Yo entre que he venido del baño a la silla ya me he sacado Me he secado lo justo para no empapar la silla, pero el televentilador y el calor, ya estoy cocido Hoy estábamos aquí a 43 macho 43 ahí, yo no sé dónde tendrán el termómetro aquí en Valencia pero el ordenador dice 32, yo no me lo creo No te lo creas Aquí está tu canal Voy a ponerlo en Discord también ¿Lo pones tú? Vale, perfecto El mío sí, si quieres, bueno, lo pongo en el tuyo, me da igual No, lo iba a poner en el tuyo, pero si lo pones tú, mejor Sí, 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 lo pongo yo Si tú pones tus alertas, las que estén acostumbrados de tu canal Sí, pongo en el tuyo Ey, historilla, aquí vemos que tú eres uno de los protagonistas hoy, uno de los siete protagonistas ¿Qué demonios ha pasado? La verdad no tengo ni para joder ni idea de por qué hay siete clasificados hoy ¿Siete? Sí, sí, mira Ahí falta un hueco ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero cómo puede pasar eso? No, sí, todo el mundo está preguntándose por qué hay top siete ¿Qué ha sucedido ahí? No tengo ni idea A ver si nos lo dicen ahí por el chat, historilla, ya que está entre los siete desgraciados Pero entre eso y que después en la clasificación que la pusieron aquí con los siete nombres Hay uno que ni siquiera tenía el Discord actualizado Que le pedían de por favor actualiza tu nueva arroba de Discord Para que tenemos la notificación Que es Guilty Pues vale Pongo el mensaje y no pongo el tweet Ah, estupendo El mensaje estamos en... Ya no sabes Me cago en los mensajes cortos Es verdad que recorta mi nombre Ya, deja el enlace Ahí está A mí me toca bastante la moral lo de poner el HTTPS Sí, yo no sé por qué no pone directa, no reconoce nada Es que claro, si no pone a ni siquiera el W no reconoce que hay un enlace No entiendo No, pero en Twitter sí que lo reconoce No es tan inteligente todavía No es tan inteligente todavía el Discord No tiene una IA que diga Ah, eso es un enlace de Watt, ¿verdad? Vale, dice historilla que se te escucha bajito Así que te voy a sobrevivir un poquito el volumen Vale Vale, ¿qué tal se le escucha ahora? Le he subido un 20% Escucha un poquito mejor ¿Y qué tal se me escucha a mí? Porque tengo el ventilador aquí He puesto un filtro de audio Y creo que está bien calibrado Pero no nos fiemos Vale, a mí se me escucha bien ¿Y Jory? ¿Qué tal ahora? Que le he subido un poquito Más o menos Pues te subo un pelín más Si será por subirte Tengo el 120 Ahora el 140 Puedo estar el 200 Hey, gracias por el follow Por tu Por 34 No por tu Y así, ¿no? Historilla Ya un poquito mejor Hey, ¿qué tal? ¿Eres el nuevo jugador de Shadowverse? ¿Sport? Vale Ahora sí se le escucha bien Eso significa que te voy a subir un poquito más por si acaso Porque a historilla no hay que enfiarse de él Ah, pues mira Espero que te Que podamos comentar bien las partidas Para que se entienda Porque hay muchas cosas que No las expresamos al 100% En los torneos del final de expansión Porque prácticamente ya las Hemos dicho demasiadas veces Pero Está bien saber de que hay gente que es nueva en el juego Que está en el chat Para poder recordarnos Hey, que esto También Cuando va a YouTube También va para todo el mundo Sí No, y está bien porque Si hace un poco de comentario más explicativo Tampoco cuesta tanto Y queda mejor Y tampoco Son detallitos realmente Al final se te da cuenta No hay que decir tampoco todo, ¿no? Por lo menos que le disentienda Sí, más que nada Por si Algunos de estos juegan con ajedrez Que vamos a obviar muchísimas cosas Porque sabemos que Las cosas pasan hasta un cierto punto Y da igual lo que pase Mientras vaya pasando Si salió una skin nueva Pues felicidades Las primeras skins Hacen muchísima ilusión Eso es verdad Y además En el decimoquinto pack Eso es bastante Sí, 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 sí Las notificaciones Se escuchan En el directo Me lo puedo decir Porque tengo notificaciones aquí en el Discord Sí, en el IP Pasa el Discord ¿Tienes comando Discord? ¿Tienes comando Discord en el Twitch? Es posible A ver No, estaría bien Si no Parece que no Pásale si quiere el enlace de Sí, voy a poner Seguramente Hasta yo lo pueda pasar Seguramente Porque ¿Verdad? Lo invito a gente Sí, sí puedo yo ¿Lo paso por el chat? Sí, porfa Es que Tengo que algún día Recuperar el enlace Que tenía Para poder configurar Estas cosas Twitch ha cambiado Tantas veces Tanto Y las páginas Que son asociadas Con ellos También han cambiado Tantas veces Tanto Que estoy un poco perdido Y lo de los comandos Es muy útil Yo tardé Tres años en poner El comando de YouTube Que tiene guabo Y todo el mundo Y es muy común Pegar un comando Que ponga el canal Eso es muy Comando YouTube Comando Twitter Comando Discord Eso Eso tiene que estar En todos los canales Porque Siempre hay alguien Que pregunta Y Si Aunque lo tenga En la descripción puesta Que muchas veces La gente tiene los enlaces Muchas veces La gente no mira eso Lo preguntan En el chat ¿Hay que apoyarte Alguna española? Que no hay muchas Y que sí Ahí estamos Ahí estamos Ahí con fuerza A ver Esto es un juego De nicho Y A veces Cuesta La gente Recordar De que The Games No sabe publicitarse Entonces Menos mal Que estamos Algunos de nosotros Que creamos contenido En otros idiomas Que no sean En inglés No hay que olvidarse Que el español Es el segundo idioma Más importante Del mundo En los dos parámetros De idiomas Importantes En extensión Somos el segundo Después del inglés Y en personas Que más lo hablan Somos el segundo Después del sino Dos segundos Muy importante Hombre Infravalorado Muchas veces El idioma español Por alguna Parte del mundo ¿No? Sí pero A ver Yo creo que un error En verdad En Europa El resto de idiomas Que no sean el inglés Están muy infravalorados Y el francés También está Súper infravalorado Cuando es También un top 5 En la mitad de África Habla francés Sí Francés No sé Y encima Son lenguas antiguas También No sé Y que Y que se entiende Que entre ellas No como el inglés Que Es el rayito De la clase Porza Aquí encontramos A Duvers De alguna forma Todo Y Yo lo sigo diciendo Es un juego Muy bueno Y que No lo demuestra Y eso Eso es malo Si tú tienes Algo bueno Enseñalo No te lo guardes Para ti Solo Ahí No sé No sé Yo Siempre lo digo Que Antes De ponerme A trabajar Donde estoy ahora Una de mis aficiones Era Ser director De un De un foro Que eso no me aportaba nada Más que estrés Pero en mis ratos libres Traducía anime Y Me gustaba El concepto Del fansubo en el que estaba Que es de fans Para fans Si eres fan de algo Lo más normal Es compartirlo Y Por eso Es mi canal de Youtube Estos directos De Twitch Porque Si te gusta algo Que mejor que compartirlo Y que haya más gente Que le empiece a gustar eso Y al fin y al cabo Este juego Yo lo descubrí Así también Navegando por Steam Porque Estaba Vea un poco cansado De Magic Había jugado Toda mi infancia Adolescencia Y joven adulteza Y Tengo una nube Llena De Bueno Tengo una montaña Aquí De cartas Que me costaron dinero Y me cuestan espacio Y dije Voy a buscar otra cosa Probé muchos juegos De cartas Online Y físicos Y Shadowverse Es el que me enganchó Y si Los he probado Todos los que tienen nombre Así Todos los juegos De cartas Que tienen renombre Tanto físico Como digital Los he ido probando Y Al final Aunque probara otros juegos distintos Por ejemplo El del LOL También lo probé He probado Menos El del Genshin Porque no quiero volver al Genshin No me No me atrae Pues Los he probado todos Y al final acabo volviendo a este juego Puede que haya momentos En los que Alex no pueda jugarlo Muy habitualmente Y toña solo logio diario Y tal Pero aún así Cgames es una empresa Que regala muchas cosas A sus jugadores Y Con que juegues un mínimo Puedes hacerte los mazos Que quieras Y ya si hablamos de torneos Que te prestan los mazos La compañía para el torneo De los torneos oficiales Obviamente No los torneos normales Pues no hay excusa Para no competir Yo ayer por ejemplo Competí Igual que toda la gente Que está Aquí ahora En el top 7 Por alguna razón Es top 7 Y no top 8 hoy Y consigue sobres Por participar en eso Consigue sobres Y rupias Por participar en eventos Que hay dentro del juego Ahora mismo Estamos en plena aniversario Porque tenemos 10 tiradas Todos los días gratis Hay un montonazo de cosas Y no piden nada En verdad No hay una diferencia Entre el jugador Que paga Y el que no A la hora de experiencia Es más Realmente Yo siempre lo he dicho Que lo mejor para pagar aquí Son las skins Claro Cosméticos Incluso Y si nos ponemos Muy 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 El pase de batalla Que también te da una skin Realmente Ahí está No solo te da una skin Te da 3 skins Una de líder Y dos de cartas Animadas Es que las skins de cartas Que no son fáciles De conseguir en este juego Muchas veces Son o por eventos O por pagadas Algunos de los mazos Estos reconstruidos Que hay gente Que se compraran los mazos Que eran bastante malos Por las cartas Tener la Disciplina Soy culpable de eso Es una de ellas ¿No? Yo también compré Por la skin No era el único No era el único Puro colectivo A ver Es que Si dedicas tanto tiempo A un juego Yo por ejemplo Juego mucho desde el móvil Pero si ahora me voy A la página de Steam Mira voy a mirar A ver cuántas horas Tengo dedicadas al juego A ver Biblioteca Y ya lo ves Tengo 4386 horas En Steam Y juego mayormente Desde el teléfono Así que En el teléfono tendrás Yo al revés Yo juego En el teléfono Sabes lo que tienes No lo sabré nunca Soy un nuevo juego Tengo tres cuentas He vuelto al juego Pero antes Solo había jugado un poco Ah que ha estado ahí Entiendo Entiendo Lo que no entiendo Es lo de las tres cuentas A ver Yo lo puedo entender Empezó a jugar A lo mejor No estaba muy enganchado Lo dejó Se lo olvidó Lo volvió a hacer Se lo dejó Se lo olvidó la cuenta Y esta es la última vez Sí pero una vez La conectas Una vez la conectas Con Steam No la conectaría No la conectaría No conectaría nada Seguramente No pero lo del tamaño Del país No te preocupes Aquí tenemos Normalmente Asai Que ahora Ha dicho que se ha despertado Hace poquito Así que Después se conectará Seguramente Él vive en Uruguay Es un país muy pequeño Muy poco poblado Pero Ganó un año En la competición O sea Llegó al mundial Ah mira Tú también eres de Uruguay Me voy a tener aquí Habla de Uruguay Pues mira Ya Sois vecinos Automáticamente Por el tamaño De vuestro país Así que Ah pues Va a haber Mejor jugador De lata De esos lugares Bueno Ahora Historilla Y A Sakura Le están Le están oliendo Las tostadas Asai Ey Pantufla Historilla Historilla Está potente Está potente Últimamente Nipper Paisano gallego Y amante de las lolis No te has equivocado Aunque Si tuviera que poner Un ranking De Qué personajes de anime Me gustan más Las lolis Son adorables Y Merecen ser protegidas Pero Si tengo que escoger Un personaje Yo voy A las tomboy Las tomboy Además están ahora Saliendo unas tomboy Muy bien hechas Y las gyarus Desde que Desde que salió Estes animes Que tenían gyarus Ya no son Tan estereotípicas Ya son Mujeres de verdad O sea Mujeres normales No No el estereotipo De chica anime Y ahora son Bastante más atractivos Ver un anime Con ese tipo de personajes Y las tomboy Siempre tuvieron personalidad Jorín Tú sabes Me quedé tanto tiempo En llamada Que el día siguiente Se me quito el icono De que soy nuevo No, no me extraña No me extraña Con su vida Y ya Mucha hora Nada pues Me alegro Tío Que está ahí Discord es una herramienta Para utilizarla Por supuesto Para eso está Muy buena herramienta Estoy muy contento Que tengamos Herramientas Como Discord Porque Comunidades pequeñitas Con eso Podemos un poquito Defendernos A ver Tú y yo Somos subientes De viejos Para recordar El Raid Khan Y el Messenger Pues sí Le han dado un bye A Meme Legends O sea Al que se clasificó Y dijo Adiós muy buenas Me piro Tía Historia contra Hichiro Madre mía Historia Uff Pobrecito Lo que le tocan pasar Uff Bueno Y Guilty Y Guilty Contra Rayitos También es También es un enfrentamiento fuerte Si el único Es el séptimo Que no sé El Fold Ferren No me suena Pero que a ese LV También es bueno Y todavía Estaba llorando Y si por qué Me toca Hichiro Bueno Rayitos Si le sale bien A ver Si tienen que enfrentar A Meme Legends Que también es un bicharraco Pero si no Se enfrentaría En la final Al ganador Entre Hichiro Y Hichiro Pobre Jichiro Hichiro Poca presión ¿No? Eh ¿Y lo que molaría Ver una final Rayitos Contra Hichiro Sería increíble Es que me acuerdo Me acuerdo Del clip Me acuerdo Del clip De Cuando ganaron Con una sirena Estamos ahí Diciéndolo Y Todos empezamos Y es ahí La sirena Es que LATAN No puede ganar Normal La sirena Es que LATAN La historia No se fue Como me hicieron Su premio LATAN No es el solverso Si no No te van a llorar Madre mía Madre mía Los lores Los lores Profundos Que estamos creando Es bonito Tío Hacer una comida Pequeñita Tío Con la cama Hacemos todo Eso tiene que ser Su parte buena Porque Si no La comunidad Más grande También una cosa Que yo agradezco De que no sea Tan Tan grande Ojalá fuera esto Inmenso Y que tuviéramos Competición Directamente Contra Ibai En espectadores Pero Una Una cosa Que me gusta Que sea así Pequeñita Es de que ahora mismo Puedo estar hablando Con chat De tú a tú No es No es una cosa Que vaya ametrallando Ahí Que parece un código En lugar de letras Son muy grandes Yo creo que hasta Unas cien personas Más o menos Tú puedes hablar con el chat Ya cuando Ya hablamos de miles De personas Ahí ya Yo creo que Incontrolable Yo he visto En algunos En que A ver Pienso De todos los que Están expectando Cuando pasan De veinte o treinta A lo mejor Intervienen en el chat Seis O ocho Entonces Eso Se puede mantener Una conversación O tal Pero a partir de cincuenta Es que no sabría Yay Hola Sai Ahora decirme Que tal está Sai En audio Porque a Yori Le subí Pero Sai Acaba de entrar Y tienen primero Que acomodarse Su voz Que eso ya Es un problema Te has terminado Ya de despertar Sai Recién despierto Vale Te tenía A Yori Empezó al cien por cien A ti He abierto tu perfil A ver que audio Te tenía Estabas al ochenta por ciento Eh He's hero He's hero Hello Good luck In the tournament Hoy hay content Hoy hay content Tenemos al Hoy está fuerte Hoy está He's hero Historilla Y tenemos también Arrayitos Y Meme Legends Vamos a aplaudir Vamos a aplaudir Porque es top siete Así que no vamos antes Yo Pero que paso Que paso Porque yo Yo me salí del torneo Antes Porque tenía No paraba Yo de recibir mensajes En el móvil Y dije No puedo concentrarme Me piro Voy a hacer las cosas Que me pide el móvil Y ya después Mañana ya haremos esto ¿Tú que estuviste hasta el final? ¿Qué pasó? Es que juegan una ronda más De la que tienen que jugar O sea Normalmente se juega Si son tanta gente Se juegan tantas rondas Porque si no te pasas Y queda menos gente Sí Entonces juegan siete O sea Juegan siete Que siempre se juega siete Pero si tienen menos gente Tienen que jugar seis Hostia O sea Hubieron muchísimos drop Hubieron muchos drop Entonces Como juegas una de más Quedan siete Vale Que cumplen el mínimo Perder una Yo ya vi En la primera ronda Que habían inscritos Antes del check-in Habían inscritos 150 Y decía Esto es un número bajito Pero tanto Tanto Como para que quedaran siete Solo Es un golpe duro El tema es que para mí En la regla debería estar Si son siete Que pase el mejor 5-2 Y ya está Literalmente Perdes un partido Sí Y que te guardan Los 300 dólares O al bolsillo Jisiro Estoy en el territorio enemigo A ver Eres francés You are French We are Spanish The Pirinei Mountains Are there Are there Because One Something Que si no Por los Pirineos Nos hubieran pegado Muchas más veces De las que hemos hecho Lo peor es que no No puedo hablar De la Dije Porque historia Ya le dije Felicidad y todo Yo no puedo hablar Con él Nada Porque Lo ponete Hishiro Shusase Claro Felicidad Era como No puedo hablar De el juego Bueno Empezamos ya Con las mazos Que tenemos aquí A Guilty A ver que mazo Nos trae Porque Meme Legends Sería el primero Que nos enseñarían Si no fuera Porque Lando de Dubai Que es el que Pasó con Máximo Victorias En este torneo En el día 1 Pero aquí vemos Debe ser ilegal Que Meme Legends Juegue desnudo Para mí Debería manearlo Estás jugando desnudo ¿Cuánto 7-0 va? Como 2 No lo sé No lo sé Pero está Dando un golpe Sobre la mesa En los días 1 Bastante salvajes Pero bueno Vamos a hablar del mazo El mazo Que nos trae Guilty Que es un mazo Que no es de una copia Cada uno Eso A ver la discrepancia Que vemos a lo largo Del día de hoy No he visto los mazos Que traen Entonces no puedo saberlo Así de primeras Pero he visto que hay 4 clases Principales Bastante bien desarrolladas Y bueno Aquí vemos el mazo Este que trae 3 copias de todo Menos la Anne Que al fin y al cabo Solo quieres una copia De ella Y a veces incluso Ni la llegas a usar A mí no me dio Muy buenos resultados Este mazo El día de ayer También es que Estaba a mil cosas Pero yo creo que Simplemente No tenía yo La sinergia con este mazo Adecuada para ir a torneo Porque el mazo Es bueno El mazo es muy bueno Puede levantarse Bastante bien Dependiendo de la situación Tienes un OTK Relativamente sencillo Vale que tus rivales Tienen unas curaciones Descomunales Pero Tú puedes seguir Haciendo ese OTK Y a lo mejor Tendrías que quitar de en medio A Dracónico Por el tema de los Noir Que son inmunes A tu limpieza de mesa Para poder ir a la cara Y poco más Es un mazo que funciona Muy bien De por sí mismo ¿Vosotros cambiaréis algo De lo que tiene El mazo este ahora mismo? Quiero saber una cosa Historias ¿Ya hicieron el baneo? Porque si Si ya banearon Puedo hablar del juego Es que si no Le voy a dar Le voy a dar pista No, claro No, le voy a banear Un momento Entonces yo me callo No puedo decir de nada No puedo ayudar Se lo puede ayudar No siento Lo siento No, está ahí Pues se está tardando Visterilla No puedo Estaría feo Que le haga eso A tu humano Y bueno Aquí tenemos otro mazo Que es el de Guilty Que bueno Lleva un Infiflame No está mal Yo aquí hice un poquito Más Macedonia Me salió relativamente bien La Macedonia Aquí hice yo No es lo más recomendable Esta es la Esta es A ver Que cosa rara pusiste Pues puse Un Bahamut Y puse Un Un Urano Ah, como lo que vimos La otra vez El Bahamut y el Urano Lo puse El Urano No lo llegué a poder utilizar Pero el Bahamut Si Para profundizar Y todo lo más Pero aún así Ayer no era mi día Y me dio mal Que me fui rápido Del torneo Porque tenía en la cabeza Demasiadas cosas Y no era el torneo En sí mismo Pero bueno Este es el mazo Que ya hemos visto Más de una vez Que lleva una copia De la dorada A 0-2 Ese bicho Funciona muy bien En varias situaciones Una Lo juegas en turno 5 Para recuperar la mano En caso de que vayas muy mal Otra Lo juegas con un bicho normal Otra Es comida Es comida Para ser descartado O La que más me gusta a mí Es con el Leafy Flame Porque es más daño Él cuesta 0 Al fin y al cabo Puedes jugar el Leafy Flame Lo juegas a él Y el Leafy Flame dice Y gana daño Simplemente porque Lo están matando gratis Entonces Es una cosa que siempre Hay que tener en cuenta Ese tipo de cartas Llevar hechizos Este en anular A un bicho Curioso A ver Eso Yo por ejemplo Tuve una partida En la que casi Le gano uno Por inutilizarle bichos Y Se está notando bastante El tema de Bloquearle un bicho Que tenga en la mesa Porque Como hay mucha Agresividad de un solo turno Mucho combo Si tiene bichos Inutilizados en la mesa O cosas por el estilo Por ejemplo A un negromante Puede matar a sus bichos Ya tiene que destinar Recursos para matar a sus bichos Y está muy Muy rápido Todo el meta A la hora de que Gastas todos los pps En hacer el OTK No es que No te puedes permitir No, mato a este bicho Partir en el hueco Y después Algo de cosas No Tienes que hacer Las cosas por turno O si no Te revientan a ti Está muy Muy volátil El meta Actualmente Además muchos combos Que necesitan Si no todo el espacio De la mesa Cuatro Correcto Correcto Runico por ejemplo Es uno de ellos Amuletos Amuletos Utilizan Todos prácticamente Incluso más Manarias Ya dijiste Sí Normalmente usa los cinco A veces cuatro Pero ya eso molesta Ajedrez Ajedrez utiliza todos Discard utiliza cuatro o cinco Mínimo cuatro para el OTK Entonces, claro Si vos le jodes un espacio Puede ser que te salves Sin más Sí Básicamente Además Descartes Le molesta muchísimo Eso Porque Si no puede Si no Si A ver Va descartando cosas Pero que claro Después Para seguir descartando A veces tienes que jugar bichos Y Si juegas Argente Para seguir descartando Y robar más cartas Tienes que tener un hueco Para jugar a la gente Si quieres que Descartando Jugando un bicho Que descarta Meta Noir Tienes que tener el hueco Para el bicho Que estás utilizando para descartar Y para Noir O sea Hay muchas cositas Ahí pendientes Y bueno Aquí tenemos otro mazo Que este sí que Es Ya está Hiper definido Lo que hay que hacer con él Al final se estableció El tema de los dos Jugimogin En lugar de De la bronce Hubo bastante gente Que llevaba la bronce De curaciones Y robo Al hacer El funeral Cuando la juegas Pero a mí Jugimogin Me gustó mucho Este mazo Pensé que no lo iba a poder jugar Lo jugué una ronda Y mi rival Le salió bastante bien Pero este es un mazo Que me parece Más estable Que siempre 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 Va a poder hacer cosas La de los baños Es Es una estupidez de carta Descomunal Y si llegas al turno 7 Y tienes una cerigüe en la mano Y muerto el esqueleto Puedes humillar A prácticamente cualquier enemigo Es increíble Este mazo Increíble Pero bueno Eso se acabará En la siguiente expansión Si se siguen planteando Jugar el esqueleto gigante este Dirá la gente Pues Odín Y ya está Se le va el esqueleto Y se le va el de asalto Que es una tontería Pero Y funeral También se le va Ya pero Seguramente Se juega otra cosa En la siguiente expansión Seguramente A ver Entre todas las cartas Que han mostrado Se nota un intento De ir a A sombras A utilización de sombras Y negromancia A negromancia Pura y dura A ver También Estamos hablando De la que la siguiente expansión Es una expansión Alrededor de Rayo Bahamut Y ya hemos visto Que Rayo Bahamut Que es Pues mecánicas antiguas Mecánicas originales De juego Mecánicas antiguas Todo Literal Literal Ves forestal Ves combo Ahí O cartas De Ves Ves Mucho vínculo ¿Verdad? Hay mucha Evo Hay mucha Evo en todo Volvemos a El tema El tema De los decks de Evo Ya lo sabemos De toda la vida Los decks de Evo No funcionan Ya Nunca Ha existido Meta de Evo De hecho Estuvimos Hablando En el En el discord Dijimos ¿Cuántos decks de Evo Realmente fueron buenos? Buenos Buenos El claro Evo Shadow Sí Y tampoco Era de Evo ¿No? Era algo de Evo Sí, bueno A ver No, sí El principio era Evo Shadow Porque era Son unos cosos Y Grimmyr Sobre todo Grimmyr Sí, era el verdadero Grimmyr A ver, sí Y además Vuelve a Grimmyr Así que hay que tener cuidado Después El siguiente bueno Ya te va muy Mucho mal El de Evo Sí Que era Evo, entre comillas Porque era Ganar con tigre Era ganar con tigre Sí, sí Era ganar con tigre Ese sí es verdad Que era entre comillas Literalmente Y Está No hay otro Un montón de blood No sé cuánto Un montón de blood Que cada uno Peor que el anterior A ver El único que tal Era el de combo De De mono Ese no era Evo Y luego Mazak Mazak Ganabas con evolución Pero no eran Evo Por ejemplo Guardia Usaba mecánica Evo Para la paladina Normalmente Un deck Que tenga Evo En el nombre Va a ser mal Así que tiene que ser Otra cosa Tiene que ser otra cosa Que use A lo mejor Algo de Evo Es que depende De muchos factores Al fin y al cabo No solamente Es como Estás pensando En una mecánica Que primero Tiene que afectar A la mesa Y después A la cara No como Todo lo que hemos estado viendo Que se ha desperfeccionado Últimamente Que es de Te reviento la cara Con todo lo que voy a hacer Entonces Y fíjate Aquí Han quitado Un Juguimugi Y han puesto Un hechizo más De estos De Menos 5 A la defensa Para robar cartas A mi Se me hace un poco pesado Eso De tener Un hechizo más Lo malo De este Maza Es que No tiene Tanto Tanto Bicherío Entonces 12 hechizos Duele La verdad Hay momentos Voy a tirar Funeral Funeral a qué A un hechizo Funeral a qué Al bicho Que querés En mano Exacto Exacto Es el fin y al cabo El pago Que tienes que hacer Tanto con esto Como con Descartes Es un problema Cuando tienes que meter Muchos hechizos En este tipo De mazos Siempre Pero bueno Funeral tiene Una cosa Que la diferencia De Descartes En Descartes Puedes descartar Cualquier cosa Pero tiene mucho robo De consecuencia Y aquí Solo puedes Descartar bichos Pero ganas sombras Que en verdad No utilizas Decentuando Como hechizo Bueno y aquí Tenemos el mazo Este vampírico De locura Que Copiando El deck De la página Showverso.com El que hace Un capo No vaya a ser Que seas tú Este mazo Siempre Este lo armé yo Claramente Carta o boca A ver Esto Este también Me lo copié Estás copiando A ver A ver En este mazo En verdad Lo único es Que los Bates Tener más de dos Bates Es una tontería Porque Vas a robar El amuleto En algún punto Y el Bates Está para robar Dos Meterte dos De locura E invocar el amuleto Mientras limpias un bicho Ya está A lo mejor Puedes intentar Hacer un combo Entre él Y también Bania Pero te quedas Sin huecos En la mesa Para hacerlo todo Así que no No sé yo Si es tan Tan rentable Pensar en ello Y en verdad Lo que quieres Es conseguir el combo Para poder reventar Con el Con el Garodez Y si no También puedes reventar Por el camino Porque tienes muchísimo daño También De otras formas Y la transformación Esta Es una carta Que Fue bastante bestia La verdad Cuando la añadieron Porque Aumenta mucho El daño Que puedes hacer Con Bania El posibilidad de OTK Además Eso es muy importante No puedes hacerte Más OTK Siempre Siempre Madre mía Está ahí Pourez Diciendo Gracias Sebas El de Overlord ¿El de Overlord? No, no 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 Claramente Sí Claramente Ese Ese mismo Ese mismo Sí Exacto Hey Marrock Bienvenido Buenos días Y ya Ya lo haces A gente A un lore Muy profundo Fijaros Que ni siquiera Ni lo conoce El gran Sebas 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 Bueno Una clase Que está muy fuerte Pero que no Todo el mundo lleva Este hay que tener Bastante confianza Para poder jugarla Y Responde Bastante bien Con mucho daño Si puedes llegar A aplicarlo A ver Hay que aguantar Hay que aguantar La embestida Sobre todo Contra Vampírico A mi me cuesta Mucho confiar En este tipo de mazos Porque vampírico Va muy rápido Muy muy rápido Y en resto Tampoco es que se quede lento El dracónico puede acelerar Que flipas Etcétera Etcétera Pero es un mazo Que sabemos que funciona Y vosotros Que opináis Sobre este En general Que Os parece tan confiable Como para ir a tornear Este mazo A mi me parece Que es muy bueno Pero también Depende mucho De la confianza Que tengas en él Ha quedado En el top De todos los torneos Importantes Normalmente Top 4 Eran 3 de estos Así que Bueno es Claramente Tiene mucha curación Tiene también Bastante daño Lo importante Lo importante Es una cosa Vos al 7 Te lo vas a matar Es muy difícil No matarlo Normalmente Normalmente Hay algún combo O podés Setearte algún combo O sea Si haces todo mal Obviamente no Pero Si tenés para hacer el combo Y tiras toda la mierda Si juegas bien la partida Y haces bien Lo que tengas que hacer Suponiendo que Haces las cosas bien Al 7 lo puedes matar Entonces ¿Qué te puede matar a vos? Si vas primero vos Vas a hacerlo al 7 El otro va a tener El turno 6 ¿Qué te puede matar Al turno 6? Realmente Un poco más ¿No? Y este mazo Se cura un poquito Dracónico Puede Un montón Dracónico puede matarte Al 6 Si le sale todo muy bien Pero te gana Con cualquier deck Te gana Contra cualquiera Da igual lo que uses Si usas Haven O sea Cualquier otra cosa Si Dracónico No sé Es que Claro ¿Quién De hecho Rayito no lo lleva Pero hay una forma De salvarse De la biblioteca de dragón Es el El sacerdote Que tiene Ah si Es que te cura Cuando mueres Cuando mueres Se cura Que es la única forma De salvarse De la biblioteca de dragón Tener un last work Que se cura Y tener full vida ¿No? Si Para tener más vida Realmente Con eso Se puede salvar No pero Este es un Este mazo Está muy bien Este mazo Un buen mazo Con una capacidad Muy defensiva Al principio Y luego Lo que dices Ahí Que te puede matar Al 7 fácilmente También tiene unas cosas Que me gusta mucho Este mazo El hecho de que Como tú vas A un turno concreto Y tienes que aguantar Tampoco te duele Jugar amuletos Como el Taurus Porque el Taurus Cuesta 3 Tarda X Pero tampoco Tarda tanto En esta configuración De mazo Y se va a romper En el momento adecuado Que quieres tú Y el bicho Que sale de ahí Es un bicharraco Así que Me mola El tema de que El Taurus Se le ha podido sacar Partido en este mazo Porque no es algo Que confiara Cuando salió Ese amuleto Y se ha visto La potencia que tiene Sí Lo que dice Va Tupla ¿El qué? Es un descomplicado De jugar igualmente Así que Sí Hay que jugarlo mucho Para sacarle de juego Porque con Skullfane en mano Jugamos cualquiera Pero La gracia Exactamente Eso es lo difícil Es que es complicado Sí A ver Es como Si Hay que contar Bueno Vamos a ver De que Del de Clerical No lo vamos a ver Eso está claro Y Rayitos ha quitado El de Rónico A Guilty O sea Le ha dejado Negromante y Dracónico Abiertos A ver Manaria Es algo Que hay que tener Muy en cuenta Porque tiene muchísimo daño Pero teniendo Vampírico Vosotros Veis de que Hubiera sido Más importante Quitar Manaria Antes que Dracónico O O el otro O el Negromante Negromante no A ver Es que me parece Demasiado Confiado En ese sentido Y Rayitos ¿Por qué no te pones Una webcam Cabrón Estás perdiendo 100 dólares Porque le gusta La foto esa Y quiere ponerla Por rápido A ver La mano que tienen Uy Guilty A ver Teniendo ahí A Cerberus No pasa nada Porque es un generador De bastantes bichos Así que siempre va a tener Comida Para hacer funerales Y Rayitos Se queda todo Vale No le ha salido bien El cambio Bueno Por lo menos Yo que sé Puedo hacer Bunny Aunque sea No No siempre es algo mejor Bueno Esto es algo mejor A ver Lo mejor que le podría tocar Ahora mismo Bueno Quintiora puede hacer Dos cosas Esperarse un turno Y hacer El doble funeral Este O diré directamente Ya con lo que tiene Vale ¿Han bajado mucho La pantalla? La han bajado Y tampoco estoy Recortando bien La imagen No sé por qué Alguna razón extraña Sí Sí Porque Tengo como La mitad De la De la cara Yo lo estoy cortando Por donde está la cara Y se ve Debajo del puño No sé Algo Lo tenés mal recortado Sí Algo habré tocado Sin darme cuenta Voy a mirar Sí Porque está mirando Todo el En direct El stream está bien Cortado El oficial Está un poco Está un poco Con zoom Sí 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 Esa que las fotos Un IP Sí A ver si Poniéndole Un pelín más de ancho Sale mejor Acá Rayitas Tiene un problema Que es que Puedes jugar la Bumpy ¿Cuál van a tenerlo? Está bueno Porque amenazas en la TK Al 6 Ya Tampoco es que puede hacer Mucha mejor cosa Ahora mismo En el turno 4 Ya tiene el Baze Lo único que falta Es saber Que demonios va a hacer En el turno 5 Hola Venga Robo infinito Tiene ahora mismo Guilty En turno 5 Lo que he tocado Lo he emperado Porque ahora Está cortando Por los nombres Ahora se corta más todavía Sí Es por el zoom Ahora está controlando el zoom El poder del zoom Esto es una castaña Porque la imagen Que tienen ahí Se ve el cuadro entero De la sombra Y todo eso Es que ahora estoy recortando Los nombres Por alguna razón Que desconozco Yo creo que es por el zoom Que nunca tienen ¿No? No Yo no estoy tocando Está tocando Dos nombres No te lo daría A mi Pero así Muchas gracias Buah No lo sabe Esto bien Claro Para el monopolio Mira Ahora Ahora subí un poquito Creo Sí Lo estoy moviendo Un poquito a poco Sí Estoy pensando ¿Por qué no capturas Ventana en vez de eso? Porque me captura También la barra De marcadores Y todo lo demás Está capturada la ventana Lo que pasa es que Después tengo que recortar Para quitar los marcadores Las pestañas Etcétera Puedes darle Puedes darle a F11 Y esto es como leer el chat Y luego en otra parte ¿No tiene más culpa ya? Aún no la he podido instalar No necesita ni eso Puedes poner el chat emergente Ponerlo encima Si en total no se va a ver Estás pidiéndole demasiadas cosas A este hombre mayor Algún momento deberías cambiar A captura ventana Sí Nada Lo que tengo que hacer Es conseguirme el otro monitor Y ponerlo Y a partir de ahí Empezar a funcionar Es que no me da La vida con todo el trabajo Que he tenido últimamente Hola ¿Esta partida ¿Qué pasa ahora? Ahora mismo estamos En el momento de calma Porque Ni Gromante Puede hacer grandes cosas Porque va primero Tiene que ir Farmeando cosas Tiene que tirar cartas Inútiles que tiene en la mano Y conseguir los funerales De las cartas importantes Que son Tener a la de los baños muertas Ceridwen Si la tuviera ya activada Mejor que mejor Pero es que no tiene ninguna de esas Y eso va a hacer que le cueste mucho Sacar el partido a la legendaria Y eso Aquí se paga muy caro Contra vampírico Entonces no sé Ahora el base Va a caer excelente Para rayitos Le va a llenar la mano Va a aumentar Muchísimo la locura Va a meter el amuleto en juego Y va a limpiar esta mesa Todo en el mismo proceso Es una magnita locura Lo que va a hacer ahora mismo Se queda muy bien Tener howling está bien también Eventualmente te va a curar Y va a limpiar mesa Uy Ese amuleto No tiene más Sí Vale Tiene dos howling Es casi inmortal ahora mismo Y tiene un mayordomo Pues ya está Vale ¿Llega la locura ahora mismo? Creo que no Bueno si no llega se queda No, no llega No llega No pasa nada 14 de vida Llegó a locura después del tick ese Mientras llega ahora está bien Pues ya tiene el juego Sí Vale Guilty tiene un problema muy gordo ahora mismo Porque La cándula No es que esté muy Muy bien para No puede utilizarlos No tiene dos funerales para invocar ninguna Está en la B ahora mismo En verdad Acaba de empezar a Zaru Primera partida Lo único que puede hacer es esto Y ahora pues jugar ahí a Coco Tal vez para matar a Baze Un poco Una mierda Pero ya está No tiene mejores cosas que hacer Un poco Una mierda Y Rayitos le va a responder con Con Howling Haga lo que haga Eso o el mayordomo Como sobreviva un murcielago Encima le puede matar a un murcielago Y es que lo revienta Sí No es una chorrada Es una barbaridad Es una barbaridad Y fíjate La cantidad de funerales que ha hecho Que es horrible Que no puede ni siquiera jugar al legendario 2-2 Para matar a algo Es verdad Podría matar al evolucionado Ya pero no tiene funerales suficientes Pero matarlo lo mata igual No Tiene coste reducido Ojalá Triple Howling Venga Para mí que esta partida es de rayitos Ya me loco Hombre Esto es una barbaridad Es demasiada presión No puede hacer nada No tiene cartas Para acompañar a la legendaria Que va a hacer Es más Con los funerales que va a hacer Ni siquiera activará a la dorada Ahora tiene el otro Que lo puede activar Porque su vampi Le gana el tempo siendo segundo La ha ganado La ha ganado La ha robado Sí Le robó Y si el otro tira ahora a millón Se muere ya Por matemáticas Eh... Sí Juanmi Noel Igualmente va a meter 7 Va a limpiar todo Va a tener la mesa O sea Tienes que contestarle Pero no tiene No tiene Ya no tiene Los 11 de daño Sí, ¿no? O no 4 más 2 más 1 Si roba Si roba el 3-1 Sí, porque como Ah, sí Se puede activar el garotete Tiene el garotete, ¿no? No había visto el baterista No había visto el baterista Voy a hacer El baterista sí De hecho tiene más Y tiene todos los malditos huecos De hecho tiene más Y tiene todos los huecos Sí Lo ve Sí, ha ido directo Va de una Lo ve clarísimo La venganza de un capo Y ya está Esto es lo que le pasa a Shadow Muchas veces Porque está bien que Shadow Sea En teoría el mejor Pero después va y le pasa Estas cosas Siempre Sí Además A mí me pasó mucho En el torneo ¿Sabes qué le pasa? Tiene que pasar por Demasiados aros Para funcionar Sí Entiendo aros Como Sí Robarte El miroel Robarte La de los baños Y va segundo Robarte La Metatron La Metatron Y Y después tener que jugar La partida Entre el proceso Y no llenarte la mano De la cándulas Miguel Y hechizos Sí El mazo Mientras más Mientras más Handicap tiene el mazo De esas cosas Al final En algunas partidas Se resiente Y es normal Sí Bueno Ahora vamos a ver un mirror A ver quién va segundo Bueno Va segundo Quinty A ver si tiene Metatron Y los Si tenés Metatron Es mejor ir segundo Obviamente Obviamente Pero en general Tiene Mirael Y tiene Tiene Seriwen Toda la mano de rayitos Es buena Yo no me quitaría nada De lo que hay ahí No, no, no Seriwen se la queda Pero el mirael Y la Shrink Creo que también Se la quita Se puede quedar la Shrink Si está muy Sí Es un buen descarte Está muy Pussy Se la puede dar La mano Se la ha mejorado Bastante a Guilty Ahora Tiene turno 2 Tiene turno 3 Tiene respuestas Para el 4 Puede hacer un turno 3 Variado O sea Tiene muchas cosas Por delante Y mira Zaru Lo de los mazos Los míos Los tienes en mi Twitter No los copies Porque me salió bien Y los de Sai Básicamente Están en la Perdón En la tier list Que escribe él En la página web De Shadowverso Pues mira Se ha quitado Lo de los baños Al final Hola Venga El esqueleto Pues yo no jugaría Yo no Exacto Robas infinito Y tienes todas las cartas Que quieres ¡Hala! Menudo robo Ha conseguido Guilty También ¡Uf! Otro más Que pasa turno Doble Zerigwen Ok Pues Zerigwen A ver que te toca Con Zerigwen Y lo tiras Con el hechizo Zerigwen Al GTA ¡Oh! No juega El turno 2 Ok ¡Hala! Metatron Metatron Pero igualmente De nuevo Tiene que pasar Por más aros todavía Tiene que robarse La Shrink Y el Y el Miral Si no te robas Cualquiera de esos Exactamente Por lo menos El Miral Porque bueno Por lo menos Lo tiene activo No sacará la tipa Pero bueno A ver Puede hacer Guilty Ahora mismo Lo que estás pensando Que tira Huggy Muggy Pero yo No lo haría ¿Qué diferente Va a ser Cuando ronde La cárcel Ay no Puedo hacer una cosa Que es Con Con Cerigüen Tirar A una de esas Y recuperar Con la mano Las dos cartas Es que Cerberus Ahora mismo Te da más presión En mesa Porque tienes Un 2-2 En la mesa Ya Pero no creo Que te salga Tan rentable Ahora mismo Con la mano Que tiene Entonces Sería Jugar lo que tienes Robar cartas Con Cerigüen Y a ver Que pasa Ha tirado Ha tirado De ahí Tiene mano Da igual No lo digo No lo digo Por eso No lo digo Por eso Lo digo Por el hecho De que La ha metido Al cementerio Y este Cose 7 Recordar De que Si no tiene El esqueleto Muerto Hay una posibilidad De que le meta Un Cerigüen Cuando juega Un Cerigüen Entera En lugar De un Lacandula Si quiere Reventar Con Lacandula Nunca vas a jugar Lacandula Recima Nunca vas a jugar Lacandula por 7 Menos revivido Por Cerigüen Menos todavía No pero es una opción Que puede llegar a pasar Son cosas que nunca pasan No deberían pasar Por la salud mental Si no hay de 10 Si no hay de 10 Terranimal más cercano Que es 7 Y entraría en conflicto Lacandula Y ella Pero no va a ocurrir Eso es ya No va a ocurrir Son cosas que no van Nunca a ocurrir Está en el desierto Y dice Ah Hostia Me voy a tener cuidado Que O si llueve ahora A ver Es complicado Gestionar la mano Hostia Tiene Shrink Está bueno Yo creo que no Tiene a la 1-2 Con eso puede hacer lo que quiera Esto es Cerigüen Con Con la La Lix A ver Puede hacer otra cosa Que es jugar a la de los baños Y después Cerigüen Puede hacer otra cosa Que es no hacer nada Creo que es lo que quiero hacer No También También Sí El No quiere darle robo Claro Sí Por sí Se roba el coso Pero no Tiene que jugar acá El de la mano De la mano De la mano de Guilty Conoce solo dos cartas Así que Hola Dos Pues te tiras una de esas De menterio Muy bien Lix Tira Le das información Y tienes otra mil a él Pero te da igual Si sacas también el último La cándula Eso viene bien Siempre sacando Sí Porque es una carta Menos que vas a robarte Sí Está bien Vale Ahora El tema es Si hace un funeral más Se le activaría La primera Cerigüen Sin que esté la de los baños En el pool de muertos Entonces ¿Jugarías ahí A la de los baños Para limpiar esta mesa? Siempre me puedo jugar A la de los baños Y tirarle a los fantasmas Y matársela Una opción Es más Creo que es lo que va a hacer Y se carga a Metatron En el proceso Y se cura La matas luego Sí Tradeas La matas Y limpias a Metatron Con ello Y te has curado Está bien Y lo bueno es que aparece Aparece en el mismo turno En el que juegas A la legendaria Lo tiene ahí todo Bien pensado El tío Sí Esta Este parece que no Pero sabe El tío Que crack Bueno ¿Y de quién aprendió? No sé ¿Gishiro? Nunca se acuerda Nunca se acuerda De Gishiro Tal vez Es mal que encontré la taza Porque si no Tienes que estar ahora vivo Ahí con la lata Bebiendo Ya la tiene activada A esta No lo he podido leer Si la evolución es porque sí Pero ¿Qué vas a hacer? Está bueno esto porque Está bueno esto porque Normalmente acá crees que El oponente no Sí, está activa Para Miruel Pero claro La tienes activa La tenés ya muerta Porque te va a hacer Miruel El oponente Probablemente Claro, claro O pues Le respondes con dos de esas Bueno, tres Viste Acá está el aro No tiene Miruel ¿De qué le sirve? De nada De nada De la mano llena para nada De nada De nada Y ahora pierde de daño Por todos los lados Viste Tuvo que pasar por tres aros Pasó por dos No le sirve Me recuerda mucho al cristal Este tipo de Machos cuando funcionan así Lo de la hora Muy buena reflexión Regalaro Ostrone Hasta aquí ha llegado Pues aquí tiras a Metatron Si acá tenía Miruel Probablemente ganaba Quizás no Porque tiene doble Seridwen Y tiene Shrink Y tiene todo Sí, sí, sí Pero probablemente Era Bueno, a ver Mucho mejor obviamente Si juegas Ese chico No la puedes dejar viva Porque son cinco años más Ya Exactamente Hay una barbaridad Porque si la matas Y va a volver Por lo menos no pega cara Yo qué sé Que creo que A ver Creo que En las matemáticas Quizás es mejor Dejarla viva Uy, se va a quemar cartas Se va a quemar cartas Si te hace Miruel Mira, ahí está Miruel Buenas noches Juegas a Metatron Juegas a Metatron Para que no se te quemen Ahí está En ese sentido es verdad Pero claro También está pensando Me va a pegar ocho ¿No? A la cara Nada Se va a morir igual Por el público Sí, claro Sí, claro Si para funeral Se va a morir Es inevitable ¿Qué más de eso? No es que eso Ahí va Le hace un daño Esto es una barbaridad De turno Esto es una barbaridad Y porque el amuleto ese De la Cerigüen No está ahora mismo Con dos contadores Si no Igual Igual entra para el tono que viene Así que El rayito está bien entrenado Va a pasar por todos los aros Y ya está Sí Tiene que pasar por un aros menos Porque no ha necesitado la Metatron Exactamente Y Oh, yo encima le trajo a la Loli Tiene robo asegurado Encima de eso Tiene un sol que le sale esto Madre mía Qué barbaridad Se va con evolución Y roba Que ahora se le va a morir Toda la mesa Pero Igual No está todo ganado A ver El otro va a tener 12 de vida 9 Tienes que hacerle 9 El tono que viene 9 8 Tiene Tiene algún Miguel en el mazo Ahora mismo Rayitos Tiro uno Y creo que no se le invocó el otro Así que debe tener uno Porque entonces tiene una forma De poder robar cartas Porque ahora mismo Lo que tiene en la mano No sirve para nada Sí, tiene un fantasma Si tiene Miguel Es muy bueno Porque el fantasma El trotarón es mal robo Miguel es lo importante Ahora mismo Que entre A ver Si robo un Burial Probablemente mata Siempre Sí, porque con un Burial Encima tiene el Burial De uno El tema es que si no lo mata Es complicado Probablemente se muere igual Sí Tiene que matarle este turno 12 de vida es bastante Vale Tiene Miguel Te ayuda Oh Mira, mira Mira lo que tiene Oh, con eso lo mata Ya está Sí, ya está Son 6 de daño con ellas Más la activación doble Ya está Que no te tiene Al encima limpias todo Roas con esto Y con el hechizo Fábricas fantasmas Te falta algo de daño Que seguramente tiene falta No, es que lo tiene que hacer Le hace falta Le hace falta Tiene que hacerlo Sí, tiene que tener Fantasma A ver Como le tocó a la mano Como le tocó a la mano No lo tenía que hacer No, porque no tiene No tenía No tiene minion Es verdad No tenía Ahora podría tirar No No hagas BM Rayitos, cabrón A ver Dejalo, jalo Vamos Que disfrutes Cabrón Va saliendo de la tele Así queda reflejado su alma Viste Viste que le he enseñado Vale Entonces Claramente No es discípulo de Heichiro Es discípulo de Sai Cállate Cállate Vos no juega la Dizal El oponente estaba 5 de vida Le metió full combo de Manaria Con doble bufo Dejate joder A mí no me diga que no hace BM Full combo doble bufo metió Siempre habla Siempre habla El que me lo debe Full combo doble bufo metió Solete Y el otro 5 de vida No es BM Es jugar eficiente el cabrón El auténtico Nipper retratado Dura declaración Pero yo hice eso De doble manaria No Heichiro Nadie salió Ah Ya hacía yo Heichiro que lo hiciera una vez Pues vale Pero yo Yo creo que no Vale Falta tirar 3 emotes Bueno Para la estadística Es la primera vez Que Rashido pasa el topo 8 ¿Esto? Me parece muy bien Estamos empatados Los dos pasamos Una de 500 intentos Wow La ha salido muy bien Además la partida Bueno El siguiente paso Es que el año que viene Vaya primero al mundial Ahora juega Juega contra Meme Legends Complicado Que vaya al mundo El año que viene Es algo que se pueda Quargar sobre ese bol Yo no hago Meme Porque no me pega Ni para ir pegando A la gente Haciendo Meme Con una regla En la mano Para que no le hagas click Como la skin Esta de Fiora De profesora Ahí está Como la antigua profesora Ahí Así enseñando Ahí Bueno A lo mejor Tú lo viviste Eso de la regla Yo lo de la regla Y el púlpito Ya no estaba De vigor Lo que sí llegué a vivir Era el tema De los francotiradores Profesores Que lanzaban tizas Con una precisión Que tú veías La ventana Tú veías la ventana Los que son protagonistas De anime Que están sentados Al lado de la ventana Siempre eran Los más distraídos Y más todo A ver Tienes una ventana Es mejor Que la pared de ladrillo Que tenía yo a mi lado Pero Pero Yo me acuerdo De ver en la ventana De esos chavales En las tizas Pero que era Un círculo perfecto Del golpe tan fuerte Que llegaba la tiza Explotaban todas las direcciones Y a veces incluso Se quedaba pegado En el centro de la tiza Ahí Era de Si le das Lo matas No pantuflas No le estoy llamando viejo Tengo envidia De que Él Tiene más años Que yo Tú piensas Más años Implica De que ha vivido más Yo lo he dicho Muchas veces Yo tengo que superar A mi abuelo Mi abuelo La palmó con 95 años Tengo un listón muy alto Ah vale Níper caro Níper queridismo Níper Yo creo que podemos llegar Aceptable Y que nos llame Venerable Venerable anciano Venerable anciano Venerable anciano Me gusta Eso es como Cuando vas al supermercado Y la primera vez Que me dijo alguien Señor Fue una Una chica Más o menos de mi edad Diciéndole a su hija Deja pasar al señor Y me quedé mirándola ahí Con una cara de Entre tristeza Desprecio Odio Y Y Y orgullo Que es de No sé qué hacer Paso Gracias Pero bueno Vamos ahora a ver Con Lo que nos ha traído Heisiro Que Va con Manaria Yo creo que Heisiro y Manaria Lo íbamos a ver Si o sí Porque Yo creo que es un Arquetipo Un tipo de gameplay Que le gusta El jugar A ver Se le da bien Todo Pero yo creo que Le gusta Este tipo de gameplay Y Claramente El mazo Pues No hay nada Que innovar En este Manaria No puedes Meter más cosas A mi me gusta Más la versión Es tan normal Que la que hemos O sea Que solía Una propia Es que ahí Te transforman Algo O te lo exilian Y estás jodido Y más aún ahora Que está Clerical Entre las opciones Porque Lleva dos cartas De exiliar Un bicho Le gusta Porque son Muy No Tanto Son Escobas Gracias Mantuflas Por eso juegas Hissive Manaria No ha descubierto Hombre cuidado Que yo tengo uno En mi Discord Que Todo aquello Que aparezca con Grea Lo juega Grea es su waifu Y tengo otro En el canal De Youtube Que Su nombre era De I like Small Woban Creo que se llama así Es su nickname Y Donde aparezca Medusa Ahí va el de cabeza Pero Aunque no haya agua En la piscina Se tira Medusa Allá voy Hay fans Incondicionales De 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 A ver Son personajes Adorables Se hacía a cabo Que a ver ahora Si de Medusa Vemos algo Porque Tenemos Todo esto De Raúl Bahamut Medusa es un personaje Bastante conocido Y que Normalmente Nunca ha recibido Cosas demasiado buenas Siempre ha sido mala En cartas Y en el Gran Blue Fantasy También tiene Muchísimas versiones Y Solo hay una Media utilizable Medusa Medusa En Shodos Se utilizó Una semana Si De todas las versiones Una semana La última versión Quizá La que se usaba Con Venganza O estaba la sex La serpiente Que pegaba Tres veces Te acuerdas Si Medusiana La única La única Que se usó Una semana Porque después Se quitó Bueno y aquí Vemos que su mazo Es más conservador En este caso De Geceiro Lleva ahí a Infiflame Y todo lo demás Todas las copias Que puedes llevar Dos sirenas Y uno del 02 Pero Yo creo que El Infiflame Y el 02 Yo no llevo el 02 Para llevar ahí A Urano Y es que Tampoco es que Tuviera esperanzas De poder jugar Alrededor del turno De Infiflame Entonces Era de Lo llevo por si acaso Para asustar A mis rivales Y que caiga algún Baneo a Dracónico Y no a Nigromante Pero Al fin y al cabo Si quieres Utilizar las cartas Que están aquí Si vas por ejemplo En un Mirror O Alguna cosa por el Stylop Vas a tener que utilizarlo Y Por ejemplo En el Mirror Es muy importante Porque siempre vas a poder Evolucionar a Leafy Flame Y chocarlo contra algo Porque siempre va a haber Algo delante Que no se muera Al jugar a Leafy Flame Tengo curiosidad Porque va a ganear Heechino Porque yo sé que Él debería ganear Dragón siempre Pero como no lleva Dragón historia No sé que quiere ganear No sé si le quiere quitar Shadow Probablemente no Entonces quizá Le quite Haven Seguramente le quite Haven Yo creo que Le va a quitar Clerical Porque Es algo incontrolable La historia creo Que no va a ganear Dragón Tampoco Como que no le gustaba Mucho Pero al llevar Heechino Vos tenés que ganear Dragón Entonces no sé También te digo Hichiro quedó 6-1 Casualmente De las 6 rondas Que ganó Tenía Dragón abierto La que perdió Estaba ganeado A lo mejor Viendo eso Se decide por Quitarle Dragón A lo mejor A lo mejor Sí lo podrán en cuenta Dragón abierto No es una buena opción Pero bueno Eso es Sacar una buena conclusión De la parte Va a banear Para mí va a banear Cualquiera de los otros dos Para mí Shadow No se banea Realmente A mi opinión De la semana pasada Por eso Hay que pasar Por muchos aros Para ganar una partida Y también Que la ves venir Estos tienen una potencia Más drástica De un solo turno Destruirlo todo El de El de Negromante Va haciéndote daño A lo largo de varios turnos Es complicado Que te gane por OTK Estos sí que te ganan por OTK Ves decidir Cual de ellos Te quieres quitar Mandaria Te gana por OTK Klerkant te gana por OTK Dracónico te gana por OTK Y A ver que trae este La típica Dos Hugin Dos Miguel Y un esqueleto Pues ha ido bastante conservador Aquí Hisero En los mazos Muy bien que hace Sí, aquí están muy probados Los mazos Aquí estamos ya A tres días Este es el último torneo De la expansión Literalmente el último Que sale en la expansión El martes sale El martes Mañana debería ser El anís de cartas De hecho A ver si están todas Falta nada ¿No? La dorada y legendera Están ya casi todas Si falta alguna A ver Anunciarán una En el torneo este A lo mejor Y ya está Posiblemente Sí Y dejarán otra más Para que sea publicada En Corea O algo así Siempre Siempre hay alguna importante Que dejan así Para eso Y después dicen Y ahora Todas las más A ver Que dice Pantufla Ahí Para ver Quien es el gallego Definitivo What? Pantufla está diciendo Muchas cosas No No intento entenderlo Está en modo Ovil El gallego Definitivo Es que he visto Lo del gallego Definitivo Y es de What? Ya solo con eso Solo puede Solo puede ganar Están sentando Una perlita Madre mía Me alegre Pantufla Te veo contento Eso está bien Sacar un hechizo Que busca a Dracel A ver Dracel No es la carta Más peligrosa Sacar una carta Que busca a Dracel Ah vale Una Exacto Por ejemplo Dracel No es la peligrosa Ahora mismo Ese mazo No No lo es Solo se puede recargar Cuando ambas Van De hecho Dracel Es verdad Que es bastante Menos importante Hoy día Es que actualmente No se está utilizando En prácticamente Ninguna partida Incluso Se ha visto Para robar al principio Como una Pesficacia Y Sobre todo En Discard Contra Wards Contra locura Es importante Contra Shadow Contra Si juega Contra Wards Pero después Por 7 ¿No? Por 7 Sí claro Es más importante Ir y ganar Con Dragón Yo Yo la he llegado A ver En el tema De que por ejemplo Tienes 9 Pes Y no puedes Ganar ese turno Entonces Juegas un Dracel Y juegas a la A la legendaria Que te pone el hechizo Y tienes el hechizo Preparado para el siguiente Turno ganar Y mira Aquí tenemos una cosa Diferente El mazo De Marte Este mazo Sí que ha caído Bastante En Importancia Marte Es el deck De Brasil Actualmente Lo único que veo Juegan a Marte Son de Brasil Que son Historia Y Jappu Es lo único que veo Ostras Que ha sido de Jappu Porque hace mucho Que no lo veo en Top 8 Y no sé cuál es Su performance En los días 1 Jugamos ayer Y jugaba Marte No sé Yo también jugué Contra Jappu En la primera ronda Nos estábamos peleando De quién iba más segundo Ayer Yo terminé 4-14 Y él 14-14 segundos Hostia Sí De 18 14-18 Qué asco Casualmente Las que fui primero Le rompí la cabeza Pero bueno Por lo que sea Recordemos que Este juego Ir segundo Es lo mejor No nos olvidemos No nos olvidemos Nos olvidemos Que ir segundo Es lo mejor Siempre Siempre Ahora mismo Que está Metatron Se nota mucho más Pero de normal Sí Es bastante beneficioso Ir segundo Por el hecho De que evolucionas Antes que tu rival Y robas más Al principio Está siendo irónico Ya Siempre Ir primero Es mejor Da igual Que haya Metatron Que haya lo que quieras Que haya Ángel Que haya No Da igual Ir primero Es lo mejor Da igual Es que lleva el ritmo En principio Algún deck Le beneficia Un poco Tipo Malaria Porque puede evolucionar Ante la Da igual Quiere ir primero Es como Quiere decir primero Y algunos decks Ir segundo No le molesta tanto Y de manera Incluso la puedes jugar En turno 3 Para que te transforme En mazo Normalmente la quieres Evolucionar Para que te reduzca Todo el coste De la mano Pero A ver Si soy nuevo Es normal que os guste Y soy más puntos de evolución Y te da la sensación De que Tienes más cosas Pero es una Sensación Difícil A ver Una cosa que tiene muy buena Este juego Por la cantidad De puntos de evolución Yo creo que no es lo importante A la hora de ir segundo Sino El poder evolucionar antes Que puedes Intentar recuperar La iniciativa Que tuvo tu rival Y poner tú mecánicas Que sean a través de evoluciones Antes Es que es nuevo Pantufla ¿Cómo quieres que lo llame? Si es nuevo el muchacho Amarillo Jovencito El jovenzuelo Jovencito Jovenzuelo Y ahora me dice Tengo más edad Que Jory Y Nipper juntos Digo nuevo En salud Que da igual la edad Debo verse Eso también Que ya está todo diciendo No, se viene Metadeo Siempre 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 Bueno ¿Cuánto ¿Cuánto van a enseñar En el mazo este de Marte? Que es muy complejo El de Marte Es que Están enseñando Todas las cartas O sea ¿Qué van a enseñar? ¿El hechizo? El de Mira Es el único hechizo En el mazo Oh Enseñémoslo No Aquí lo que tienes Es que tener Muchos bichos baratos Y héroes Ya está O sea Mira Este Lleva tres copias De la De la bronce En lugar de Y lleva un Huggy Muggy También Que se ha quitado Pues lleva Tres Migueles Tres de la bronce Y un Huggy Muggy ¿Qué demonios Te has quitado? Hijo bien Tres Migueles Cerverus Oh Encima Encima nos lleva Cerverus O sea Se va a comer Cerverus O sea Se ha quitado Cerverus Si deja el herto dragón O baja el GTA O suerte Ostras Cerverus me parece muy importante Que genera No lleva el buffo Tampoco Sí Está ahí A ver Cerverus Yo una importancia Muy bestia Que le veo Es el tema Cerverus Básicamente Y también lleva Tres Migueles Tres Migueles Y un Huggy Muggy Ha cambiado Huggy Muggy Por un Miguel Y ha cambiado Cerverus Por esta También el tema que tiene Cerverus Cerverus en Early Aparte de tener el pequeño escudo Que es Coco El hecho de que Te pone bichos en la mano Que puedes sacrificar Para hacer más funerales Y mira El terrorista Con el brazo Del clerical También Este sí que No se ha inventado Nada En este Este que Lleva un poco viejo Ah bueno No lleva No lleva El exiliar de uno Lleva el Transformar de dos Lleva el Transformar de dos Para la monaria En realidad Se usa un poco Como se usa La otra Que era quitarte Mesa a vos Sí Pero bueno También sirve contra el manaria Entonces manaria No lo van a dar Entonces va a banear Shadow No va a banear Shadow Yo quitaría Dracónico Aún con todas Ah pero Yo creo que no lo voy a hacer Es por eso Que no quería hablar O sea Si yo digo Bah dragón es lo mejor Y a lo mejor Cambiar baneo Y no quiero No quiere influir Y eso Eso está bien No más que nada Es porque Si te pone a Noir Y el Noir evoluciona Tienes que tener El hechizo en la mano El de coste 2 Para transformar O no puedes pasar de ahí Con el Taurus Y tal Tienes que gastar El Taurus en eso Porque tu área De coste 4 No la puedes utilizar Tienes que estampar algo Ahí Ya rayitos Está por aquí Yay rayitos Ya has pasado A semifinales Eres semimillonario Solo te faltaría Poner la webcam Y ya serías millonario Del todo Bueno Bueno Era eso O ser como Gistorilla Que se enfrenta Al monstruo francés Es como cuando En la época fuerte De Noir La gente le tocaba A Noir En la primera ronda Y era de mierda Cuando estaba fuerte El tío era Una bestia imparable Ahora mismo ya Mime de la renta Como quien dice Bueno A mi me decían El Noir barato Es realmente lo mismo Hacemos MVP Y después Mimo de renta Te me acuerdo Cuando salió ese meme Creo que era Cuando estábamos Jugando a MQ Creo que sí Creo que fue un amigo Le salió el meme Madre mía Como está Pantufla Pantufla Te está Te está lanzando En la Mira Hichiro Le ha quitado Clerical No quiere Que le jorobe Ahí su humanaria Y Historilla No sé si Sabiendo De que Le iba a quitar Clerical Ha ido por El nigromante Hacerte los baneos A ver Para mí Hichiro Por descarte Va a banear Heaven Y Historilla no iba a banear Ni manaria Ni bravo Lo de Hichiro Me parece lo lógico A mí Lo de Hichiro Me parece lo lógico Donde que había Me cabía alguna duda Era los baneos Que hiciera Historilla Pero bueno Dragón Dragón y Shao Debenían abrir Dragón Contra Imperial Imperial Puede ganarle Si le sale bien Tiene muchísima mesa Tiene Son bichos Al fin y al cabo Así que Le da igual Los escudos Dragón Y War Siempre Dragón Acá Va primero Encima Uff 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 Temas de Metatron Acá Horáculo Blessing Y área O Potaco Total Eso es buenísimo Puede plantearse Quedarse toda la mano O buscar Descartes Porque va primero Si fuera segundo Probablemente te quedas Toda esta mano Creciendo Coso Se queda igual Vale Ese robo No es bueno Pero a ver Lo bueno que puede Rampear Con todo lo que quiera Y los daños Que le puede hacer Historia Son Son tanqueables Al principio Si Más con lo que puede Rampear Luego meto un Buah Y tiene la sirenita Para compensar el daño Oh El Tony Uff Es un robo Increíblemente bueno Sobre todo Yendo segundo Marte Marte ya tiene La primera Nada El siguiente turno Podría no jugar Nada Historia Vale Eso Y el Dracel Dracel es brutal Dracel es brutal Mira Esta es una de las pocas Otros sitios Donde se puede jugar A Dracel Per se Hombre Aquí está genial Dracel Compré un mazo De pura mesa Acabo de meter área Y algo más No sé que Algo más A ver No Que robe más o menos ¿No? Plessing No Plessing Para el turno que viene Pobre Meta el área Roba Roba y cura Área y Oh que bueno Ah mira Entonces descarte Perfecto Descarte Sirena Porque si Sirena ya ¿No? Sí a ver Se cura un poco Perdes un heal En total Sin más O quizás O quizás no Porque a lo mejor Te hace Marte Con un coste 1 Oh doble Marte Creo que no haces doble Creo que no haces doble Este match No lo sé Igual Este match Se gana No hace Metatron Eso me sorprende Este match Se gana Con El héroe De 7 Sí De 7 De 4 Sí Por eso Te extraño Que no Metatron ¿No? Sí ¿Sabes que quiera Ganar de otra forma? Cosa que no veo Como Bueno O sea Compresión de mesa ¿No? Pero digo No suele funcionar Es complicado Sin dicho Eso es complicado Se va a curar El dragón Inevitablemente Yo me quitaré El ángel Porque no lo vas a poder Utilizar nunca Rentable Yo creo que sí Es al ángel O el de 0 Sí De 0 ¿Puede llegar A los descartes Para jugar A la Luminous El turno que viene? Estaría bastante bien La verdad Falta 1 Depende Depende de lo que salga Con esto Si roba la Oh Tiene otro descarte Tiene otro descarte Pues oráculo mejor ¿Cuántos descartes Te lleva Si lleva 3 El problema es que Después no podría Utilizarlos A 3 Te diría que jugar Ahora mismo En título de rocas Entonces tienes que Tirar título de rocas A 3 Lleva 2 A 3 Entonces tiras El área de 4 Supongo Sí No la vas a usar ya Bueno Tiene curas En la mano Ok Vale Tiene curaciones Y Historilla tiene al héroe Ay El otop de quea Acá Vomita lo que no sea Un héroe Es más Y creo que es La Marte sin Evo Para mí Ah y aquí Máximo daño posible Y ya está Uff El daño este Es muy bestia No sé si Pueda poder subir Era la Marte sin Evo Acá Acá puede Hacer Dracel Puede hacer Dracel O ir con Lumior Directamente Lumior está bien Porque es difícil Que te mate Realmente Tendría que tener Suerte en lo que le toque Y piensa que ya ha gastado Muchos trituras rocas O sea Tienen muy pocos Descartes baratos También el tema Es que no puede ir Tan A lo loco Contra el Word Porque el Word se cura Y de pronto El hechizo de uno Que ya gastó Como la que le mete el escudo Y encima le cura Tiene doble noir Entonces Va a ir a por ello Va a ir Va a ir Doble noir Tiene una sirena en la mano Más que no tiene otro descarte Eso es cierto Tiene que rampear Si o si Tiene que tirar al oráculo Porque No le queda Le queda descarte Buah Esto es horrible Tiene que jugar Desde la mano A la sirena Mete la sirena Desde la mano Entonces De uno Ya no le quedan Descartes Tiene que tradear Todo ahora Tiene que tradear Tiras el Dracel Pero es que no tienes Nada de coste uno Ahora mismo Para descarte Ya ha gastado los tres Esta partida la pierde Hexero ¿Qué tiene las tres Lirium Y las tres Argent En el deck? No sé Ha estado bien Lo he hecho Pero Nada Nada Esta la pierde A ver También hay que tener en cuenta Que este Creo que es el enfrentamiento Más complicado Que tenía Para este Para Dracónico Acá tiene que Estampar todo Si Y el problema Que se va a comer daño Por ello Si Bajará a nueve También piensa De que ahora mismo No tiene otra vez La legendar en la mano Para poder hacer el turno ¿Cuánto daño tiene Con la asamata? Ya tiene todo el daño Ya tiene todo el daño Doble héroe Nada Este Este es el enfrentamiento Más complicado Para Dracónico Porque El muro que pongas Te lo Vas a seguir sacando Los partidos Porque están Cosas contra ello Y va a ser más rápido Que tú También te digo Le faltaba Un descarte Y ya Ganaba Sí Porque si pone esa mesa Tan grande A ver Si comería daño Como el héroe Hubiera limpiado No tendría que haber tradeado Hubieran ser Doble guardia 4-4 También piensa Le tocaron Muchos dirturas rocas Pero ninguna Argente Solo le tocó Una de aluminio No le tocó Ninguna De la De la legendaria De coste 2 Era una partida Muy complicada De poder sacar Y a Historia Le salió bastante bien Un Tony al principio Dos martes Un héroe legendario O sea Tenía todo Lo que quería Y a ver ahora Uff Historia va primero A ver Uy Esa mano Gisiro Quietatela Nada de manaria Bueno Ese coste 1 Está muy bien Tenerlo al principio Sí Buen Miguel Que siempre viene A la mano Sí Y ahora Cementerio Vale Un buen bufo Una carta que ahora mismo No le sirve de nada A Historia Vemos Y A ver Ahora mismo Ya he hecho de menos No tener más combatientes A ver Qué es lo que le toca Si no No puede hacer nada Sin retorno O nada rentable Mejor dicho Sí Pues con la costa 2 Que por lo menos roban Ah mira Pues mira Le ha salido bastante bien Ay Y en el GTA Uff El GTA en el cementerio Hace de que en turno 7 Gisiro Pueda perder Automáticamente Ah mira El ángel Está muy bien Tenerlo ahí Aquí Transformar A esta Yo creo que es Lo más importante Le quitas robo A un tío Que tiene solo 2 cartas En la mano Menos mal que tiene Lo de los fantasmas Que eso le va a salvar A Historia Pero Pero esta es la jugada ideal Bueno La cándula Perfecto robo Bueno Cuando veamos a la bronce Recordar que eso Podría ser una Cerberus No tiene ninguno De los baños en el cementerio No tiene ahora mismo Miloel Tampoco ha hecho Funerales suficientes Para un pelín lento En general No le están saliendo las cosas Están saliendo Vale Gisiro aquí Grea 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 pasa Después puede hacer Ángel Y ver si se roba A Negrea Si no se roba A Negrea A Nevo Se roba La ropa Dejándola pronta Para el turno 5 Otro Miguel Buena No podía Tocarle una mano más lenta A Historia Ahora misma Aquí que le entrase La de funeral Que roba Las cartas Sería El tema es que no puede Gastar más como atiente Si no está perdiendo Recursos para hacer Sus turnos Oh mira A Negrea A Negrea Tanto se puede tirar Ángel Ver si se roba A Manaria Sobre todo No pero Yo transformaría Al bicho este Otra vez Otra vez Yo creo que no Yo creo que sí Yo creo que sí Porque si ya viste Que la primera Le molestó Otra Y lo puedes transformar Y matarlo Aquí lo transformas Y lo matas Con el hechizo De Negrea Si quieres Aunque yo me guardaría Ya el hechizo Para Negrea Horrible Ah esto ya es Para que si lo No No sé yo No sé yo Mira La de La de La de Cerberus Una carta de funeral Ayuda Hola Pues mira El carro no está bueno El tema es que Encima eso Mira lo que le reviven ¿Quién le tiene? Pasti es verdad Si el único Que tiene muerto A Negrea Acá miró el primero Tiene que robar un bicho Porque si no Complicaba la cosa Miró el lo activo Y mirala Se la robó perfectamente Y aunque robo un bicho Que se va a quedar Con una carta en mano Que va a ser el El Bufo este Ese era su último Miguel Y no puede hacer El turno bien Oh que horrible Mira No sé Quizás ese está bueno A ver Porque si se queda El estorno en la mano ¿Sabes? Yo que sé Mira el lado positivo Mira el lado positivo Esto es horrible Esto es horrible No puede La tiene que matar No puede hacer funerales Todavía está Todavía está la posibilidad Lo mejor que puede robar acá Es Seriwen Si no va a Seriwen Probablemente gana Hombre Con Seriwen Ya gana Gana Si puede estar Toda la partida mal Pero si roba a Seriwen Es victoria automática Es un bicho hermano Y si no sabe Que solamente Tiene un bicho hermano Sabes que no hay que dar Miguel ¿Eh? El tema es que no tiene manaria Entonces esto hace que sea mucho más lento todo Si es demasiado lento Es verdad No tiene manaria reduciendo todo A ver Aquí Buscas eso Buscas manaria El tema es que todo lo que tienes Todo lo que tienes es muy lento Para un mazo Que sabes que está el esqueleto Ya en el cementerio Y tienes demasiadas cartas en manos Para poder sacar bien partido esto Se le ha quemado una nigrea ¡Ay Dios! Da igual ¿Qué le importa? Primero tiene otra Segundo Ya le jugó ¿Qué le importa esa nigrea? Lo que quiere es manaria Ya pero no tiene tanta variedad de bichos muertos A la hora de ¡Ay va! A nigrea justamente sí Sí, es esta mierda Sí, pero no puede sacarle partida al 100% Pero lo que le hace al revés Tiene que hacerlo al revés y rezar Y rezar porque le salga un bicho Si no le toca un combatiente Si no le toca un combatiente está jodido ¿Está un pa' quién primero? No lo sé Vamos historilla Yo creo que sale a Shrink Pero bueno Historilla depende ahora De que le toque una Zerigüen Si le toca Zerigüen gana Automático Pues mira No es malo lo que le ha tocado ahora mismo a historilla Esta otra La no Cerberus Mira la no Cerberus Son dos robos La amiga dice no quiero perderla Amiga lo que toca Y la mano que no puede usar Y puede recuperar el de asalto Le falta también unas poquitas sombras Pero puedes recuperarlo Ahora esto Y juegas una Miriam Oh el Kray Vale Yo no sé si puede llegar a la Asalto Y algo así Pero Aquí juegas a la Que la acaba de tocar ahora A la 1-2 Tocan más El tema es que Si le juega el GTA Es un problema porque le va a transformar todo lo que tenga en mesa También Ya Pero es que ahora mismo ya no puede Sabe que si ese bicho toca la mesa ya ha perdido Tiene que dejar Donde no se ha jugado el hechizo Ya pues el GTA aquí lo botea Lo destruye Por dar lul Que te has que le quitas todos esos espacios A ver que es lo que le pone Ah acá le puede devolver Espérate que ahora Se lo da No lo tengo Y no tira Vale Y no tira a Miloel por razones que desconozco ¿Por qué tiras a la cándula? Ah mira ahí está Ya está Ya ganó El turno que viene Espérate que No porque se muere ¿no? No sé si lo mata Es que no tiene el buffo No tiene el buffo No tiene el buffo Pero tiene hechizo de daño Y cosas Creo que da igual Hasta corren acá El tema es que Ahora mismo la tiene que matar Si Si no se pierde Y ya sabe que le van a matar Creo que no lo mata ¿Qué tienen muerto? Mira Tiene Y 3, tiene Y 4 4 10 15 A ver Si se Con la carta de descarte Si se roba un buffo Eh No No con quien te robas el buffo Y ya está Puedes robarse el buffo y ganar Claro Ya Pero no lo ha hecho ¿Por qué? Creo que no le queda Si se quema uno y juega otro Ah hostia Que ya no le queda Ah solo lleva dos No Puede ser que no le quede Porque no recuerdo si fue dos No sé que no le quede En cualquier caso le queda uno Si no la ha buscado es que no le queda O le queda uno Y no quiere robársela entre 16 Y quiere buscar otra forma Sí, sí, sí A ver Aún le puede ganar Aún le puede ganar Porque está dos de vida Tiene un misil mágico Tendría que encontrar al otro Eh El otro tiene ya la tal De hecho sí, ¿no? Sí Porque con el le da asalto Y limpia Ya está muerto Ah, es verdad Ya tiene 20 20 y muchas sombras Y fíjate que ha robado con el culo, ¿eh? Ah Pues Heysiro Le ha ganado, tío En un mundo cero además Bastante contundente ¿Por qué evolucionas, cabrón? Tío, déjale, ¿eh? Que disfrute Imagínate que haces mil datos Yo no me la juego Yo no me la juego Latinoamérica Dos BMs el día de hoy Estaba nervioso Dígues y estaría Sai Sai No te vamos a dejar Que duermas, ¿eh? Vas a tener que sufrir por ellos Historia ahí Diciendo perdón No sé contar Sí, claro, claro Capa Estaba nervioso Nervioso estabas Eso se notaba en la cámara Pero eres un cabrón Y rollitos Es que era contra TK Tengo derecho Sí, claro Uno contra TK El otro contra Rebelation Cabrones También es que hemos visto Cómo pueden salir Las cosas muy mal Hemos visto A Hezeiro Sin manaria Por lo tanto Todo iba mucho más lento El mazo de Nigromante Que no quería funcionar Y se notó mucho La falta de Cerberus Se notó mucho Es que fíjate No estaba la de los baños Y la falta de bichos en la mano Se notó de una maleta burrada El tema de estar El tema de estar todo el tiempo Transformándole en ángeles Los bichos Muy bien Juegos muy bien Me ha gustado Y Rayito también ha jugado Hemos echado la gente ahí Defendiendo a los BM Players Entre ellos BM Players Tiene una Evo Y en un BM Player Igual El día que haga una Evo Innecesaria Nipper es uno Nipper es uno Nipper hace BM Pero él solo que no lo admite ¿Por qué no le ve Cuando subía Los partidos Del SM Cada vez que iba a ser letal Tiraba emote Encima emote Que eso ya es más grave Porque el de la Evo El más daño Es que es lo más contado O ha contado mal Cuando me veas hacer BM Un topocho Hablamos Bueno Voy a morir antes Que entre Qué poca Qué poca confianza Y después ganar Hablando de poca ganar Porque para hacer BM Hay que ganar Claro Cabrote Por cierto Este es el trailer nuevo A mí me da Un pelín de cringe Alguna de las cartas Vale que Están tirando de nostalgia Porque es nostalgia pura Lo que nos están mostrando Están Mónica Kizerberus Grimir No, pero es que esto No, no Pero que estos personajes No son de Shadowverse Ni son de Granblue Fantasy Son del primer juego De la compañía De Rago Bahamut Pero en Shadowverse Han salido también Ya unas poca veces Lo que sí que No noto hype Esta es la La presentación de esta chica Me parece la mejor De todo el trailer Ahí con las flores Después ella Aquí aparece Juana de Arco Vale Esta es la parte Bonita del trailer Después ya es de Mira Fafnir Nunca funcioné Como carta Fafnir se jugaba La única La única versión De Fafnir Que ha salido Mucho más Que le puedes decir Medusa A ver Medusa es que Es tirar la carta gratis 5 versiones Suso una semana 5 versiones Medusa Una versión Una versión Suso Así que Bueno Yo creo que El trailer en sí mismo Se vende mal Desde el punto De que el abuelo ese Que está ahí En el centro de la pantalla Y su presentación Es un primer plano Y sonríe Con una cara De pervertido Que flipas Y es de Ahora comparemos Con el trailer De este De la escuela Este trailer Me encantó El de la escuela Porque el diseño De personajes Es la leche Las voces Están bastante Bien puestas Hay algunas Que no se han visto Gameplay nunca Pero Están muy chulas Aquí tenemos A Anne A Grea Hablando Moviéndose la pantalla O sea Es una expansión Que el trailer Mola un montón Bueno Y ya hablamos De las de Las de Vampírico El diseño De todas las de Vampírico Me parece Uno de los mejores Que ha habido En mucho tiempo Adelanta el stream Por favor Sí Adelanta el stream Lo malo Estar en directo Lo malo Estar en directo Que no podemos Hacer eso Ah Si tenés Twitch Premium Sí Te deja Adelanta Sí Claro Vamos a avanzar Al futuro Viaje al futuro A ver quién Pequeños saltos temporales Tienen 20 minutos Algo bueno Algo bueno Te tiene que dar Con Twitch Premium Con el dinero Que tiene Amazon Mínimo Que te deje Viajar en el futuro Pero si Está perdiendo Dinero con Twitch Amazon Literalmente Pierde dinero Con Twitch Vale Wolfram Dice Que se os Escucha Abajo A ver Si se me Escucha Abajo Realmente O no Pero Estoy subiendo Un 10% A los dos Porque claro Es lo que decía Al principio Historia Puede decir No Ahora se les Escucha bien Pero Hay que escuchar Varias opiniones Para saberlo Les he subido Un 10% A los dos A ver Ahora Como no escucháis Hola Hola No es que después Lo veo en el vídeo De YouTube Y si que se nota Que están En mucho desnivel Las otras voces Con la mía Y entonces Hay momentos En los que no se Escucha bien Per se Yo últimamente Como grabo Los dos canales Luego si puede Subir Baja Ya Ya me acostumbrado A eso Y ya Para los vídeos Más como En stream No pueden subir Baja La gente Ahí tiene que estar bien Vale Marrock Ahora también dice Que se te escuchaba Bajito Pues decirlo antes Cabrones Siempre hacen lo mismo Siempre hacen lo mismo Si Si No Un 40% Más baja La voz Como calcula Madre mía Como calculado Aquí Increíble A ver Que viene del futuro Es una ya Por eso Me encanta Me encanta El puntero de ratón Que me conseguí Que es Philene Porque cuando Cuando vas a hacer Una acción No es que Ahora por ejemplo Al mover la barra oriental La barra horizontal No había visto el texto Porque no había estado Tanto tiempo Moviendo una barra horizontal Y el texto Dice Venga Estoy preparado Para hacer el Y el nombre Del ataque Suyo Más o menos Claro 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 Ahora ya hemos descubierto Que eres uno Y ya No puedes ocultarlo Felicidades que se cambió El mouse Deja ni para disfrutar Con su ratón Pero si es gratis Lo podéis tener todos Cabrones Por eso Es la gracia Te descargaste un archivo En hiper felicidades Ya ves Y es averiguar Cómo ponerlo Que es Hola voy a la configuración Del ratón Y cambio cada uno Por uno O sea Sustitución directa Yo me acuerdo Que se lo hizo Hace muchos años Y hay que gracioso Y nunca lo volví a hacer Hombre yo cada vez Que apago el ordenador Al volver a arrancar Me arranca con el ratón Básico Yo hace muchos años Había lo típico De mira Soy hacker Mira lo que hago Con el punto del ratón Si Copio el html De una web Pero casi Tú no lo sabes Claro Es increíble Esperan otro tiempo Más sencillo A ver pero Eso es la sensación Como cuando Por primer descubres Lo que es un zumbido En el messenger Dios Mira el messenger Ese tipo de cosas Eso sí que son viejos tiempos Madre mía Madre mía Eso la gente aquí A muchos no saben Ni lo que es Alguno Escuchará messenger E intentará Hacer una traducción Directa de la palabra En lugar de saber De lo que hablamos Somos tan viejos Cuando tenías que Conocer A internet Por ahora No había tarifa plana Sí cuando llegó Al internet A mi pueblo Estaba el Con los DT2 Pero bueno Vamos ahora a hablar De este mazo De malaria Que es un poquito Diferente Porque tenemos El hechizo Del ajedrez Que no me parece Nada mal Está bastante bien Tiene un poquito Más de agresividad No es algo Que interrumpa En tu mecánica Y al fin y al cabo Tú sigues teniendo Tres copias de esta Tres copias de aquella Y lo único que tienes ahí Es dos anes ¿Por qué llevarías eso En vez de misil? No Terrorismo Misil es literalmente mejor Porque te puede servir Para letal Eso no Eso no No Esto simplemente es Esto te sirve para Traer un poquito Un mes O tener un bicho más En early Misil también Misil y misil encima Atravesa wards Ya No sé No sé A lo mejor Tiene alguna explicación Greater will ¿Por qué lo lleva? El de congelar Cambia el de congelar Por greater will Bueno, ese no duele tanto No Un poco lo mismo al final Congela una cosa O congela la otra O está mal de uno Pero bueno Está duro Este roba Más caro Lo roba Hombre, yo creo que le sacas Bastante partido a robar El hechizo de coste uno Está muy bien Pero el no robar a cambio A ver Como es de mazo Robas muchísimo Tienes muchas cartas Que te permiten robar Y hay otras que directamente Te fabrican cosas en la mano Así que No es algo que digas De Ay Dios mío Sin esto no puedo vivir Vas a tener robo Por todos los lados Tienes bichos Que al entrar en el juego Robas Tienes bichos Que al entrar en el juego Te ponen cartas en la mano Tienes hechizos Que te hacen robar Uno descarta Si robas dos O cuatro incluso Dependiendo de donde Vas avanzando en la partida Es muy raro Que este mazo Seque sin mano Básicamente Y nada A ver si ahora Fall No te preocupes Si estoy hablando poco Hoy Si no me escucháis Si descanso Digo Es la excusa El micrófono Yo estoy hablando Y no hablo Ya está No tú solo te excusas No, no Yo estaba hablando Todo el rato Es que no me escucháis Por el micrófono No Después imagínate En el vídeo de Youtube Es que no No estaba escuchando a Jory Y tú Estaba callado Estaba callado Nada Pues sí Básicamente Este es un mazo Que parece que está Un pelín más De cara Al tema del robo Por lo que hemos visto Por el tema de Greater Gidwill Y ya está Tampoco es que Creo que sea tan importante El tema de cambiar La estrategia Del ajedrez Por el misil mágico Hacía y acabo Estás robando con los dos Hay parecido De daño A ver Si un misil mágico Lo tienes en la mano Cuando juegas a Mandaria Yo creo que es mucho mejor El misil mágico Pero con la conjunción De las dos Yo creo que mejor Sí, pero bueno Y bueno Aquí tenemos Dos Uranos Y no tenemos El Ifi Flame No Este ya Sin Ifi Flame A mí te he dado a Urano Eso es súper antiguo Me recuerda A esas versiones De discar Con los Uranos Cuando varían Yo el Uranos Lo metí precisamente Por eso Porque Vas a descargar Mucho la mano Pero No me salió No fue un buen día Para mí Y lo he probado Bastante El mazo Por mi cuenta Y por mi cuenta Sí El Urano Había momentos En los que Cuando lo jugabas Primero Tu rival No se lo espera Y segundo Los nueve daños Entran muy ricos Con él Aquí tenemos A alguien Que no confía En los Uranos En el chat No confías tú En el chat En el chat Es donde no tienes Que confiar Cuando con 8 pps Te jueguen 2 Uranos Y te hagan 18 de daño Ya dirás Que es muchísimo daño Lo que puedes hacer Con esa tontería En el pasado Es verdad que Algunos lo llevaban Pero en un No, pero es que En el pasado Te podían jugar 3 Uranos Digo en el pasado En la semana pasada Ah, vale No, en deseado no Que vimos una lista Que llevaba eso Urano y Bamu Bueno Y esta es la lista típica Aquí sí que no hay nada Nada diferente Tenemos dos hechizos De coste 1 De menos 5 a la defensa Dos Hugin Mugin Dos Migueles Tenemos a Cerberus O sea Este es el mazo típico Pero más típico Que esto no puede ser Hacer mal Hacer mal Hacer mal Hacer mal No veo Bueno El El Sorcerer De los 7 hechizos Es un mazo de combo Que no estamos viendo Ahora mismo Sí Porque era un mazo Muy bueno Contra el manario Más que nada Porque es control Hasta que haces combo Y ganas Si controlas el manario Le destruyes No hace nada No puede mandarte Y luego la Ahí está Básicamente Es muy estúpido Pero funciona bien Pero el resto El resto de mazo Llegale al 8 A estos Bastardillos A estos Negromantes A estos dragones Incluso Llegale al 8 No es complicado O incluso un imperial Controla tú Al 100% Un imperial Un imperial Llega del 6 O al 7 Incluso Estamos viendo Marte hoy Sí Tiene utiliza un bicho Ya Pero ese bicho Sigue ahí Y más manarias Sí Y en este caso Lleva las espadas Y las piedras Este es el por uno Tío Este es el que Solo lleva un bicho De cara Oye Pues esto Aquí se le puede De hacer un exploit Sabemos que tiene Que banear Sí o sí Sí No puede dejar Nada que pueda Transformarte bichos No Porque pierde automáticamente Básicamente No te llegan daños Pues no sé Lleva los hechizos Estos de daño Con un bicho Transformado Tiene que ser Más complicado A ver Si puede Si puede poner Cuatro bichos En la mesa Y Tienen suficiente ataque O sea que no es La 1 3 Uno de ellos Solamente con el buffo Ese Más el otro buffo De manaria Puede hacerlo Y sobre todo Las piedras Que te salen Casi gratis Cuestan 6 de base Es muy fácil Bajar la de coste Sí Bandufla Sí Lo mismo En la semana Pasan Lo lleva A varias gente También Es bueno El mazo No es que sea Una troleada Tampoco Que se Tiene una Tiene la debilidad De la transformación Que ya la tienen A una debilidad Que tiene el manario Normal Y te la tiene más grave Si no te pueden transformar Porque el tribunal No lleva a transformación Está muy bien Roba un montón Me llama El tema es que Por ejemplo Este mazo Tiene El counter Es su propia clase Porque Va a transformar De serie Este mazo Casi parece Medio Spellbus Con tanto hechizo Es que Muchas veces Anda por el propio Spellbus Tienes el Spellbus Del hechizo De Anigrea Tienes el Spellbus De las espadas Y de las piedras En verdad Tiene muchísimo Spellbus Sí, sí, sí Un camino intermedio Quizás se puede llegar a Se acaba convirtiendo Spellbus En algo así Pero con Spellbus Yo qué sé Spellbus va a pegar un bajón Ahora en la siguiente expansión Pierde el Chakran Y no tiene pinta Que le ves nada De su borde El de los búhos No creo que sea tan bueno No ha visto el de los búhos Yo no he visto nada Errónico El de las búhos Invoca el búho antiguo Este que da dos de Spellbus Y otro búho Como embestida por cuatro Vale, aquí no hay nada Dos, pero es que Chakran era Chakran es que era búhos En carta que se descuenta con Spellbus Exactamente En Chakran era una carta demasiado estúpida Tiene la sinergia con Spellbus Como combatiente Y además Al ser jugado Mejora todo el mazo en general Y matas tres bichos en el proceso ¿Qué más quieres? Que le hicieron bronce Porque palada O sea Típica carta que realmente Un mazo pierde eso Y que pierde la capacidad De supervivencia Como eres Era un recetador De mesa absoluto En general Mientras cargaba Ya el resto de carta Ganaba luego Sin eso Y en Negromante Este es prácticamente lo mismo ¿No? Lleva algo diferente Nada, ¿no? No, este es el típico No me ha visto un fantasma todavía hoy Ninguna vez acá El fantasma Tampoco yo lo hiciera falta Solo hubo una oportunidad En la que se podía llegar a haber dado Y porque tenía neta directamente Pero fíjate Aquí hay otro que puede Anular a Madaria Es combo Igual que Madaria Y tiene exiliador En el proceso No, pero exiliador Ya da igual Hiper De nuevo Lo mismo Estamos repitiendo El fin del pasado El buffo que le metieron No te acuerdas que Exiliador le da igual Ah, vale, perdón Que además mejoró mucho Porque encima El bicho este Que tiene Y sin ciclos Y sin ciclos Acá está el bishop El bishop está bueno Para eso Para denegar El óptico de dragón Llegado el caso, ¿no? Que probablemente Igual va a ir a dragón Siendo heaven Pero para la ver Esto es bastante bueno Porque incluso Depende cómo Puedes jugarlo por 6 Sin más ¿Sabes? Tipo lo pones por 6 En mesa Ni romperlo Hombre, por 6 Si lo juegas por 6 Encima revuide otro Por las dudas Doble problema Sí Se puede cubrir el turno De hueco Incluso sobrevive Así que tenés 4 daños más Que perder un espacio Molesta Pero si ese espacio Te da 4 daños Bueno, tampoco ¿Sabes? A ver No es que moleste demasiado Si ese hueco Puede pegar más de 3 A ver Quizás En ese espacio Darías más daño Pero Son 4 daños Gratis Incluso pasa Cerebroface No, y también No solo contra dracónico También contra nigromante Funciona Siempre y cuando No te metan Al esqueleto Pero El tallado sí está bueno Porque encima Que te va a curar 6 ¿No? Si Suponiendo que lo limpian todo Tiene que gastar Muchos recursos Que tampoco es tan fácil Acá va a haber Acá va a haber un reto y capotas ahí Hechizo de 1 nigromante nuevo Ese video me estaba riendo recién Es muy bueno Lo siguiente Pero es que Me he dicho Y no puedo evitarlo Aprovecha Mirarlo Nífer Si puede Voy a retuitearlo yo también Esto te dé Tiene que Llegar al mundo entero Voy a buscarte en twitter Hechizo de shadow Bueno De 1 No lo vi Ah Ese Le hice retweet Al Al video este De Vapérico Ah Ese Ese está decente Un poco raro Porque solo daño a la cara A ver No sé Bueno daño a la cara Y el área no Pero el área Parallado hoy día Teniendo Miruel Qué cosa más rara Es hacer retweet Es ahí Muy gracioso Ahora que te voy Lo digo Lo de la ballena azul Esto es de Quad Ah es buenísima Dato curioso Número 7 Sobre cetáceos Debido a su gran tamaño Una ballena azul Nunca podría manejar Un fiat 600 Es verdad Es verdad Mentira Es un dato Muy importante Para la vida Para la vida Hombre Entre eso y comer En conocimiento Puro retweet bueno tengo Síganme en twitter Cada vez Cada vez tengo menos Follower No sé cómo hago Ah no mirá Subí 470 Estoy bailando en el 470 Hace como un año Pero eso es porque Elon Musk Se está borrando los bots Ah puede ser Sí A mí Broma Aparte Me siguen varios bots A mí Desde en cuando El típico Follow random Sí De una persona rara Que entras al perfil Para decir a ver Quién mierda es Y no tiene ni tweets Todo y por hecho Que eso es un bot Es que lo suele ser Bueno hablando Una época que me salían Muchísimos Bueno Volviendo a la partida Doble baneo Negromante Terroristas Doble baneo Negromante Con doble runico Con doble runico Disponible Doble baneo Negromante No señor Lisa A ver El que lleva Haven Tiene que banear Drago Pero Y no lo ha dicho Normalmente Alltren Quiere banear Haven Ah claro El piensa Me van a banear A Haven Claro El de Haven Dice No lo baneo Drago Porque me van a Haven Y el otro dice No lo voy a banear A Haven Porque me van a Banear Drago Y van a La otra Tía Es la típica Tío Pone gromante Pone gromante Creo Que pasó eso Y si no es que Piensan que Shadow Es muy bueno Esa es la otra Lectura más fácil La lectura más directa Puede pasar cualquiera Las dos Realmente Nunca lo sabré Sí Además Cada uno puede pensar Una Lo cual está bueno Porque así Nos quitamos Shadow Y vemos Dex Entra con Millas Nuevo Las Manarias Y el Haven Que no lo hemos visto Todavía Ganamos nosotros Gana el Sombraverso Gana el Sombraverso Bueno a ver Que va primero Que esto Es importante Este tipo de enfrentamientos Vale Va segundo Dracónico A ver Runico Y no primero Si le salen Cosas buenas Que no le han salido Freya te la quedas siempre Porque es un robo Al fin y al cabo Asegurado Te va a dar Tu manaria Y a ver Tiene cartas Decentes Ahora mismo De Dracónico Porque tener ahí A la gente Está muy bien Pero tienes que tener Algún descarte Antes que eso Nada Puede entrarse en Oh mira Ya tiene los descartes Perfecto Si tiene ahí Su descarte Su rampeito Nada más Lo que creo que Tendría que hacer es Turno 2 Rampeo Turno Turno 3 Doble descarte Y ya tiene cargada La gente No está bastante bien Está en navidad ¿Qué es ese fondo? Dice Pantufla Que es jugando Desde la calle De Shibuya Está bien Debe ser uno De los predeterminados De Discord Puede ser No sé si Si tenés Nitro Puedes ponerle Turno Igual Que hace el BD No te hagas No me quiero doxear Porque Usaste tu cámara Sin croma Pero bueno Es el croma De no quiero limpiar Mi cuarto Exactamente A ver Es como Los youtubers Estos que hablan De economía O de filosofía Y se ponen todos En la misma biblioteca De atrás Que dices O vivís todos En la misma casa O eso es un croma A ver Sería curioso Que alguien que hable De economía Viva en la misma casa Con otra gente Que es como Hombre Está ahorrando De economía Sabe Claro Bien En la casa De conocimiento Sí Cuando empiezas A subir vídeos Se la alquilan Se la alquilan Y pueden grabar allí Detrás de las altas esferas De YouTube Exactamente Bueno A ver Ahora tienen que empezar A hacer algo En KSL Porque De una mano Muy mala Para estar jugando A Manaria Bueno Tiene la negra Tampoco es tan mal Ya Pero todo lo demás No sirve A ver Acá tenías Freya Y probablemente Descartas Roba 2 Y descartas ¿Qué descartas? ¿Otro de robo? Otro de descarte No creo No creo ¿Qué se roba con Freya? En el junio No descartamos nada La jugas a ella Está La jugas a ella Y si te toca Manaria Te sale muy bien La cosa Está bueno Porque se deja negra Y después Manaria Y ya va Sí Lo bueno es que Hasta el turno 6 Tiene cosas que hacer KSL Pues sí Yo que jugaría A la pequeñita Aunque No tiene prisa En verdad Por jugarla Lo que sí no entiendo Es esto Lo hace para Que man Ah bueno Le sale gratis Pero eso es mejor Cuando cae Manaria ¿No? No sé Me preocuparán más Sí Sí, no entiendo Mucho ¿Por qué quiso hacer eso? Quiere el espacio En mano ¿Quiere el espacio en mano? 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 Claro, porque va a quemar Tú lo que viene Vale, entonces Juega en torno a eso Claro, pues va a ser A negra Se va a quedar en 8 todavía Y después va a robar la 9 Está bien Entonces está muy bien pensado Sí, a ver, no está mal A futuro A futuro Pues a futuro es bueno Pues bueno, acá Acá puedes hacer Ángel Ángel Argente Es que Sí Y así que te roba mi idioma Pero primero tienes que tener más opciones Lo que tienes en la mano No me parece que sea lo que más quieres descartar En este momento Ángel Argente suena bien ¿Argente primero? Ese no va a ser Ángel Ese no va a ser Ángel No quiere Ángel Se lo guardará al país pues No quiere ahora Lo puede hacer sin Está bien setear Lilium Pero No sé Ya se descartó una antes Encima descartar el hechizo ahora está mal Porque sabes que viene a Negra Ya Y está bueno Va a traerla bastante fácil Con Lilium Evo Y el hechizo este No creo yo que sea Yo voy a quedar Ángel Yo voy a quedar Ángel Bueno No le ha salido mal del todo Acabas de descartar la sirena supongo Para quitártela o no? No ¿Cómo? Pues evolucionas Y tradeas por la 1-3 O por el Ángel No, tradea la Hanna Tradea la Hanna Pues Ha dejado la Hanna viva Por alguna razón Para mí es tradea la Hanna Porque si no se la pueden Se la pueden transformar Aunque no sé si en esta lista Te la puedes transformar Creo que no Porque tiene 5 Si tiene 5 exactos Da igual Está todo justo Pues A Negra Y el siguiente turno Con los robos que tendrá Con 6 pp A veces le toca a Manaria Y a partir de ahí A trabajar Yo creo que no hay más Si no roba a Manaria Es un poco complicado Porque se descuenta Mucho más lento todo Si es demasiado lento Tiene la palabra Para robar 3 cartas Ahora el siguiente turno No está siendo tan terrorista Como va a decírselo A ver También una de las ventajas Que tiene el tema De tener solo una copia de cada Es de que los robos De combatientes Es más posible Que te robes a Manaria No que te robes 5 veces a la misma En el deck En el deck que le queda Solo Manaria De bicho Si Solo Manaria Si robas Freya Si o si es Manaria Freya O el hechizo de 1 Cualquier cosa El hechizo de 1 Son 5 cartas Aquí hay un problema ¿Juegas el descarte Para conseguir el dragón Y matar a ese 7-7? De hecho creo que se puede Tragar los 7 daños Si él CTA la OTK Él tiene que CTA la OTK Da igual la vida que tenga Lo bueno es que tiene Noir Es más que hay que descartar acá A ver Se puede tirar un Noir Porque no sirve para la OTK Para la OTK Tira su Noir y ya está Noir y la Sirena Si tiene que robar la otra Ya está Para hacer el Si roba Lilium Tiene la OTK El tema claro Es que quiere quitarse Esta mesa también O sea yo tradeaba todo En el proceso Si robase la OTK Traeas todo Para que no te congele ninguno Sí Sí El ají te lo querés también Incluso para Poder robarte la línea En el 1 siguiente Oh Se escarta 2 Noir 2 pues Perdón A ver Tiene el dragón Con el dragón A ver Con esto la mata A Neigrea Pero No Qué mal Pero no me parece Que sea la opción Más adecuada Ni por asomo Con eso Puedes hacer la OTK Con el dragoncito Está complicado Está muy complicado Y si vas a robar Al Lilium Que lo ibas a matar A otro siguiente Oh Dios No 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 Qué mal Me duele Ay A ver Si tiras Si casi le toca A Manaria Son 12 16 Falta 1 Le falta 1 Le falta a Manaria No puedes No estoy contando El siloto A ver Buena noticia Como no tiene Si no juega A Manaria No se puede curar Tanto Don Grey Uy Pues está Susista Tiene la mano Llena Probablemente Gana igual Pero por Por circunstancias Exterras A su juego Y aquí ¿Qué te descartas? ¿Te descartas El El hechizo De Quien lo utiliza De coste 1 Le gana Porque tiene el dragón ¿No? Entonces si llega El daño ¿Con qué dragón? Dios Qué mal va Es que lo necesitaba Igualmente Entonces O sea Le va a faltar un daño Primero necesita robar Otro descarte Eso es verdad Pero va a robar 25.000 cartas Es que Le va a terminar ganando Por el hecho De que no puede Ganarle KSL Lo va a dejar a 1 A ver Que ha descartado Noir Y probablemente La sirena O cualquier hechizo De 3 o de 4 Da igual Acá tiras el D1 Supongo Sí De las rocas Primero Siempre son más opciones Después tira Puedes quitarte A una de las Si sin long Si long Si Si long Se va a usar O el ángel Lo mismo Aquí te quitas un ángel Ok Acá hay un problema Creo que no tienes Follow Y tira la mano llena Le falta un descarte Así que lo puede dejar A 3 Así que si Yo iría por robo Eso es un descarte Un descarte Aquí tiras otro Dracel Para robar más cartas Y Te sobraría un PP Igualmente Y con Lillian Te descartas una sirena Para ponerte a full de vida El tema acá Es que Perdón No vas a sireo Antes de jugar El hechizo 0 Gracias Vale Claro Descartate Maist acá Para robar otra ¿No? O no Lo puede hacer con esta Cuando la juega El hechizo otra vez La va a dejar a 3 Como dije ¿No? Bueno Se guarda ese Descarte Puedes jugar un dragón Si quieres Pero no es necesario El tema que yo hubiera ido a robar Que queréis robar una Lillian Una Lillian Una Lillian Bueno A ver Ángel Pensamos bien Tiene 10 cartas 10 cartas Se va a poner un montón Se va a poner un montón Freya Dijimos No lo tiene demasiado reducido Pero Debería ser Ángel antes O sea Ángel ahora Sí Porque Sí Sí Ahora mete Evo Y ahora el Craig Resete a la mesa Tiene un montón De cositas baratas Necesita el PP No Así que Si es Craig Esto es un poco Pero bueno A ver Puede utilizarla el Noir Lo pueden utilizar al Noir Si no utiliza al Noir Le destruye bastante Aquí empieza a pegar Oh Espera Pero Puede matar A Sí 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 que la puede matar Vale Lo va a matar A 25 chisas Sí que limpia al final Tiene un montón de robo encima Tiene chisa de cera Así que puede Y aquí otra Miriam Y tiras la piedra Sancurado Sancurado lo que pueda Y al siguiente turno Ganas la partida No tenías por qué tradear Yo lo he tradeado Sí El espacio ya no sirve Si no hay goteca Bueno Robate Robate Lumiere Urano Le faltan dos de daño Le faltan dos de daño Bueno Pero no puede robar Otro parado Bueno Puedes tirar el descarte Y que te entre otro urano Pero sigue Es verdad Si hace eso No Pero no pegan de nueve Está a ocho cartas A ver A ver También piensa que KSL No tiene el buffo Ahora mismo en la mano Otra sirena Eh A ver Con una sirena Ya está más que suficiente Tancatira Oráculo y Reza ¿No? Sí Dejalo Aquí No Podés Podés usar el 5-5 Para matarle la La manaria Para que tenga menos daño Si revives menos daño Sí En verdad O sea Es mejor no tradear Porque tiene esa Frey Ahí estancada Sí A ver Puede jugar el urano Para matar Esos dos visos De la derecha Y dejar a Freya Mientras Freya Esté ahí Es que el urano Sobrevive Ya está Va a poner Visitos chiquitos Y ya está Este mata El 5-1 Ah no Porque sobrevive Es verdad No puede hacer eso Ah pero igual Tiene dos wards Eso está bueno Sí Pero ahora tiene que Buscarse la vida Para matarlos A ver Como el misil mágico El misil mágico Si tiene suerte Creo que El misil mágico No tiene No tiene buffo Es que no tiene buffo Ya no tiene Ni las espadas Ni el otro Bueno Empezó así De una Tampoco le ha resucitado A Grea Y se va a buscar El rojo Y se va curando Bueno Las piedras Las puede llegar A utilizar Y si no le mata Pues se va curando Ya está Inversion Para hacer espacio En mesa Y curarse El tema es de que Con toda esta curación Va a estar demasiado lejos Necesita el buffo Que le va a ganar Por pesado Le va a ganar Por pesado Porque ya Solo tiene un turno Disponible Ya tiene un buffo En la mano Es verdad Que le eche Oh mira Le ha tocado el buffo Ya está Ya está Pedrada Y ya está Todo para adelante Y por la duda Está fulvida Así que Si se cura entero Encima A ver También se ha robado Todo el mazo Se ha quedado Con cinco cartas Es que el mazo Roba es mucho Esta versión Es que es puro Chica Es que eso Es que parece El polvo No puede hacer eso Descartar 0-2-9 Y si hubiera Esperar un ratito Por matar un 7-7 Te sirvió de mucho No haberte comido Siete daños Es que con esos Noir No le puede ganar En el mismo turno Que haya varios Noir Sobre la mesa O no debería Tendría que tener Varios transformar En ese turno Para poder pasar Aquí va primero Esto es importante Segundo Clerical Eso es bastante malo Para Clerical Y más malo Aún si no tienes El esqueleto Quita eso De ahí A ver Te puedes quedar La esmeralda Porque Hay que jugarla pronto Pero todo lo demás Es Bueno A ver Tiene curva Pero quieres El esqueleto Cuanto antes Vale Descartes Por si te toca Un argente No quieres descartar Nada De esto Te podrías descartar El rampeo De 3 Pero sí No puedes Hace lo mismo Que argente Al final Entonces Esto es más seguro O sea Si me decís Que por Descarto esto Y me toca Argente Si o sí Si lo hago Si no Si no Tienes la mano A jugar O si me decís Que me robo Otra También me sirve Buah Pues la mano reactiva Que tiene ahora mismo Que se lee En la mano Bueno Por lo menos Puedes jugar Cosas Que importantes A ver Aquí juegas A Stolfo Porque es un robo Y porque quieres romper Lo hace seguro Quieres romper Amuletos Quieres robar Así que vas a jugarlo Y así Los hechizos Esos También Se rompen más rápido Sí Muy baratito Mira Urano Justo en la partida Que menos utilidad Va a tener Vale Descartado Te ha quitado No te quiero Toma otro Toma Querías uno Toma dos tazas No te gusta Toma Dos tazas ¿Y te gusta llevar dos? Pues toma Es que le está saliendo Todo mal A ver Rampea Porque es lo único Bueno que puedes hacer Es una mierda Porque el siguiente turno Sería mucho mejor Porque robaría Exacto Que se espera un turno Se espera un turno Es que ahora mismo No le saca partido Con nada Tiene que esperarse un turno Eso le vas a borrando Por meta de Urano Es que no Si Rampea Está perdiendo recursos Porque no tiene un follow Para ello No descarto suficiente Como para que La legendaria haga cosas Así que No No Pues darle Darle tiempo Al critical Eso te ca Eso te ca Así que Yo te voy a seguir jugando A mulatos Contra un campeón Hasta que te mate No El siguiente turno Es jugar el El rampeo Robar cartas con ello Y Hacer varios descartes Con la otra Es lo único Que puedes hacer Esperar al turno 7 Perder el turno 6 completo A ver Pues mira No está nada mal Un Garuda Garuda El collar de perlas Lo puede jugar si quiere También Tiene cosita Si A ver Ahí el Astolfo Lo puede jugar También Garuda y Astolfo Mínimo Creo yo Si Las monetas de uno Lo que pasa es que son interesantes También tenerlo Como guardado Pero Todo lo que Te arrobo Y también está muy bien Porque te puedes Ya lleva muchos Amulatos Te puedes salir La que te roba Amulatos Te los pone por cero Prácticamente Que es buenísimo Vale Va volando Bien Argente Qué pena Qué pena Que no puedo jugar Este mismo turno Es que rampea ¿No? Si Rampea En principio Y aquí Tiene que hacer Descartes Tiene que hacer Descartes Sí Sí Porque si Si no va muy bien Rampena Muy bien No está todo terminado Porque ahora es cuando va a empezar a robar cartas Y a lo mejor puede dar la vuelta a la partida Sabemos cómo funciona el mazo ese Pero también está el tema de que KSL no ha tenido el esqueleto en toda la partida La que te cuento La falta del esqueleto le está doliendo ahora mismo a KSL Porque tendría ya todo listo si lo tuviera ya en la mano A ver hay un problema que es que no sé qué hacer Ya A ver yo creo que haría Astolfo y la... ¿Por qué? ¿La que roba de amuletos? ¿La que roba de amuletos? No porque te vas a quemar mano Yo haría esto y la de daño también Y le quitas eso Porque tampoco puedes traer daño Bueno si me puedes meter un amuleto de uno ¿no? Y no te quemas También roban Bueno tal El otro de uno Igualmente te vas a quemar una Si vas a quemar Bueno tal Mete el de área Si no sepa nada Exacto Puedes tirar una de las áreas No sé si una o las dos De hecho Posiblemente Posiblemente No sé pero nada Quizás te queda uno por si te baja No entiendes que Que el guardia no lo puede matar con el hechizo Porque no Bueno para el... Para Dracel Dracel sí Dracel sí puede ser Así está bien Así no quema No Sí que quema ¿no? No Ah no el otro cura El otro cura Pues argente Argente Y a ver si sale algo Decente Argente Te quitas la sirena Y el ángel O no Silón 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 aquí no va a tener utilidad Ya no Está bien El de cuatro Roba dos también Ah bueno ¿Quieres robar cuatro o qué? No quiero robarme No No quiere ¿Pero tiene los descartes ya o no? Yo creo que no Le falta uno ¿no? No Le falta uno Lo tiene en la mano Por el coste cero Pero No lo utilizarás en el momento que quieras Tiene tres veces la legendaria Y no es tan activa ninguna de ellas Va a salir Tauro acá Hay Tauro con Aria Es un pájaro Ojo del turno Acá es donde hay que Tiene el pollo Hay que intentar matarlo Lo que pasa es que se gasta un Tauro ya Es muy complicado Al seis Intentar matarlo ya No No al siete Dejar seteo a este turno Para matarlo al siguiente Es decir puede matar el pájaro Y pegarle una barbaridad de daño Que está usando lares Así quiere Sí sí Tipo que no se puede devolver de tanta vida Pasa que se usa lares Lo mismo lo que dijimos del Del otro Pasa que ¿Cuánto daño tiene De solamente el Amulatos? Pues tiene cinco Mínimo ¿no? Un dos No cuatro ¿no? Cuatro Va a ir con pájaro Son ocho ¿no? Son ocho Y esos Amulatos Roban a Amulatos Algunos Así que Son más Bueno aquí Yo creo que el Aria Lo va a tener que utilizar Al fin y al cabo El Aria y Evo Face Es que es una barbaridad de daño Son nueve trece ¿Evo Face seguro? Porque Le sobran Evo Face seguro Sí Evo Face segurísimo Oh Mira donde le ha caído Bueno Vale eso se abresciende Ay Ya Evo Face De hecho la sirena ¿La matas o no? Son dos de cura Son dos de cura Pero si O dos de daño O dos de daño la cara Yo le pego la cara Que se la mate él Sí Que se la mate a él Sí De lo mismo Le pegas dobo Se cura el dobo Lo mismo Sí Bueno por daños random Sí puede ser importante Por tema de Razael De Razael Así que bueno Pues bueno No hay otra cosa que hacer Que de Razael Pues no están activas Las legendarias Razael Descartas una Y ya está De Razael Y 14 Y Evo a Razael 16 Y debería ser Evo a Razael Si hace ese bomper De Jiloteca ¿Cómo ganas? Ya Por más que no te mueras ¿Cómo ganas? Se hace bomper Dice Bueno Esto es un poco lo mismo Esto es un poco lo mismo A la larga te va a ganar No entiendo Sí Aquí dice Pues hago un turno De mucha vida Pero Se ha puesto a tope De vida y ya está Pues a trabajar Clerical El problema también Es que gasto el pájaro Entonces claro Porque podías aguantarte Hasta la teca Si querías Es verdad Visto lo visto ¿No? Realmente No era No era malo plantar Incluso Es que igual El daño este Es bastante alto Entra otro Amuleto De esos Moroy Mira Un Tauro Un Tauro Bueno Un Tauro que se abriría También Es bastante daño Pero Es letal con el Tauro Y un amuleto ¿O no? No Letal no es 7 No Se queda 2 Ah que si que es letal Que tiene otro amuleto de 0 No 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 puede Porque tiene que gastar Tiene que gastar El Evo O el Evo Para tradear el otro Hacer esto Evo con el Pollo Aria con el Y Si más se cura 2 más O sea Se va a quedar a 4 ¿No? Si 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 Es verdad Que más se cura Y ahora si que tiene activada La legendaria Le puede dar la vuelta Completamente Zolt Descartar las 2 cartas de 4 Que no las que es para nada No lo vas a jugar Ya Es un mal La verdad A ver Tiene Tiene Tirtu las rocas Para 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 Los 2 de 1 Tiraba los 2 de 1 Buscando un asilón Por ejemplo Igualmente Tiene Sirena Sirena También sirve Sirenita Sirena con un Noir En la mesa Sirena y Noir Está bien Cubrís los dos flancos Que sea daño directo O Y ya tienes todo lo que quieres Tienes otro Noir en la mano Tienes para La Lilium Para jugarla Y evolucionarla Acá no evolucionarla La gente es un poco terrorista Uy Uy Que la acaba de tocar ella En el momento más adecuado Ya está Da igual Da igual lo que le toque Salvo que no tenga 2 Tiene 2 Ya está Y además Espacio Espacio en mesa Por favor Espacio en mesa Por favor Espacio en mesa Bien Y listo Y ya estaría Muero Un buen robo La verdad Él la ha salvado la vida No fue la partida Más limpia del deck Pero es Por lo que no funciona No Pero hemos visto aquí Clerical Ganando También ha sido 2-0 GG Ha jugado bastante bien ahí No fue la más limpia Pero quizá era Lo que tenía que hacer Sí Posiblemente La salió bien Ahora estoy viendo En el chat Que Azaru Tal y como tengo configurado Ahora mismo Todo lo que estoy viendo Tengo El OBS Que estaba cortando La mitad del chat Y tal como estaba leyendo Era de Nipper no es un ángel No, no Cuando moví en la OBS Nipper no es un pollo Es un ángel Y los ángeles ¿Quién te dice que no son pollos? ¿Tú has visto como son Los ángeles bíblicos Tal cual están Descritos? Da puto miedo Es más Si no me equivoco Algunos de ellos Los describen como Terroríficos No No hermosos Sí como terroristas Vas a preferir un pollo Hay alguno Hay alguno Que lo que hizo Es más Creo que Uno de los rangos De ángeles Bíblicos Creo que Solo puede ser parado Si Interviene La divinidad O sea No puede pararle nadie Es un botón De ejecutar un programa Y destruirlo todo Hasta que llega alguien Y les quita el enchufe No tiene counter Literalmente Solo si se le cae la conexión Que es el de arriba Si dice Quieto Quieto Ví un vídeo El otro día De eso Y era de Oh Está curioso Mira aquí el BM máximo El BM Rayitos El BM Bueno Pero tenemos aquí A dos Dos latinoamericanos Que están en la semifinal Y aún no hay posibilidad De que se encuentren En la final Es verdad Pues sería bonito Uno de ellos Pasó por encima de Hichiro O sea Es increíble Eso Eso Queda ahí Pero si Pantufla Pantufla En los juegos japoneses Se utiliza mucho El lore religioso Que no es japonés Precisamente porque Para ellos Es exótico Sí En esa situación Lo usan un montón ¿Cuánto ángel hay aquí? Algo que nunca Voy a entender Es porque En videojuegos Puedes usar Literalmente Cualquier religión Para cualquier cosa Menos La católica No ¿No? No ¿Cómo? La católica se usa un montón ¿En cuál? En los serafines Y todos los ángeles Es católica Bueno Es abrahámica Sí En los serafines Al grande Al señorcito grande Al jesucito No lo puedes poner En ningún lado Ni al padre tampoco Ni al espíritu santo Son el mismo Son el mismo Imagínate un mazo Imagínate un mazo Que va de jugar A los tres Tienes que unirlos Tío Buenísimo Como el Yu-Gi-Oh Que juntas cinco piezas Del mismo Pero ese con tres Y ahora saco Al poderoso dios Y me hace Es guapísimo Yo jugaría eso A ver Pero si Hay un anime Hay un anime Donde se están pegando Kratos no le puede Kratos no le puede pegar A ese A ese no Tú espera Tú espera Es verdad tío Eso está mal A ver La saga La saga de La saga de God of War Piensa que por ahora Por ahora Solo han hablado De religiones politeístas Y si algún día Se ponen con las monoteístas Eres medio aburrido 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 Si algún día Se ponen con las monoteístas Que no son monoteístas Todas Eso hay que decirlo Porque hay veces Que tú ves A la religión cristiana Y te pones a ver Y dices Hay tanto templo De santo y virgen Que esto no parece Monoteísta Es más Hay gente que venera Más a los santos Y a las vírgenes Que al propio Jefe Es un poco Es un poco como si en Grecia En vez de ser todos dioses Fuera Zeus Y los demás Exactamente O sea Él termina haciendo lo mismo Sí Básicamente Solo que En la griega Es divertido Porque tienen Es como Estaba la religión en beta Y ahora estamos Con la religión Dos puntos algo Porque iban actualizando La medida que iba avanzando En el tiempo Primero en los titanes Después Se quitaron el parche De los titanes Y metieron el parche De los hijos De los titanes Es el fornite Es el fornite Se destruye el mundo Y hay un nuevo mapa Básicamente O sea El Ragnarok El Ragnarok ¿Tú qué crees que es? Es que se pegan ahí Unos cuantos Y hay Hay historia Después del Ragnarok Que en el Ragnarok Una de las cosas Que destruye todo Es de que Surtur Destruye Destruye ¿Cómo se llama El sitio este? El mundo Donde están los dioses ¿Cómo se llama? No me saldrá ahora El nombre Bueno Surtur Se lo carga El reino de los dioses No El Bajar no El Bajar no Ah Asgard Eso Ahí está Surtur Descarga Asgard Y Thor Mata A uno de los hijos De Odi A uno de los hijos De Loki Que es la serpiente Joe Murgarnen Que Sujeta Sujeta Al mundo Y entonces Hay un reset Claro Tira el cable Básicamente Sí Pero los que están muertos Muertos están No Y Drassil Es el árbol Que sujeta Los mundos Y Surtur Se carga Uno de los mundos Más importantes Puede ser 20 Tiene un montón No van A ver Hay que tener en cuenta Que los hijos De Loki Son cosas muy locas El No lo he dicho Pensando No lo he dicho Pensando Pero por ejemplo El caballo De Odín Es un caballo Que tiene Ocho patas Si no me equivoco No sé si eran Seis u ocho Es un hijo De Loki La serpiente John Murgarnen Es un hijo De Loki O sea Menudas aventuras Que se Tuvo Loki Es como Zeus Zeus Se transformaba En muchas cosas Para hacer ciertas cosas Con mujeres Humanas Y no tan humanas Zeus le daba todo Además Zeus le daba todo Sí Literalmente Para referencias Y Hércules También Para referencias Ver la canción De Pascu y Rodri Buenísima Buenísima ¿Cuál? Las canciones No son las de Pascu y Rodri Por ese nombre No ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que se llama? La serie Digamos Que tienen de canción ¿Cómo era? ¿Qué se me ha ido? ¿Destripando la historia? ¿Destripando la historia? ¿Destripando la historia? Son buenísimas todas Hace tiempo que no las escucho Tengo que verlas Primera me gustan más Pero No sé yo Como canciones en español Pocas he escuchado ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Destripando la historia? Son eso Cuéntanos Cuéntanos un poco Cuéntanos un poco Bueno Sí Lo siguen haciendo ¿No? Sí Sí Siguen haciendo Con varios dioses Con varios dioses Y le hacen una canción así Tanto curioso Contando su historia Y por qué Por qué Cada una Ah bueno El más popular Probablemente es la de Zeus Zeus está muy chula Ades Mira no Ades tiene más reproducciones Le saca un millón Ades es genial Las de los dioses En griego yo creo que son las Ades, Zeus, Afrodita, Hera, Poseidón Estía, Loki Y meter A mí la de Sun Wukong me gusta mucho La de Sun Wukong Que Sun Wukong Bueno Vosotros ya sabéis el lore De Sun Wukong La historia de Sun Wukong Per se Es para echarte a reír un buen rato Hay un Hay un tío que es andaluz Que Que ha hecho vídeos de lore Y tiene uno de Sun Wukong Que está muy bien explicado Y dices ¿Cómo esto se convirtió en religión? Parece Parece una tira cómica Que se la han sacado De detrás de la espalda Una historia genial Es que la historia genial Eh Voy a buscar Mi comida Si lo vengo Muy bien Vale Y bueno Mientras tanto Aquí vemos El mazo de Meme Legends Porque tienen que mostrarlo Ya que Se hizo Tuvo un buy En la primera ronda En verdad No jugó Y el hombre Va con el mazo De una copia de cada Si si Y se hizo un perfect El cabrón O sea Si No como has dicho Si no te transforman El mazo es increíble Fíjate lo bien Que roba las copias También si tu rival Se atasca Como vimos También es bastante fácil Estamos viendo Que hay muchos mazos Que tienen alta capacidad De atasco A ver En si El meta En general Tiene capacidad de atasco Pero también tiene capacidad De que en el momento Que se sale del atasco Pues te puede ganar Instantáneo Claro No puedes jugar Con calma De voy a subir Un turno entero O voy a dejar Un mixo en la mesa Y a ver que pasa Eso No funciona El único que se lo puede permitir Es Nigromante Y aún ni con esas Porque podrá Fabricar fantasmas Y los fantasmas Pueden hacer cosas Que el único No tiene OTK Por así decirlo Si Porque gana Gana por el daño Que va acumulando A lo largo de la partida Por ejemplo A uno de Nigromante Le juegas un Craig Y te levanta La mesa entera Y es de Por ejemplo De Mandaria Le hace muchísimo daño A Nigromante Por eso Porque Se levanta la vida Con Mandaria Te limpia la mesa Y después con Craig Dice A curarse Sí bueno Puede pegar mucho daño Pero suele No suele ser tan relevante Como el otro mazo También hay que tener en cuenta Que tienes un límite De activaciones Por los funerales Que son 3 activaciones Entonces tienes un límite De 6 de daño Que puedes recibir Con esa mecánica Más 3 Más 3 Más 3 Eso no llega a 20 Ya me loco Mira Este se lleva El Infinite Flame El Infinite Y no lleva Urano Ni cosa rara Sí Ha cambiado Los dos Uranos Por Infinite Flame Más el Zero 2 No La verdad es que El Zero 2 Ese está bien Es que Lo del doble Urano Doble Urano Me parece demasiado Nah Yo no lo termino A ver eso Es que Urano ya Desde que lo nerfearon Nah A ver Hay que recordar De que estos descartes Y tampoco es que te duela Mucho una carta Porque te la puedes quitar De en medio No es No es como por ejemplo Un hechizo Que tengas ahí Y estás jugando con funeral Y ese hechizo No esté importante No, no Tienes que quitártelo Si es un combatiente Sí Porque puedes hacer funeral Pero descartes Que puedes descartar Cualquier cosa No veo Que sea un problema De verdad Yo lo que pasa Es que prefiero Yo creo que es mucho mejor Tener un Infinite Flame Por ejemplo Un Mirror Sí, claro Un enfrentamiento Que lo va a ganar El Urano Es ok Urano es que es demasiado Circunstancial Porque solo le va a sacar Mucho partido En caso de que estés Al final del mazo Jueves a la legendaria Hayas hecho Un descarte Que limpie la mesa Y haga daño a la cara Has robado muchas cartas Y te ponga en la franja De que Urano mate Porque Urano De por sí Si estás con 5 cartas O menos Hace más daño Que tus descartes Por el mismo coste Porque la única cosa Que es mejor Que un Urano Con 5 cartas O menos Es triple Títulos rocas O tener 2 Títulos rocas Y el hechizo Reducido ya Y es bastante Más complejo Porque son varias cartas Y da Uranos Y el rival Tiene mesa Que hay problemas También Que son Ya Tres condiciones Pues sí Pero hemos visto Que es En las otras partidas Un robo malo Bueno Y aquí tenemos Algo Por fin Distinto Vampírico Pero no es El vampírico De locuras Es el vampírico De venganzas Venganza Venganza Hasta luego Ron Bueno El Doomlord Desde el nerfeo Yo no lo he visto Mucho Tú que has podido Jugarlo más habitualmente Sí Se sigue jugando Porque Aunque es cierto Que era muchísimo mejor Sobre todo si Juegas muy agresivo Con este mazo Hazarse ahí Luego al 7 Intentas ganar Pero sí Como muchos mazos Al 7 Sí que te matan ellos Ese 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 turno De pararles Los pies Pues suele venir bien Se empezó quitando Pero Ganar un turno Aunque sea 7 En vez de 6 Pues renta Sí No pero este es un mazo Este es un mazo Hiper agresivo Tienes que Adquirir la venganza Cuanto antes Para eso tienes Las cartas Que tienes en la mano Juegas el Waltz Por su coste De atajo O descartas Al de coste 3 Con la maid Y a partir de ahí Vas volando Haces lo que quieres Con la mesa Porque tienes A la 3-1 Que pega a la cara Con asalto Es de escuela Tienes también A Galom Tienes la escuela En sí misma Que puedes hacer Más potencia Tienes también Aquí a la Bad Guild Life Que roba un montón De cartas Y si estás en venganza Pasan cositas Es una locura Este es un mazo De un gabunga Pero El más un gabunga Que puedes hacerte la cara Y también Lo bueno de llevar El Duel Es que tienes alas Te puedes comer La mano entera Y hacer Asalto A cualquiera de tus bichos Que ganan asalto Una barbaridad Tienes un campeón Dos veces Luego está La Galom Que tiene muchas estadísticas Y me van pichar incluso Con los murciélagos A Galom Jugada en curva Es una de las jugadas Más potentes que hay Porque 6 de daño Dejando un 4-4 Con guardia Eso es brutal Pero brutal A estos niveles estúpidos Y es muy fácil De activar Porque Tienes ahora mismo 3 walls Tienes 3 del otro Y puedes jugar una maze Y como se tiene esa Activación de venganza Durante mucho tiempo Y encima Si pasa A Galom Malo En el mismo tono Y no solo eso También hay que tener en cuenta De Que te quiten vida Mientras tengas Uno de vida Te da igual Cuanto tengas Con este mazo Porque no tienes daño A ti mismo Esté actuando con el 1-2 El 1-2 Es el único que te hace daño A ti mismo Bueno Y en la gala de Vania Pero todo lo demás Todo lo demás Exacto Tiene mucho daño Este mazo Tiene Mucho Puro daño Es que no han pensado En otra cosa Más que en daño Este No va tanto al combo Como locura O sea Daño Y Si tengo que aguantar Un poquito De Dutlor Y ya está Y luego te mato Gracias a Dutlor Que también tiene asalto La carta defensiva Realmente En Dutlor Es que te hace ganar Un turno Y el turno siguiente Con Vania Vas a ganar Porque Antes lo hacía el 6 Y ganaba el 7 Pero ahora te tenías Que esperar un poquito Un turno más No ganarás con el regalo de Vania Pero si que ganarás con los otros murciélagos que fabrica ella Se entiende Si, si, claro Y también en la acumulación de hechizos de Ichurugi También que tenerla en cuenta Vale que no vas a sacar el 100% del partido Porque no es un mazo de venganza De evoluciones De evoluciones no Pero tiene mucho robo Tiene daño directo a la cara Para hacer ese pequeño rascado extra de daño Vale, está bastante bien Algunos llevan el escorpión En este mazo Yo creo que es exagerado Sí, el escorpión También al principio Me acuerdo que algunas versiones Llevan la coste 1 esta Que también evolucionaba gratis Intentabas hacer una especie de OTK Con el hechizo de Ichurugi Más en lo otro Sí, incluso con la que vino ahora Que es evolucionas Y es otro evolucionado Y cuando mueres robas Que es como la Ding Dong Pero peor Era eso Era intentar Meter en la rotación De Aaron y Maro Y el hechizo de Ichurugi Entonces, claro Era más fácil llegar a 20 ¿Qué pasa? Que no compensaba tanto Ya A ver, Ichurugi al fin y al cabo Es una fuente de daño perpetuo Cada dos turnos Y también es un robo Y al fin y al cabo Aquí las evoluciones Las vas a guardar Para tu OTK Para hacer dos de daño extra Al evolucionar algo Sí O para el Doomlord Porque necesitas una evolución Sí o sí para el Doomlord Te la vas a guardar Si estás cómodo Si estás cómodo Y sabes que la vas a matar Eventualmente Y tienes dos Por ejemplo Uno Yo la evolución Como siempre voy a tener asalto Yo me la guardo Y la tiro en Durro Y luego Lo bueno es que Por ejemplo Este mazo Tiene siempre La de ganar Contrabanaria Y por ejemplo Aquí vemos que Rayetos no va Con manaria Así que Le ha quitado Vampírico Porque Vampírico Es el vampírico De locura Y hay bichos Que cuando mueren Hacen daño Así que Está bien quitárselo Y todo lo demás Bueno En Negromante También hay uno Que es Mimi Mimi cuando muere Hace daño Sí, verdad Entonces hay que tenerlo en cuenta Que Mimi puede hacer La misma función Ah, pues ya está aquí En partida Sí, directamente Y Rayetos Enciende la maldita cámara No, no quiere Bueno, a ver Meme Legends Ha ganado No ha puesto la cámara Ha ganado De hecho A ver Rayetos va primero Y tiene una mano Que podría ser mejorable Va a robar mucho Está muy bien Porque tiene turno 1 Tiene turno 2 Está muy bien realmente Sí Pero es que esos amuletos Mejor guárdatelos Para cuando vas a ganar Bueno Mira, en la Meuse Sí, podría haber quedado uno Pero está bien El que sí se queda Es muy bueno Es que yo creo que Posiblemente el mejor turno dado Sería el amuleto ese Robar dos cartas Sí, cuando vas primero Sí Cuando vas primero Sí Oh, mira Garuda Vale Pues ahora juegas el hechizo El dorado Y al siguiente turno Pues puedes hacer Garuda Más el hechizo dorado Puedes jugar a Puedes hacer muchas cosas En verdad Pelea de hermanos Pelea de hermanos ¿Por qué? No se peleen No se peleen No se peleen Llévense bien Oh, y el Taurus Vale Ah, pues mira Curvita La muchacha esa está muy bien Porque sale por cero Bien genial Para el logo A ver, también Una cosa ¿Por qué Rayitos no ha baneado Dracónico Sabiendo que tiene este mazo de Kredical? Supongo que le daba más miedo Oh, mira quién está ahí Ya está Mira quién está ahí Ah, pues Pues mira El nocturno perfecto Ya tiene la batería Mi dominaria por algo Porque él también lleva venganza A lo mejor No sabía si se le iban a banear Bueno, claro Venganza Él pensaba que llevaba venganza Tiene el pollo y el esqueleto ¡Ay, Dios! ¿Sigue robando? Mira, pues está robando muy bien Pues ahora juegas Al Garuda Y al pollo No Sí, lo vas allá Sí, ¿no? Y abre la garuda Ah, pues se queda muy bien Y ahora juegas el pollo Para no quemarte cartas Y ya tiene esa mitad Descargado el esqueleto Bueno, tiene casi, ¿eh? A ver, está avanzando mucho En el tema del mazo Pero el rampeo sobre todo Pero no está avanzando en descartes Solo puede pasar factura Y Rayita está avanzando En el Skullfing Que el templo de los cráneos Facilita un montón ganar No tienes que complicarte tanto Porque puedes dejar un montón de amuletos Y luego meter el otro Meter el templo en los cráneos Encima el otro hace daño Cuando se va a romper la amuleta Y ya es Sí que puede hacer mucho, mucho daño De verdad 14, 16 daños Vale, le acaba de tocar una carta Que puede que le salga un poquito A M&M Legends ahora mismo Aunque sin esa No le veía yo Que podía hacer muchas cosas Puede haber rayitos, ¿qué hacen? Pues tiene doble esqueleto Madre mía, que le hace oteca Con esa mano Le va a hacer oteca Aquí Quitas el pollo No, es que le haga oteca No, es que creo que le va a sobrar hasta daño Ahora juegas el pollo Y Te cargas el Te cargas a Stolfo, tal vez Para Creo que le falta una activación Al esqueleto Sí Le falta una, sí Va a quemar carta Pero bueno, creo que da igual Ya tiene todo lo que necesita, creo yo No, lleva cuatro Pues entonces ya está No tiene que hacer nada Bueno, ya está Lo que no sabes Si juegas la de asalto Pues no quema más carta Pero yo creo que Es mejor tener la de asalto Que daño Ahora metes doble amuleto de atrás Y ya siendo tú no tienes No sé Yo creo que tiene Veintitanto de daño Pues ya me he contado Es que ahora tiene A la 2-2 ahí En el coste cero Tienen los Taurus Que los puede jugar Cuando juegue Tiene que aguantar un turno más Eso es lo que Tiene que hacer Y su rival Le está permitiendo aguantar Lo que tiene que hacer Es limpiar la mesa Que tampoco es tan complicado Este no puede jugar Los amuletos de Taurus Tiene que jugar No hace falta Que limpie la mesa Estaba interida Y no está jugando Ahora mismo A la legendaria Para hacerle daño A ver Pero si juega a Lumior Y mete boa Eso que ya tiene Ya son nueve Ya son Pero no ha rompeado No la tiene cargar La Lumior No la tenía Ahora sí Tiene carga Por eso Si no tuviese cargada Diferente Va a jugar un Taurus Porque le sale gratis Con esto limpia toda la mesa Y le va a hacer Bastante daño Se guarda el otro Y sí Madre mía Le parte la cara Sí Le deja tiritando Y ya está Depende de cuántos Noir pueda jugar Pero ahora mismo Solo tiene uno en la mano Pues si no No lleva cero El Skullfane Eso no es un Dwar Eso no cura A ver Tiene una Una sirena en la mano Ahí es suficiente Fíjate Amuletos Nada más Tiene Uno Dos Tres Cuatro Que eso es lo Va a abrir Eso ya son Ocho Más cuatro Doce Y Es que no hay que faltar más Es que están más muertos A ver El tema es que Solo puede poner ahora mismo Solo puede poner la sirena Ni siquiera tiene que romper Las muras Porque Skullfane Aunque tengan Más contra regresiva Ahí bueno Se van a romper Ah, está muertísimo Ya está Que juegue cartas Solo tiene que jugar cartas Además puede hacer Taurus Skullfane Y ya es letal Que no tiene ni que Para la legendaria Bueno Bueno Se va a poner a nueve vidas Con Taurus Skullfane Es letal Y son dos cartas Y tienes Como Como seis más Que puede jugar Ese muturo A ver Si ahora juega Al dragoncito Estaría A once de vida A ver si le da tiempo Deberías jugarlo Deberías jugarlo Ahí está No, si lo mata Porque puede que Ni lo mata A ver, está a once Está a nueve Porque Si le haces letal Con el Skullfane No le cura Realmente Ah, sí, sí Si la activación Es la de Skullfane Sí Vale Vale Que baja mulato Sí que no tenemos Ahí está Tauro Se activa Tauro Otro mulato Skullfane Pues aquí Evolucionas al No, es verdad Tiene el exiliar Qué demonios Ya está Exilias con cualquier cosa El 4-4 Y a la cara Eh No evoluciones Bien Rallitos Que te veía las intenciones He escuchado Parece que te he escuchado Sabes Te veía las intenciones No estoy viendo tu cámara Y sé que estás pensando En maldades Maravilloso Bueno, bueno Bueno, rayitos Como está, ¿no? Ojo, ¿eh? Hombre Creo que es el primero Que le ha prestado Cara a Meme Legends Sí, sí, sí Y clerical, ¿eh? Increíble Y además contra Supuestamente Lo que tiene ventaja Dracónico Muy bien Muy bien jugado Ha jugado muy bien Vale, ya ha cambiado Vampírico Vale Sí, a ver El Skullfane Que le haya tocado Tan pronto Y dos de ellos Ha sido Muy divertido O sea Ha sido literalmente Le ha dado una ventaja Que le dejó tiritando Y el rival Aún encima No tenía forma de curarse Ni de jugar Dos 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 Noirs Es que tenía que O haberse curado Un poquito más O jugar a un segundo Noir Y entonces ya la cosa Hubiera cambiado drásticamente Aquí que tiene que ganar Rayitos Para tener que Reventarle tan rápido Que en el feo Al Dunlors Sí que sea relevante Sí que Mira, es donde está Ya está ahí Ahí está Vale, pues aquí Doble ¿Qué haces? A ver Severus está bien Pero es que Sabiendo que tu rival Aprovecha mucho Que tenga bichos en la mesa Puede que Podrías ir a por lo otro De doble Doble funeral Pero que tampoco está mal Ahora puedes tirar A cualquier carta Al 22 Por ejemplo Exacto Después haces La leds Para tradear Y la mano Y traes dos bichos Uno por leds Y otro por la cándula Vale, pues te quita Entonces El cazador Sí, el cazador No te sirve nada Hasta que tienes Cinco funerales En este enfrentamiento El cazador sirve para eso Hola, soy Llega aquí a ver Rayitos Ha ganado en la primera También hay que tener en cuenta Que ahora tiene Mimi en la mano Y es una pequeña amenaza Vale No tiene el que Si lo descartas Haces Haces eso Y recordemos que Le da igual la vida que tenga Mientras no tenga Menos de uno de vida Así que Sí Aquí A ver Con esto te quitas A Coco Porque Coco En esta partida A ver Puedes sacar la naturalidad Pero tampoco es tan importante Y aquí Muy loca Entra Muy loca Entra Ahí está Venga Cargamos Funeral Y con la mano Te la podría Te la puedes guardar Yo me la guardo ya Sí La puedes guardar No Bueno Si tienes suerte Después puedes resucitarle Esta Mimi Con la mano Pero Mimi Sabiendo que hay Dunlore Sabiendo que El Dunlore Mimi hay que tenerla A ver si llega el Dunlore Que esta salida Que tiene Rayito Ojo Va bastante bien Ahora mismo Tiene 6 de daño En mesa Y con los funerales Que tiene en la mano Casi casi Puede activar Al cazador ¿Qué tiró con Salverus? Un cazador Un cazador Un cazador Ok Siempre puede hacer mano A Mikael Sin empeorar el pool Así que Sí Ya Más o menos asegurarse Lo que puede agarrar Ya no tiene venganza Tampoco puede activarlo Suena a mano Bastante mala La verdad Ya Si me leyen Ahora mismo está Viéndose la pañil Que Una detrás de otra No puedo hacerlo mucho A ver la de Rayito Tampoco es la gran cosa No Rayito Le falta La de los baños Le falta Miloel Ahora mismo Tiene en la mano Muchas cartas Que no quieres tener en la mano Como la cándula Como Miguel Oh mira un Metadron Que pena que vayas Primero Se puede jugar algo Por lo menos De tu no Sí Echaría Leeds Metadron Probablemente No es más turno Y vas presionando más cara ¿No? Sí, sí, sí No puedes jugar No puedes hacer esto Pero ¿Va a tirar mal? ¿Qué quiere? ¿Un perro? Pues probablemente Quiere sacar la cándula Sin más ¿No? Esa es otra Leeds creo que entra siempre Creo que entra siempre Leeds Pero ¿Con qué? ¿Con qué? Y si vas a hacer Leeds Y quieres sacar el No tiene robo Pase lo que pase No tiene robo Ahora mismo Vas a sacar la cándula Y toda la cabeza Tampoco No es mal plan Puedo hacer mano Leeds Y quedarse con un PP restante Y simplemente para eso Para que la cándula sea el que limpia Y le pega de 4 a la cara Y además evoluciona gratis La tonta al final de turno Que ya sería la quinta Sí Sí Si hace mano Sí Vale Pues eso te quitas a Miloel O a Miguel A Miloel Sí, claro Te tiras A Micaela A Miguel Bueno Eso tampoco está mal del todo Y ahora tiras a Miguel La cándula Bueno Le ha salido nuevo la cándula Bueno, era el único que tenía en cementerio ¿No? ¿Pues eso? El perrito El otro perrito lo tenía Sí, tenía A Coco Perros Estaría bien, pero A ver, Garum sin venganza Ayuda, pero Ya Sigue siendo Garum sin venganza Sí, sigue siendo Garum sin venganza Es demasiado diferente A lo que quieres A ver Garum te pone en venganza Sí, eso sí Porque te haces dos Y dos del perro El perro está activo en venganza Te pones en venganza Lo cual no está tan mal Visto lo visto Sí, al fin y al cabo es eso Está de una buena forma Tampoco hay mucho más que hacer ¿No? Porque Está bastante mal Es que está bastante mal En verdad Sí Si se activa en venganza No se muere ¿No? Porque los otros Los otros pegan de tres Y de Son seis, dos, ocho ¿No? O se descarta Galum Porque patata Se va a descartar a Galum 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 es que la veo demasiado apotente como para descartártela Pues sí ¿Te roba? ¿Ralletas? ¿Ramano? ¿Ramano? Vale, creo que ya sé que es lo que está pensando hacer ¿De qué? Quiere ganar alrededor de la De la dorada esa Darle asalto y ganar con ella Ah, eso es ¿Cuánto daño es esto? Ah, es verdad Son catorce, ¿no? Sí Catorce y le queda PP para Maron Pasa que te quedan Diecisiete daños Exactamente Pues aquí Suponiendo que Letal no tiene, ¿no? Suponiendo que te activan venganza Letal no tiene Bastante producimos No, le faltan dos Faltan dos A ver, yo lo que haría Es que es complicado ver El Letal este de tres cartas En cuatro Primero Tiene que ser de toda la mano prácticamente Porque tiene que tener También Dumblor o no No, no es necesario No Otra cosa Si le hacen dos de daño Ya no le sirve, ¿no? Ya no le sirve O sea, porque La Academia le cura uno Entonces Para activar venganza O en Maron O en Arca A ver, ¿qué quiere hacer? Es complicado el turno Porque no se va a dar cuenta Que le va a hacer diecisiete Puede jugar Full Pussy Lo cual es Bastante producible Y está bien Que no sé cómo sería eso Porque Si juega Metatron No se muere Cien por cien Entre el Guard y el Una de Vida No se muere Y acá yo le pullo daño Full Aquí va full La cara Le puso daño full Sí, sí, sí No tiene duda A ver, ¿sabe? ¿Sabe que aún falta Un turno entero para? Oh No la ha pegado Vale Oh Yo hubiera pegado Ok, igual va a ganar A ver Con la Evo O con la Venganza Con Evo Con Venganza No sé No me acuerdo No, pero Es Y cosas No sé por la verdad A lo mejor fue Comitear para Limpiar Pero Limpia ¿Y qué? ¿No? Limpia ¿Y qué? Esa es la cosa Limpia Y setea Setea De que sigue estando A 11 de vida Y ha gastado Una de las cartas Y la Metatron Esa Le está molestando Más de lo que parece Sí, el Metatron En el que se fue De 7 Y el guard Tiene que estar activa La Venganza Sí Buena Rayitos a la final Haciéndole un 2-0 A MemeLegends Que se pira Se pira en la partida Maravilloso, ¿eh? Qué bien jugado, tío Buen Vengan La verdad Buen Vengan Esa es una venganza increíble La venganza loca Ojito Que rayitos Está muy bien posicionado Ahora mismo Y ya vamos a tener Una final Latinoamericana Está a tope Esto está bastante intenso El hecho de que MemeLegends También ha tenido Unas partidas de mierda Se ha atascado Se ha atascado Con el mazo De Dracónico Perdió Contra el mazo De Clerical Y ahora Esto De que se Se ha atascado Ha gastado los recursos Pensando que iba a poder Hacerlo el siguiente turno Y justo le viene La única carta Que no quería robar En ese turno Porque esa carta Si era para ser descartada Con lo que le gastó El turno anterior El no haber pegado Está bien Está viendo la mano Pero qué puede intuir Que tiene él en mano Está viendo que se briquea Que hay muchas cartas Que briquean Y no creo que Aunque Aunque se pudiera Sacar el briqueo Sigue teniendo Cuatro Cinco cartas Ese turno Las cuales tiene que Estar como tres Poner Y se va a quedar Con tres cartas No roba tanto Venians Ya O sea Roba sí Pero Al correr dos turnos No es que se recupere La mano No tiene un Descarta una Roba cuatro ¿Sabes? No, pero porque La expectativa De ganar partidas Con ese Es en Si se desvazca la cosa En turno seis Juegas el Dunlord Y en turno siete ganas Si vas a de ahí Has perdido Porque todos se curan Todo el daño Que has podido hacer Y tú ya has dado Tu burst Es una de las cosas Que siempre hay que tener En cuenta Con el mazo De este venganza Que todo el mundo Se puede curar Todo el daño Que has hecho Y tú no tienes Una forma de recuperar El daño Que has hecho Para lanzarlo otra vez Es una Es uno de jugar Todo o nada Y aquí pues Le ha salido muy mal La BM Legends En general Eh, pero Ni tan mal Eh Ha jugado Con confianza Y eso Hay que Destacárselo A A rayitos No le pudo hacer BM Porque se piró antes No ha tenido Poco oportunidad Nah, pero Se cortó un poquito En la otra Ya, ya Como ves que está ganando Me ha cortado Que ya Sí, porque podía haber evolucionado Y no lo hizo Aunque amenazó Poniendo el ratón encima Porque se iluminó ahí Lo de la evolución Ya ves A ver Marrock Piensa que Toda la suerte La gastó En En el día uno Por eso se hizo un 7-0 Me me leyes ¿Cuántos top 8 ha ganado? ¿Dos? Creo que dos Seguida Y además es que Creo que lleva Tres 7-0 consecutivos Una locura así También te digo Un poco Un poco loco El El que se salga Del boychat Enseguida En su posición Yo estoy tan chill Sacando no sé cuánto Punta al segundo O sea, como Le estará jodiendo El hecho de que Ganará ¿Cuántos son? 400 euros En lugar de 1.000 ¿Te imaginas que Meme Legends Es tan bueno jugando Porque todos los meses Depende Ganar el SVO De pagar el alquiler Si fuera así Me ganaba todos los SVO Si ser pobre Fuese algo que te da Juego Te da poderes Extra Es como Los ancianos en los animes No te metas con un anciano Que te revienta Sobre todo un anciano con bastón Directamente huye Que se quita Se quita La parte de arriba En Yukata Como el de Blitz Y tú lo ves ahí Al abuelito Pero todo lleno de cicatrices Y a puñetazo limpio En katana ¿Para qué? A puñetazo Que por cierto Muchísima gente Destaca A Geirruisai Y sus combates El que hace a puños Y el de cuando muere De Guau Que espectacular A mí me parece una mierda Comparado con todos los demás Combates que hay en Blitz Es como si se lo despacharan Muy rápido Eso suele pasar mucho En mucho anime Sí, pero se lo despachan Muy rápido No sé A ver, también es que a mí Yo recuerdo eso Con un poquito de odio Porque Cuando hizo el Bankai Yo estaba en Tokio ese día Porque yo tengo la revista Del día que salió El Subankai Y todo el hype Y después Se lo carga de un solo espadazo Porque dice Ah no Te has pegado con mi clon No conmigo Y ahora yo De un solo espadazo Te reviento No tengo que hacer un intercambio De espadas ni nada No, no Ah, la ha cortado como mantequilla Ya se acabó Mal Eso mal Eso no Mal idea No era lo que pensabas Que típico eso Te engañé Te engañé Bueno A ver A ver si algún día Algún día Saca La continuación Porque ya Ya se sabe que la va a sacar En la saga del infierno Y no sé qué demonio va a hacer Cuando la saque Porque eso tiene una pintaza que flipas Pero para mí Que se va a esperar a que termine A que el anime avance Para alcanzarles Posiblemente El anime pega un parón ¿No? No, va por temporadas ahora No van a liarla como Naruto Y cosas así Mejor 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 que lo haga A ver Han descubierto De que la gente Ya no aguanta O son muy fieles Como por ejemplo Naruto En este caso Boruto Que no sé quién es fiel ahora De Boruto la verdad Y One Piece O no hay series de esas Como la época de los grandes Shonen De Naruto Bleach Fairy Tail One Piece Esa época se acabó Es verdad Es verdad La gente Últimamente no tenemos paciencia A veces somos manos pacientes No, también hay que tener en cuenta De que el nivel de trabajo De los trabajadores de anime Ahora que se exige Mucha mejor producción Porque si no te caen hostias En las redes sociales A punta pala Ah, desde luego Sí, sí Porque eso era una barbaridad Pero también es que piensa que Hemos pasado de épocas muy duras Hay series muy buenas Que se han ido al garete Por culpa de una animación de mierda Miran a Naruto no estáis ahí La última temporada Antes de la que va a venir ahora Perdió a todos sus espectadores Porque era tan mala Que se utiliza como ejemplo De mal hecha Esa es una putada Sobre todo cuando Puede ser bueno Y simplemente que la animación Es mala y te lo cargas Es una pena Realmente No, y Naruto también pasó eso El estudio Estudio Pierrot Tiene esa Esa cosita de Ey Que a veces la has hecho muy mal Y hay que tener en cuenta Que una serie que lleva 300 capítulos consecutivos Sin descanso Pues No todas las semanas Va a estar todo el estudio Dispuesto a trabajar a full Yo prefiero que hagan parones Y tengan más parones Yo también Lo prefiero Y deja a la gente En serio Mil gracias Y deja a la gente también Recordar un poquito Qué es lo que te hizo Es gustarte eso Hablarlo en redes sociales Disfrutar la última saga Antes de saltar a la siguiente Pero bueno Vamos a hablar ahora De una saga De clerical baneado ¿Tanto miedo? Estamos viendo dos clericales Ahora vimos en finales En su caso Que claramente Está demostrando su eficacia Está demostrando Que no hay ninguna dontería En mazo Tiene buena curación Tiene buen daño Capacidad de matar En un solo turno Al 7 Y no le da casi nada De hecho recibió ya una carta Sí, ¿verdad? Sí Y también Una cosa a destacar Ninguno de los dos Lleva dragón Y gestorilla Lleva imperial Y se lo han baneado De hecho Ninguno de los tres Creo que Rosito no lleva tampoco Creo que no Creo que tampoco Bueno, no sé Estaba el lado arriba Creo que sí lo lleva Guau La mano de KSL Es la leche Joder Turno 2 Va a hacer lo que quiere En turno 2 Joder Lleva dragón Es trolear Lleva dragón Es trolear Sí, claro Ah, pues no Ninguno Ninguno Los tres se van Haven De hecho Otro torneo En que el top 4 Tres se van Haven Me ha sorprendido Mucho lo de final Expansión Que este mazo Que le diga Estén dando estos frutos Bueno, ahora Lo que vamos a ver Es el enfrentamiento Entre el que lleva Cerveros y el que no A ver Es verdad Vamos a ver Si la echa menos o no Si gana no la echa menos La mano que tiene ahora mismo Le permite jugar Con mucha tranquilidad Y a Metatron Metatron para KS Eso sí Historia Tiene que entre la carta de turno Y la carta que se robe Con la 2-2 Robarse un combatiente Si lo hace Ha triunfado Pero KSL También tiene cosas Estas muy bonitas Porque esta vez Se la puede limpiar Sí o sí Además Lo que haces ahora mismo A hacer Edwin Tiras a la 1-2 Al cementerio Y tiras mano A lo que te toque Esperando que sea Una carta de negromante Para que sea eficiente Te la juegas así 100% Aunque sea para que Te puede salir Al con negromante Y eso lo va A generar una carta Es que otra cosa ¿Cuál podrías hacer? Jugar solo en la costa 2 Que es mucho Que es peor Pero Es más seguro Yo me la jugaba Pero Es que Él está En una posición Que yo no Está en una semifinal De un torneo ¿Sabes? Si hubo que tirar Por lo más seguro No por la incertidumbre Oh Dios Lo que la ha tocado ahora Es buenísimo A ver Sí porque Aunque A las malas Siempre puede Matarte eso No es que Si consigue ahora mismo Un funeral de coste 1 Ha triunfado Va a empezar por ahí ¿No? Sí Porque Te toca una mano O te toca otra vez El hechizo ese que tienes ahí O cualquier cosa de coste 1 Que no te ha tocado ninguna Entonces te vas a ayudar A ver una esquina Pero sí Le ha salido mal Le ha salido mal Historilla Te ha salido mal Ah ¿Qué pasa? Se espera Se espera y ya está Sí a ver No hay problema ahí Pues esto pinta bien Ahora mismo No pinta bien No pinta bien No tiene nada Que pueda tirar Con confianza Al cementerio Acá creo que Teniendo que No necesita ser Burial Entonces yo haría Corral Para robar muchas cartas Sí Me parece buena idea Es más Mejor aprovecharlo tú Que tu rival No tiene Si no necesitas ser Burial Acá Que eres tu Miruel Que eres tu Exactamente Sí, sí, sí Mejor Son tres cartas Al menos Miruel Al menos Miruel Sí, sí Ahí ya está El siguiente turno va a ser Metatron Y no hacer nada más, ¿no? A ver, la mano la puedes jugar Y se la tiras a Cerberus O a Miloel Y la vas a recuperar Solo hay un bicho en el pool Yo lo haría Litz Para asegurarme que me voy a... ¿Sabes que quieras quitarte algo? ¿No te interesa? Ah, es verdad Que también tiene Cerigüen Entonces sí Tiene que ser Litz Tú te puedes tirar al Mika Al Mika Al Miguel, perdón Sí, también Es más Es más Es lo mejor que podría hacer Porque te aseguras No hace Litz Y eso es la leche Es bueno el Fantasma aquí Sí, yo creo que te puedes guardar El Mirro Es complicado Es que te lo puedes jugar Porque lo jugas vos Y después te lo contesta El otro con otro Claro Sí Y el que juega el segundo Es el que gana Si pasa Si pasa está bueno Si pasa está bueno O sea, si no te lo pueden contestar Sí, pero El que invocas con Cerigüen Es invocado Así que no se transforma Ahí está Llego para los Fantasma Funerales más Fantasma Es mucho dinero Y esta Cerigüen Yo no creo que sea necesario Jugarla ya Yo creo que la juegan A mapa y cargarla rápido Porque es daño Va bien Buena velocidad A ver, así El otro tiene Metatron Claro Vale, Miguel fuera Tiene a la Cerigüen esa Manos, Cerigüen Metatron Cerigüen en el GTA, ¿no? Porque la carta es menos útil Sí Y Metatron Y a ver si con eso le toca La de los Baños Y le vendría genial A KS Si le toca la de los Baños Ha triunfado Porque tiene algo que Rositar con la otra Nada No, aún tiene un robo Aún tiene un robo más En turno que viene Si le toca la de los Baños Le va a ser muy complicado De historilla Porque ahora mismo Ya no tiene la ventaja Del turno Para mí directamente gana Debería Debería ganar SkyS Este enfrentamiento Ahora mismo No, no Si roba la de los Baños Se gana seguro Si no, no Si no, no es tan fácil Porque igualmente Historia tiene buena mano Que parece que no Pero Si tiene la mano buena Si este es el quinto Uriel La mano es buenísima No es buena Creo que sí Y si no tiene una mano Para poder hacerlo Pasa que hay un problema Se tiene que todicar un bicho Si va a ser lo que creo que va a ser Si es el quinto Que no lo sé Para mí sí Puede ser La de los Baños Con el Con el Hunter Eso podría ser No, igual No era el quinto Este sí Debe ser el quinto No me dio tiempo De leer abajo Pasa que tampoco Tardeas Puede un poco Que se sobrevive Pero bueno Lo malo Que le falta Le quedará con un contador En el amuleto No, no sobrevive Claro, le quedaba uno Le quedaba uno Le quedaba uno Entonces genial No robar la de los Baños Lo cual está bien Y ahora él responde Con su propio Millogal El no tener A la de los Baños KSL Le va a pasar factura Ahora están en muy En un muy buen spot Teoría Lo único problema Quizás es que tiene que Tradear el 6-6 Pero está Revive Una de robo Y una Miguel Miguel Está bueno No sacaron Ninguna de robo Pero está Ahora sí No le quedan La cándula Ah, pero tiene esto Qué bueno Entonces no tiene Ni que tradear el 6-6 Ya está Y ya tienen La de los Baños En el cementerio Los dos La cándula afuera Sí Y ya tienen Lo de los Baños En el cementerio Así que se puede Guardar la otra Para hacerla La mano de historia Es puro daño Encima Mira la mano que tiene Siempre y cuando KSL No juega El esqueleto Y aún así Está jodido Porque si juega El esqueleto Ya pierde Está muy agil Ya está Ya perdió Ya perdió KSL Que no hay forma De combate Esto O sea No tenés letal De ninguna forma 18 No le ha sentido En el labio Va a entrar Una de los Baños Y ya Con eso No Le faltan sombras Le faltan sombras Para hacer el buffo Y así Es imposible Perder Con el buffo activado Con Cerberus Te cura un poquitín De hecho depende Cómo Podría activar Hasta el buffo De historia Si saca un Burial De uno en hechizo Que le da Las dos sombras Que le faltarían Acá se va 17 Cuando se muera Toda la mesa Más el amuleto Que se rompe 18 Oh Cerberus Oigo Cerberus No Cerid Wayne Cerid Wayne Ah Esta ya la gana O sea Le da Si roba un bicho seguro Creo que sin robárselo también No Ahora necesita robárselo ¿No? Son 5 6 7 8 9 10 12 12 13 Nada Lo mata Igual Piensa que en todo este rato No ha jugado a la de los baños No ha jugado a la de los baños La Shrink pega 5 Porque ese es el efecto de Miruel Más los 3 de ella El Simhunter pega 5 Por el Evo Y el 3 más de la que sale Del amuleto O sea no necesita más daño No necesita nada Tiene todo el Si no hubo otro bicho Podría tener 3 más de daño O sea Imagínate Va a sobrar daño Igual lo que haga Esto sale con Evo Guay Es que fíjate Bueno a ver Eso Se molesta un poco No porque salen con Rush Los 3 4 Entonces si da igual Ah tiene Mika también Va por si ya tiene sombras Ah lo mata Lo mata eso Si Si mago Corral Por si Por si Por si acaso Le faltaba un poquito de daño Por si Acá Y ya está Y ahora el Corral Al Si quiere Ya con esa verdad Ya está Y eso ya son 11 Si no hizo Evo Me asusté Nada No está haciendo BM No se ha escuchado Bien Va aprendiendo Poco a poco Dejará de hacer BM Está en terapia Corral es BM Porque podría haber hecho Evo Ya lo sé Ya lo sé En tu lógica Podría haber hecho Evo En medio de Corral A ver Ahora tiene que ir Con Clerical Clerical es una amenaza Ya va Evo Y luego ya veré Si te voy a tirar Si va primero Si va primero Hay muy buenas chances Si Va primero Primero bien Ahora tiene que pasar Por tres aros El Shadow Exactamente Los famosos Tres aros Hay un aro Hay un aro Pero no sé Si se la queda No Uy tenemos Esculfeng Esculfeng Y Astolfo Tauro fuera Pero Astolfo Astolfo Puede ser Es que hay mucho Afermentado uno Eso estaba pensando O sea Si robas pájaro Ganás Básicamente Yo dejaba solo A ver Tauro se va Sí Pero y el otro El otro se lo puede quedar Pero yo creo que Bien Oh mira que está ahí Es muy pronto para tenerla Pero Oh Todo lo esculfen Eso es un poco Le faltan Le faltan amuletos Para poder guardar Da igual Ahora empezás con la La prisma Esa es un amuleto bueno Tranquilamente Sí Acá no es tanto Sculfeng Que salga Oh Dios No 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 Ya tiene la de los baños Y con esto Tiene un lacandula Bueno No está mal No 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 GTA también molesta acá Pero Sí A ver A ver Siempre puede conseguir a Metatron Porque va bastante rápido Acá No sé cómo Tiene que ejecarlo O puede tirar La de 2 PP de robo. Y en siguiente turno ya habrá doble school y... Doble school y luego doble school. Y vas tirando a consuelo. El estizo de la doble. Me gusta más eso. Además el astolfo es más reactivo. Sí, astolfo también. Además con el astolfo. Es que también la de la orquídea es otro astolfo. Sirve de astolfo, realmente. La esmeralda... Una está bien. Dos ya no. Tampoco duele demasiado. No está mal la esmeralda. Completa el turno. Puede hacer daño incluso para ganar la partida luego. Acá puedes hacer la orquídea de tres de daño. Meteré schoolfane para romper ese. Vale, ahí está. Tu segundo schoolfane. Un tauro, bien. Este es tu segundo schoolfane. Oh, pollo, pollo. Ah, genial. Mejor que la esmeralda. Maravilloso. Esto y esta de... De robo, no. Mejoras la esmeralda por... Sigue robando con la otra. Yo creo que haría orquídea para tener segurado el schoolfane el turno que viene. La cosa es que es orquídea de qué de daño. Esmeralda. Quiere robar sin más. Está bien. Está bien Pokémon al final. Ay, eso es malo. Si tiene Metatron es malo. Sí. Y va a tener tres robos para la Metatron. Va a robarse el medio mazo. Porque tiene... Tiene... Huyi Mugi y tiene dos... Dos de fabricar fantasmas. O sea, puede robarse todo lo que quiera. Pego Corral y me roba Metatron. Sí, sí, sí. Un pro. Sí, lo primero tienes que buscar a Metatron con eso. Robas tres cartas con eso. Malo será. Si no lo robas así pues directamente es que... Si no lo robas así pues... Te da la mano. Metatron te ha fallado ya una cosa. Te da la mano. O sea, con esta serie, güey. Vas a bajar GTA siempre. Pega Corral y a ver. Oh, pues empieza con serie, güey. No sé yo si es lo mejor. De oro, ¿no? La gasta. Uf. Bueno. No qué sé. Ahí estaba el bufo todavía. No me gusta nada de esto. ¿Por qué no intentas robar Metatron en este matchup? No lo sé. Pues esto es muy importante porque es que esa Metatron podría ser muy... Y acaba de evitar robarse la cándula. Da igual. Se ha bloqueado la mesa. Pero creo que... Se ha bloqueado la mesa. Literalmente. Tiene mesa bloqueada. Y el otro... ¿Qué quieres? Tampoco puedes... A ver, con el pollo. Con el pollo va a limpiar... Va a limpiar los huecos. Se puede curar tras per turno con el amuleto y todo, ¿eh? Tampoco te creas que... Acá supongo que ya jugás Orquídea de Giel. Este es el tercero. El tercero. ¿Esto ya sale con todo o no? Acá se la tira de Giel. Acá hizo mala rotación para mí. Acá tendría que ya estar descontándolo. Y no la tiró de Giel. La tiró de daño. No me gusta eso tampoco. Yo creo que era mejor de Giel. Está haciendo mala rotación porque acá tendría que haber tenido el Skull Fringe descontándose. Más teniendo dos. Así podía, yo qué sé, hacer uno este turno, ¿sabes? A las malas. Le bajas cuatro de vida. Y es más fácil matarlo, sí. Aquí el tema es que ahora KSL tiene muchas cosas buenas por hacer. Puede jugar la de los baños. Puede jugar el hobbling. Aquí. Así. Metes a una en el cementerio. Y juegas el hobbling sobre Hugging Mugging. Después de pegar con él. O puedes tirar una mano. Si quieres robarte la cándula que no robaste antes. Pero el hobbling me parece lo mejor porque es el turno seis. Y necesitas cartas para poder jugar a la Miloel si es que te toca. A lo mejor Evo Face. Borral. Sí, tienes evoluciones de sobra. Podrías haber hecho Evo Face ahí. Sí. Bueno, me da falta más. Puede hacer Evo a los fantasmas también. No, porque ahora el Evo pase para atrás. No puede hacer Evo Face. Bueno, puede hacer Evo a la Shrink. Sí, a la otra. Es menos daño, pero bueno. Sí, es menos daño. Sí, es menos daño. No, es el mismo. Es el mismo. Son tres. Y dejas un Evo en mesa. Más daño. A ver, estar a once de vida ya es algo peligroso. Sobre todo cuando has visto que has robado tanto. A ver, ¿qué es lo que puedes hacer ahora? Esto va a la orquídea primero, ¿no? Sí, porque si no vas a quemar cartas. Te puedes curar con los amuletos de tigre. Curar, sí. Doble tigre. Doble tigre quizás es un poco mucho. Tiene que jugar algo más. Jugar el pollo tal vez o el astolfo. El pollo es lo mejor. Astolfo para robar está bien. Tiene al esculfo encargado, ¿no? Vale. Ah, va a tener el esculfo y nada más para... Vale, tiene el ángel. Para ver qué saca. Pues mete el amuleto de uno, ¿no? Yo metí el amuleto de uno para romperlo. Luego es daño, luego es daño. Se lo rompe. Sí. El tema es que no tiene amuletos para jugar. No. No tiene nada de amuleto. A ver, el pollo solo tendría que guardar. No, no, no puede jugar amuleto porque tiene la mesa llena. O sea, pero encima tú no vas a llenar solo. Sí, 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 bloquear la mesa. Entonces yo lo que haría... Yo creo que la... Abrir uno no está mal también. Me gusta eso. Me gusta esa idea. Total, el esculfo en ahora es gratis. O sea, si lo vas a jugar, lo vas a jugar ahora. Sí. Teniendo en cuenta que no puedes jugar un amuleto, yo lo abría, sí. Que se mueran solos con el... Exactamente, con el efecto de... Con el miruel. Ah, pues no. Juego al miruel da. Me gustaba lo de abrirlo. O sea, la gracia ahora que él tiene que hacer es un Skullfane, este turno. ¿Entendés? Este turno hace Skullfane y... Vale, no le ha salido mi lo él. A bajarle un poco de vida. A bajarle un poco de vida. Y te curas un poco el daño que te haga, ¿no? Pero no tiene ni mi lo él, o sea, está bastante tranquilo. El tema es, de nuevo, que te... A ver, mientras haya un bicho sobre la mesa, tiene un hueco, historilla. El tema es que tiene que haber un bicho sobre la mesa para que haya ese hueco. Y no he dicho, porque hay fantasmas solo. Bueno, puede tener el hechizo de uno, que no sé si lo llevaba, historilla, no. El hechizo de uno para vanillarse uno, él y uno del oponente. No me acuerdo si tiene él. Si me sirve para quitarse de serie, bueno. Creo que sí. Debería tenerlo, pero no me acuerdo si lo tiene él. No, creo que no. Si lo habíamos hablado. En cuanto a él no lo llevo. Ah, no le ha salido. No le ha salido y se va a quemar cartas. Bueno, puede jugar al 1-2 y matarlo. Para no dejar ningún bicho sobre la mesa. Pero se quema cartas. A ver, tienen 19 sombras. Tampoco es algo que digamos... Ay, Dios mío, qué peligro. Va a tener las sombras para el turno que viene a ganar. El turno que viene a ganar, KSL. Tienen lote K. Más a lo que dijiste, ¿no? Quédate K el turno que viene. Eso es mala gestión. Este amuleto. Mala gestión del amuleto acá. 100%. Pero no se puede curar, no puede hacer nada. Ya está. Ha perdido. Han bloqueado a mesa solo y a lo que... Sí. No tenía que jugar nunca amuleto acá. No te pueden ganar sin miro él. No te puede pasar esto. Muy bien jugado por KSL también. No solo hay que mirar la partida que ha hecho Histoirilla. Sino KSL, viendo lo mal que le ha salido todo. Le ha salido bastante bien. Aunque está haciendo BM al final del todo. Pero vale. Si le sobra daño, no tienes que evolucionar, cabrón. Pero así es más rápido y no tiene que pasar de turno. Bueno, 1-1. Hay que tardar más tiempo en pasar de turno en la debut. Eso ya... El debut tiene animación, pero... A ver. Ahora el tema es... Dios mío. ¿De dónde estás bebiendo, KSL? KSL. Deja la lejía. Deja la lejía. Le va a poder. Vale. Va primero KSL. Eso es un problema. Para Histoirilla. Y... Bueno. Esa mano es mejorable. Y la Histoirilla está reciente bien. Puede jugar con esa mano. Aunque yo me quitaría lo de las bestias. Como mínimo. ¡Oh, mira! Ni tan mal. Ni tan mal, Histoirilla. Muy bien. Además, tiene un turno 3 muy bueno, Histoirilla. Turno 2 juegas Asphalt. Turno 3 juegas... El colgante. Y rompes dos con el... Con el Skull... Con el Skullfane. Y ahora KSL. Va a jugar incluso a jugar los... Lo de las bestias. Como tiene 3. Y luego ya lo abre. Sí, pero el Asphalt es un doble robo. Creo que le sale mejor. A ver, Asphalt. Lo que pasa es que lo romperías... Al 3. Y te quedan dos pepes. Y puede ser... Juegas Horquilla y la rompes. Sí, para hacer eso. Bueno, doble horquilla. Pues aquí puede hacer... Yo digo que es más lento porque como es más lento... Pero claro, luego te cura esa carta que... Nada, va a ir a la activación por turno del Skullflame. Y ya está. Vale, tiene Tauro. No está mal. Tiene la espada muy pronto y tiene a Manaria en la mano. No, no, no. Pues esto... Yo jugaría a Manaria instantánea. No, no, no. No quiero jugar con... Ya es que yo el turno 5 lo gastaría en Andy Greer. Y ya todo lo que haga estaría descontado de ser eso. Pero si puede seguir jugando a Manaria. Bueno, recordemos que KSL tiene el mazo de Manaria este que... Centrado en el robo. No, si robar no le va a faltar. Puede ser... Este turno puede no jugar nada. Puede robar mucho. Puede robar una Manaria si quiere. Puede robar un general y a ver si le entra. Hacer todo combinado. A ver, tiene que hacer algo. Porque si no, después no le va a caber cartas en la mano. Tiene que hacer una Manaria. Ahora podría buscarla. O sigue robando y ya está. Sí, el tema es que está a 9 cartas el turno que viene. Va a haber un momento en el que se le va a quemar algo. A ver, pero tiene la... Bueno, así que no hay problema. Por uno ya se... Se quita una carta. Vale. A ver, ¿qué hace historilla? Tiene también muchísimas cartas en la mano. Es un problema esto. Aparte las vaults se le rompe instantáneo. Cosa que no quieres. Aquí yo jugaría el de las bestias. Bueno, esto también. A ver, tiene dos de contador. Siempre puede jugarlo más tarde. Sí. Oh, las pedradas ya tan pronto también. Pinta chungo para historilla. No hay idea. Ahí está. Tásico de turno. Doble school. Toma, toma. Transformación. Eso es duro. Eso es durísimo, ¿eh? Sobre todo porque es la versión de 1. Sí. Ya la ha perdido. Muy, muy duro. Muy, muy duro. Literalmente es un bicho más grande. Sí. Es una historia así. Le he quitado el mejor bicho. El bicho más grande y el que aún encima puede evolucionarlo y recuperar. En caso de que no te den hecho TK. Uy, uy, uy. Pues aquí jugas a esta para que te robe algo y jugas a Mandaria para descontar todo más esta, la que te venga. Oh, y bueno, la salida es una muy buena para ser descontada. Pero estamos hablando de que eso te cae, Torilla. Así que el Kreg no debería tener importancia en esta partida. KS ahora tiene que ganar con un montón de bufos. ¿En el Kufin está descontado o no? Sí. Ya tiene el primer descuento. Madre mía, tiene dos. Y tiene dos en la mano, madre mía. Qué cantidad de daño. El haberle transformado a Negriá, uff, es un golpe durísimo. Ya está, ¿no? Mira, aquí solo puede jugar muchas veces y ya está. No, pero no, pero bueno. No lo pones por... Por llenar esa misma, básicamente, bueno. Vale, Tauro. El tema es que mientras la mesa esté así, no tiene un problema. Tauro es Prisma de estampa y gana, ¿no? Sí. Básicamente. Sí, sí, sí. Tiene doble Skullfane en el turno que viene. Tiene el... Doble Skullfane tiene el otro. No debería poder pagar nadie. Tiene todo. Son seis, ocho. Mucho que tenga daño de la mano. Que son cinco más. Siete. Ni con triple pedrada podría ganar, ¿no? Seis más. No. Ay, Dios. Que todo es más tonta. Mira, hay un transformar. Creo que gana siempre. Vale. Son... Ocho. Y siete del Tauro. Son quince. Seis, siete, 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 nueve. Veintiuno tiene. Voy a jugar un Ariel. Un Ariel. Doble Skullfane. Con... El amuleto de cero y... Tiene otro amuleto de uno. Tiene más todavía. Tiene bastante daño. Tiene que terminar con el amuleto del pájaro. Vale. Aquí pega la hostia esta. KS quiere buscarse letal con todos los hechizos. Pero vamos, es muy complicado. A ver. Tiene ahí con el banquete este. Ya lo tiene activado ahora. Le puede poner las espadas a uno. Pero eso no es letal. Este turno. Es que no sé. Es que está... Fíjate el daño que tiene. Es una burrada de daño. Pero no es... No es victoria. Seis, cinco, once, doce... Lo mata. Es letal. ¿Sí? Es letal. Es que estaba buscándose el daño y al final... ¡Oh! Oh, pues no contaba... Porras. No contaba con eso. ¡Ah! No, ni te diría tampoco. Ni te diría tampoco que haya dicho. Bueno, si vas peones, pues nada. Si vas peones, pues nada. Si vas peones, pues no sucedió. ¡Wow! Pues al final el peón sí que le sirvió. Es que lo he dicho. Es que me recuerda mucho a Spelbux. El mazo tiene algunas cosas. Tanto buffo y daño directo. No, nuestra final de lata. Nos la han arrebatado. Sí, sí. Torilla seguramente te ha dicho cómo. Que me puede matar. Yo empecé a contar. Digo, hostia. Si mete Pedra, mete el bufo. Empecé a contar. Digo, hostia. Tiene nueve. Tiene nueve. ¿Verdad? Es que estoy pensando. ¿Hay alguna oportunidad en la cual podía haber evitado eso? No lo sé. No. Además que era mucho daño desde la mano. Sí. Yo creo que ha hecho bien. Ha tenido mala suerte en ese sentido. Si no hubiera tenido esa combinación exacta, ganaba él. Sí, a ver. Tener unas espadas descontadas. Tener una pedrada. Tener el banquete recién cargado. Porque lo cargó durante ese turno. No va a jugar en torno a... Tiene justo... Ahora es como si juega en torno... Tiene traspedrada y el chiste en Manaria. No, no. Sí. No estoy diciendo que él jugara en torno a ello. Porque es imposible. Es imposible. Pero... ¿Hay alguna cosa? Por ejemplo, limpiar algo de lo que estaba en la mesa y sacarle partido. En lugar de haber chocado contra Manaria, que no murió. Que se quedó como 5-1. ¿Se hubiera estampado contra otro de esos que estaban en la mesa? Por ejemplo, contra la Hanna. No hubiera tenido el hechizo. Sin el hechizo no hubiera podido cargar el banquete. Si hubiera estampado contra otro, pues posiblemente no le mataba. Si hubiera estampado contra la de la izquierda del todo, la 1-3, no tendría los recursos. Sí. Porque al evolucionarla consiguió el hechizo que le hacía falta para cargar el banquete. Pero claro, el dejarle esos huecos para que no pueda matarle también. Ya, pero tampoco podía jugar nada desde la mano que le diera la victoria. Tenía la orquídea. La orquídea podía pegar 3 daños a cualquiera de los dos. De hecho, también la carta del tigre. Tenía daños a la sobra, así que podía gastar amuletos ahí. Pensándolo así fríamente, no en el calor del turno, porque sabemos que ahí estás demasiado concentrado en otras cosas. Y los derbios son demasiado altos como para pensar libremente porque sí. Pero claro. Igual el problema para mí es la segunda partida. Que no puedes morirte con doble sculpen de cero. No puedes morirte. Ahí es error suyo, 100%. Ah, que la historia ya se olvidó de que solo tenía una copia de la Nigrea. Pensaba que tenía otra más. Pensaba que estaba jugando contra un mazo que no era el contra el que estaba jugando. Claro, es que dice, limpio. ¿Quién me va a invocar? Si no tiene bicho, pues va a invocar. Claro. No podía castigarle en el Manaria por limpiarle mucho. Ya. Estaba jugando contra un mazo que no era el que estaba jugando. Entonces la estrategia ha cambiado mucho. Porque claro, viendo los recursos que había en la mesa... Bueno, pero han estado muy bien las partidas. No, a ver. El nivel de juego ha estado muy, muy elevado y no hemos visto cosas de SEO, de mis plays salvajes. Lo único, el tema de las prioridades, como dices ahí, en la segunda partida con lo de los Skull Flames y tal. Que podría haber sido jugado de otra manera. Pero en sí no hay nada peligrosamente malo en este torneo. Hemos visto un nivel bastante elevado en todo. Bueno, historia ya, ya sabes. Otro top 8. Hasta luego. Y vuelves a enfrentarte a Meme Legends. No, no. Bueno, te enfrentas a Meme Legends tú, la próxima. O si te recambiáis entre tú y el otro. Y pa'lante. Que además eso, que ha llegado a la semifinal, tío. Está increíble. Está increíble. Muy buena. Bueno, ahora falta ver Rayitos. Que ha tenido una... Rayitos está on fire. Está a tope. Y no han sido rivales que teóricamente sean fáciles. Hemos visto Meme Legends y Hisiro. Y les ha hecho 2-0 a los dos. Cuidado. Que Rayitos le ha hecho 2-0. Ay, no, no. Hisiro se enfrentó a Histeria. Nada. Quita, quita. Y Torilla ha ganado a Hisiro, ¿eh? Eso o... No, Histeria le ha hecho un 2-0 a Hisiro. No es que le haya ganado a Hisiro. Le ha hecho un 2-0 a Hisiro. Que Hisiro es alguien a tener muy en cuenta siempre. Hisiro es muy bueno. No, y... En verdad este está siendo un torneo de mucho nivel. Vale que el meta te encierra en ciertas cosas de que te puedes atascar. Lo hemos visto varias veces en este torneo. En el momento que quitas la piedra de la rueda, vas Kualain abajo y ganas la partida. Pero yo creo que esto es más que nada problema del meta. Más que los jugadores. Los jugadores han jugado lo mejor que han podido. El Clericaliste además es un mazo que no lleva mucho tiempo. Porque más o menos ahora se ha visto que es bueno. No es fácil de jugar encima. Y es un Handicap grande, ¿eh? Ese mazo. Es muy bueno, pero están viendo que tiene un Handicap... La gestión de mano... La gestión de mano con ese mazo es muy complicada. Porque tienes muchísima mano y tienes que tener esa mucha mano. No puedes jugar con pocas cartas. Exactamente. Fuerte dimensiones no existen. Sí, literalmente no existen. Bueno, Forrestal ha ganado algún torneo, ¿eh? Con un magachillo, por lo menos. Dimensiones nada. Sí, pero... Pero en torneos en los cuales no hay baneo. Bueno, hay que ganar algún torneo. También quizá el que juega Forrestal era muy bueno. Y robaba muy bien también el magachillo. Sí. No, en lo que sí, Dimensional sí que no existe ahora mismo. Forrestal aún tiene un pequeño pase. Pero Dimensional... Mira que le han metido cosas para ser jugable. Pero está tan por detrás de todo lo demás que está ahora mismo al final de esta meta... Que es impensable dedicarle recursos. Y nada, vamos a ver ahora si Rayitos se lleva la copita. Y se la quita KSL, que es lo muy importante. Piensa de que Rayitos tiene sangre de un amigo y sangre del campeón del día de ayer. Así que... Tiene que estar ahora mismo con la katana en los dientes. Primera ronda contra su compañero de equipo. Segunda contra el 7-0. Haciéndose 2-0 en las dos rondas. Yo si fuera KSL tendría que tener cuidado con esto. ¿Cuánto llama de tornita? Tampoco está siendo muy lento, ¿no? No. 3 horas 48. Está yendo muy rápido también. Nos ha faltado una ronda, que es la primera. Donde más tiempo tardan en presentar las partidas. Estos señores. Hay que tener cuenta que esto, si hubiéramos tenido la primera ronda, ahora mismo, si quisiéramos que esto fuera la final, serían las diez y media mínimo. Exactamente. Ya mismo lo que hay es el reseteo, ¿no? Aprovechar que os quedan 18 minutos para jugar la partida diaria. Y ya mañana está la última inscripción. Que, por cierto, antes daban los premios de vez en cuando y ahora parece que lo van a dar todo al final. Me da igual, ¿no? Curioso. También es que no está siendo muy... No lo han expresado muy bien, de cómo va el evento este. No, la comunicación... A ver, se falla. Yo he visto que en Japón a siete jugadores les ha atacado un millón de yenes. ¿Por qué? Porque patata. No sé. Es que a mí no me ha salido todavía lo que me ha tocado. Ni a mí. No lo sé. Fuera de Japón no dan nada. O sea, rupia, ¿verdad? Bueno. Imaginas que te dice ahí... Felicidades, te ha tocado un millón de yenes. Tienes que ir al banco X de la calle Y en Tokio para cobrarlo. Y es de... El viaje me cuesta lo mismo que cobrarlo. Ah, y tienes hasta que salga la siguiente expansión para cobrarlo. ¿Qué se lo guste? ¿Me lo puedes dar en cartita? Dímelo en cartita, venga. A ver, un millón de yenes no es moco de pavo. Es mucha pasta. Son 10.000 euros. No es tan caro viajar a Japón. Le dicen, ¿y no me lo puedes mandar al Paypal? Azaru, había 7 jugadores porque en el torneo del día 1 sobrevivieron hasta la última ronda. Tan pocos que no se podía hacer la última ronda sin cargarte a más jugadores de los que tocaba. Entonces, por eso tuvieron que salir con esto. Hay un cómputo ahí que llega de las matemáticas que como esto es piramidal, los suizos son piramidales, hay un momento en el que o te pasas por mucho o te quedas corto por muy poco. Y prefirieron quedarse corto por muy poco. Tengan que tener en cuenta que esto es un torneo a nivel continental, bicontinental. Entonces los que están en el este de Europa lo pasan muy mal en ciertos horarios en el torneo. Los de América les da igual porque les cae perfecto en el horario, un sábado ahí, terminan antes de la cena. Los europeos terminamos en la hora de cenar y los de Polonia, por ejemplo, ya han cenado y está la cama diciéndole ven aquí. Además, ¿fueron muchas horas allá? Normalmente son bastante horas. Las horas están prácticamente fijadas. Son una hora por ronda. Si el meta es muy rápido puede ser más acelerado, pero no demasiado. Siempre hay alguno que va demasiado lento. Y mira, lo que está diciendo Historilla en el chat, el tema de que, sí, los mazos han tenido mucha importancia en el tema de las partidas. Lo que estaba diciendo Sai, de que hay que pasar por varios aros. Con Nigromante se ve claramente, aparte porque es el mazo más estudiado del meta. Pero sí, tiene que pasar por X cosas. Tienes que cumplir ciertos puntos para poder desarrollarte. En el mazo de Clerical hemos visto que si tienes al Skull Flame, bien. Si no lo tienes, te puede ir demasiado lento todo. Tienes que tener robo para poder hacer ciertas cosas y tener recursos para poder gastarlos. También tienes que evitar que te revienten la cara en pronto. Por ejemplo, contra un mazo de Clerical es factible jugarte un Miguel de mano. Porque es un 3-1, que está a pico y pala. Pero bueno, aquí vamos a ver ya los mazos que están en la final. Aquí vamos a ver Rayitos, con su mazo de Nigromante. Es el mazo típico. A ver, excepto no por una cosa, porque lleva 3 hechizos de menos 5 y robas cartas. En lugar de tener 2 Huimung. Huimung es una carta que muy raras veces vas a jugar 2. Incluso, rara vez la vez en la que lo juegas, per se. Es porque tienes un turno 3 en el que no puedes hacer doble funeral, básicamente. Entonces, en sí, tener menos copias no está mal. El tema es que lo estás cambiando por un hechizo. Eso es lo problemático. El hechizo no puede ser utilizado para el funeral. Exactamente. Yo creo que es mejor llevar 2. Sí. Es que a lo malo es lo que te dicen. Por lo menos le puedo hacer funeral. Al hechizo me lo toqueo, me lo pongo. Y es un problema. Por alguna razón no me he puesto el... Vale, ya sé cuál es la razón. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se la deja escuchar? Ah, ¿no se me escucha? Ahora sí, ahora sí. Ah, vale. ¿Qué me ha pasado? Ah, que te he silenciado por algo. Que no... Como estoy aquí con la pantalla esta hiper reducida del chat, más todos los comandos del que está emitiendo, pues no puedes coger el primero de los... El primero de mis emotes. Puedes coger el segundo y el tercero, pero no el primero. Que es el de la... El de reírme. Ah, no puede coger el segundo. Porra. Te has librado por esta, Marroc. Bueno, aquí vamos a ver otro de los mazos que... No ha tenido una presencia demasiado destacada. Vampirico en general ha sido el cuarto mazo en este torneo. Hemos visto que Clerical le ha robado el supuesto de tercer mazo muy drásticamente. Aún así, sigue siendo un mazo a muy tener en cuenta. Tiene muchas curaciones. Tiene un OTK que puedes plantear tú con un recurso de turno 5, que es este que está mostrando ahora mismo. Y en turno 6 lo haces. O a partir de ahí siempre tienes la amenaza de poder hacerlo. Puedes resistir la mesa todas las veces que quieras. Y en sí, tienes también una faceta muy agresiva. De que tienes muchos bichos que son jugados a lo largo de la partida. Tienes robo prácticamente infinito. Tanto con tus combatientes normales, como con Baze. Tienes también el amuleto que te cura. Es un mazo muy, muy incompleto. Tiene algunos problemas para poder ganar. Por ejemplo, estamos hablando de contra dracónico. Te pueden llegar a contrarrestar. Te pueden poner un muro que no puedas saltar. Si, por ejemplo, te juegan dos Noir, ya algún recurso tienes que estar en chocar contra eso. Se puede saltar. Por ejemplo, una Bania la evolucionas, haces los murciélagos. Después estampas a Bania contra un Noir. Y después pasan otras cosas. Pero ya estás perdiendo tiempo y recursos en saltar ese muro. Después, por ejemplo, Manaria. Tú puedes ganarle a Manaria. Porque tú puedes hacerle mucho más daño del que se cubren. También, si llegan a jugarte un Craig, todo lo que has invertido se va a la castaña. Pero ahí el tema del OTK te puede llegar a salvar. Para hacer un OTK completo, tienes que guardarte recursos extra. Esa es la gran pega que creo yo. Pero siempre puedes hacer un poquito más de daño a lo largo del camino para poder hacer ese letal tarde o temprano. Es un mazo muy, muy completo. Hemos visto que funciona. También es un poco de relax comparado con todo lo que tienes que estar pensando en el resto de mazos. Hay ciertos turnos en los que hay que pensar bastante. Sobre todo cuando el turno previo al OTK. De ahora jugar al mayordomo, puedo jugar al mayordomo, me puede dejar a uno de vida. Y el mayordomo me mataría. Entonces, ahí hay ciertas cosas que tú tienes que plantearte. También la frontera de tres de vida, uno de vida. Dependiendo del tipo de forma que quieras ganar tú. Si tienes ahí a la diva, tienes que estar a más de tres de vida. Si tienes otra cosa, tienes que estar a más de uno de vida. O digo, a más de dos de vida cuando quieras jugar la partida. Entonces, hay que pensar algo. Pero no es tan pensativo como, por ejemplo, este de clerical. Aquí hay que pensar mucho y saber jugarlo muy bien. Hemos visto que tenemos un OTK que se puede hacer bastante bien. El Taurus, sobre todo. Podemos limpiar la mesa a través del hechizo, de coste 4. Que se reduce mucho el coste. Hemos visto la importancia de ciertas cartas. Por ejemplo, contra Manaria, el Exiliar no serviría. Sería el Transformar. Pero, en este caso, por ejemplo, es un mazo más agresivo. Que puede jugar con menos coste ciertas cosas. Este, por ejemplo, serviría muy bien para enfrentarnos a Dracónico. Porque en Dracónico, por un coste menor que Transformar, estarías eliminando a los Noir que te molestan delante tuya. También tenemos forma de tener bichos en la mesa que pueden limpiar ciertas cosas. Pero, por ejemplo, en sí mismo el mazo depende de que tengas al Skullfane pronto. Para poder acelerar el mazo en general, que se carguen, que se bajen del coste a cero. Y ahí es cuando revientas tú la partida del todo. Porque entre el Skullfane, el Ángel y el Tauro, deberías poder ganar la partida. Pues sí, aquí este mazo de Clenical, que lo estamos viendo hoy mucho además. Está dando muy buenos resultados. Muy bueno. Y a ver, que tengo los carritos. A ver, que tengo. Sí. Y sin duda, esta es una de las cartas más importantes. Está la ascendiente del Prisma. Porque es la que hemos visto de que hace que todo lo que te venga en la mano sea mucho más utilizable. Y al fin y al cabo tienes que tener eso. Porque o tienes un Skullfane a cero, o siempre necesitarás que tus amuletos cuesten menos. Para sacar más y más partido al Ángel. El Ángel, al fin y al cabo, es un facilitador de cosas. Te devuelve pps, pero sigues teniendo pps limitados. Entonces, ahí está la gran dificultad de este mazo. Tienes una franja de pps que distribuir. El Ángel gasta 7, te devuelve 4. Y con esos 4 tienes que jugar tú. Y es complicado, porque estamos viendo que algunos de los amuletos que tienes tú se fabrican a través del fragmento. Por lo que no pueden ser descontados cuando están en la forma en tu mano. Porque aún no son amuletos. Así tiene muchísimo robo. Que es necesario para poder ganar con este mazo. ¿Vosotros cuál creéis que es el mulligan inicial más útil con este mazo, por ejemplo? Aparte del Skullfane. Pues aparte del Skullfane, pájaro, evidentemente. Y luego el amuleto, lento. El de contra de que sea 3.000% pesante. Sí, la bronce. Y ese tipo de cartas, diría yo. Bueno, y ahora vamos con el mazo este de Bandaria. Que es el mazo de una copia de cada. Por lo tanto, este es el que se le puede recibir un punis bastante fuerte. Hemos visto, por ejemplo, en la última partida. Que aunque se le hizo punis a una carta concreta, que es la más potente de todas. Tuvo la utilidad de los malditos bichos de ajedrez para ganar. También el enfrentamiento era un enfrentamiento en el que el rival te va a ganar por OTK. Porque no tiene tanta respuesta en la mesa de forma habitual. Y a lo mejor esa confianza es lo que hizo de que pudieran esos peones llegar a pegar a la cara hacia el cabo. Es lo que le dio la partida. No se lo esperó. Y bueno, no nos lo esperamos nadie, ¿eh? No, yo no lo vi. Yo también. Hemos visto el edad cuando lo ha hecho. Que sea sincero. Si nosotros no lo hemos visto. No, no, yo no lo vi. Imagínate si te lo hacen. La cara de tonto este que hay. También hay que tener en cuenta. ¿Tú da? Pero yo no, yo también. No, no puede llegar. También es que el banquete se lo robó en el momento final de EPPs. O sea, es de me lo robo, autojuego y gano la partida. Pero hay que tener en cuenta que esta versión, como lleva más hechizos, tiene más capacidad de sacar más danos. Eso es verdad. Es algo que hay que tener en cuenta. Y no hay que menospreciar la capacidad de evoluciones de algunos de estos bichos. Hemos visto uno de ellos, que es la 1-3, que al evolucionar te pone un hechizo que hace daño. Y bueno, aquí tenemos otra versión de Negromante. En este caso vemos que hay dos Huggy Muggy en el lugar de uno y tenemos dos veces el hechizo. Porque hay más bichos, pero más difíciles de ser jugados. Como bicho, per se. Entonces, es más fácil hacer funerales en este mazo que en el otro. Pero no demasiado más fácil, porque solo estamos hablando de una carta que cambia. Y al fin y al cabo, las dos cartas de las que estamos hablando son cartas de robo. ¿De una forma o de otra? Pero son cartas de robo. Aun así, lo que decíamos. Este mazo depende de si vas primero, muy bien. Si vas segundo, Metatron. Metatron. Directamente. Tienes que conseguirla. Y después, a lo largo de esos turnos, conseguir tirar al cementerio de la de los baños. Con una Ceridwen a poder ser. Para que salga a través de ella. Y después tener a Miloel para contestar al turno posterior a Metatron. Si vas primero, directamente, la parte de Metatron te la saltas. Y es conseguir eso. Tener en el cementerio a la de los baños. Y a partir de ahí, Miloel, intentar ganarle a lo largo de cada turno. Limpiarle la mesa más rápido. Lo que él pueda hacerte cosas. Hay formas de poder curarte un poquito. Pero mayormente es eso. De tú, reventar, reventar, reventar. Y al final acabas ganando. Vemos ahora la versión que tiene KSL. Que no cambia nada, creo yo. Sí, sí, tiene el monje. Es verdad. Que no lo hemos visto en juego. Está bien. Creo que es el contadracónico. Es que solo ha maneado el mazo todas las veces que lo ha jugado, ¿verdad? ¿Tuvo doble baneo al clerical KSL? No me acuerdo. Yo creo que no lo hemos visto en clerical. A mí es que no me suena. Pero sí, el monje ese está muy bien para contrarrestar a Dragón. Para contrarrestar a Negromante. Y al fin y al cabo, estamos viendo que esos dos mazos no están teniendo una performance tan salvaje como pensábamos. Hemos visto directamente que Dragónico ha desaparecido a medida que avanzamos en el torneo. Negromante. Hay formas de poder derrotarle por el hecho de que no consiga todos los recursos. Y si tienes un monje de estos en la mesa o encima, sigue tu misma mecánica. Es un amuleto más que se puede romper. Y cuando se rompe tienes un bicho más. Que más es un bicho que no es pequeño. Tiene cuatro de ataque. Y cuando muere, pues es una curación. Que puede contrarrestar a los daños esos que te pueden hacer de otras banderas. Entonces, no está mal. De serie también tenía guardia, ¿verdad? Cuando resucitado también. Sí, sí. Guardia siempre. Entonces, tienes un guardia que te cura. Eso es doble... Eso es... Un bicho que tiene guardia es como una curación impostor. Se la pueden saltar, sí. Si te lo exilen, transforma o lo que sea. Pero es que además tiene una curación si llegan a morir. Así que te están mitigando una cantidad de daños bastante bestia por la mesa. Eso, por ejemplo, contra vampíricos se acaban notando bastante. Un bicho como ese. Bueno, pues aquí quieren enseñar más. A ver, tienen que ahora mismo contentarse con que es la última vez que vamos a ver estos mazos. No es verdad, ¿eh? Que en Marta tenemos las cartas nuevas. Mañana si están todas las cartas de tramazo de análisis. Sí o si no, con lo que tengamos. Con lo que tengas. Sí, con lo que podamos. Sí, porque... ¿Qué faltará? No faltará nada que sea excesivamente drástico de cambio. Yo creo que ya se entregarán todo. Que faltan brancas y plata alguna. No, incluso mañana por la mañana. A lo mejor vuelcan las brancas y platas que faltan. Puede ser. Mañana por la mañana sería el mediodía tarde japonés. Y ahí es donde dices, pues, todo para ti. Y así a lo largo de la noche hacen el parche. Y KSL no vamos a ver su monje en todo el torneo. Pero sí, fíjate. Cuatro mazos distintos en la final. Y a Raido sí que le dejan al clerical abierto. Sí. Le dejan a ver. Le da a venir el nigromante. Y a Bloa no le da tanto. A ver, el hecho de que KSL haya baneado a nigromante, ¿cómo lo veis vosotros? Uf, qué piensas. A mí banear Shadow es un error siempre, pero bueno. Yo es que hubiera baneado antes el clerical de Raido. Sobre todo viendo la importancia que ha tenido a lo largo del torneo. Vale, la mano de KSL es en la borra entera. Y ha mejorado bastante. Ha mejorado bastante, sin duda. Además, va primero KSL, que le viene estupendamente. Y Raido es el hobbling, yo me lo quitaría. A ver, va segundos, por lo tanto el Waze le puede sacar mucho partido. Te va a caer. Sí, me quito el hobbling y ya está. Y de los tambores es que es muy buena carta. Sí, igual. Tiene buen turnado, tiene buen turno en 4, posiblemente. Contra el destalerly, ¿qué te puede hacer a través de tu doble funeral KSL? Me parece que es una opción bastante buena. Vale, hobbling fuera. Y KSL se ha quedado a la mano. Ahí sabe qué tiene ahí. Vale, Miguel, una carta que no quieres ver en tu primer robo. Y rayitos... ¡Uh! Vale, eso no está mal. A ver, yo no lo gastaría el 0-1. El 0-2 no lo gastaría ni de broma contra mi bromante, porque te lo pueden reventar con parpadear. Así que esa es una carta que tienes que guardarte para un turno adecuado. Entonces sería pasar turno. Y ya el turno que viene, tambores, o el mayordomo también lo jugarías en turno 3, si no te toca nada. Porque no tienes ahora mismo nada que puedas jugar en turno 3. Y para adelante. Ya avanzar en la locura a través de esas cosillas. Realmente no puedes jugar directamente al track. Pero es una paz. No lo veo mal. Y además, siempre puedes hacer mayordomo y el 0-2 en caso de que veas que vas muy lento en la locura. Pero yo es que me lo acabaría guardando el 0-2. ¡Oh! Esto no me gusta. A ver, que tampoco es muy diferente. Que no juegue ya. Es que es muy fácil matarlo. Aunque bueno, viendo lo que tiene ahora mismo en la mano, KSL, puedes jugar a Metatron o a Cerberus. Y seguir saliéndole muy bien la cosa. Yo creo que Metatron sería lo mejor. Es un 1-4 que ya tienes en la mesa. Has hecho un point de daño en la cara. Me gusta más Cerberus. Y el turno 3 tienes doble funeral que es riquísimo. Me gusta más Cerberus porque sigues teniendo doble funeral en el siguiente turno. Sí. Hoy está el pack de aniversario. Este que te da todas legendarias y un líder. ¿No? Pero eso ya estaba, ¿no? No, ¿verdad? No me han aparecido hoy recién. Yo ya gasté mil cristales en uno que te daba un líder automático. No sé si es... Te dije, son todas legendarias y un líder. No es lo mismo. Es poquita mal. Yo, Forte, Bad Cata... Legendary World Commander. Sería una jato. No la tenía. Ok. Vale. Pues a ver, ahora, rayitos... Los tamboreleros... No pintan mal. El mayordomo ahora sería demasiado pronto, creo yo, para ser jugado. A ver, toda la mano se le va a curar en el turno 4. Sí, creo que es mejor jugar a los tamboreleros. Oh, no. Va a ir al robo entonces con... Tampoco está mal. Es que tampoco es que sea muy diferente. Ah, el robo es más directo, ¿no? Sí. Mejor robo. Oh, vale. ¿Quién me está agrediendo con un 1 o 4? Cerberus... A ver, aquí... Jugar a Leeds te limpia toda la mesa y puedes hacerle daño a la cara. Cerberus está bien porque te aumenta la cantidad de manos, pero si vas a adquirirlo con el hechizo. Sí, creo que Leeds es mejor opción. Sí. A ver, lo que pasa es que Leeds luego... Gana la evolución y tal. Ya, pero no es algo que vayas a aprovechar en este enfrentamiento a la evolución de ella. Ahí está, la cándula afuera. ¡Uh! ¡Oh, qué bueno! Lo que le ha salido ahora mismo a Kaisel es muy bueno. Puedes jugar Huyguin y Mugin y Zerigüe en el mismo turno. Y eso es robarte todo el mazo. Tenías que hacer la mitad del mazo. Son muchos, son los sí. Vale, tiene a Banya. Vale, ese robo no ha estado mal. También es porque se está acercando mucho a la venganza y le puede sacar un partido inmediato a esa venganza. Vale. Se cura un poquito. No sé cuánto ping va, pero si el castillo le cura está bueno, la verdad. ¡Oh! No va a jugar a Zerigüe. Llega cuatro, ¿no? Cuatro pins. No, cuatro no, cinco. ¡Uh! No ha jugado a Zerigüe. A ver, si hizo tres. La anterior si hizo tres, así que... Vale, tiene el 3-1 en la mano. Y va a entrar en locura si o si, así que ese hobbling le va a sacar a partir de inmediato. Sí, sí, sí. Por lo menos tenés hobbling, así que aunque no te cure el castillo, te curará tú. Sí. ¡Uh! Doble Zerigüe. Mira, ya la ha curado. Pues... A ver, tiene ya ahí a Miloel preparadita, pero no tiene la de los baños. Entonces tiene que buscársela este turno. Así que... Con eso te tiras ahí a la cándula. Vale. Mira, el Corral le puede sacar partido ahí. Voy a abrir yo mi pack gratuito, ya que lo he hecho así. Muy bonito. Abrirlo, gente. Tenéis un pack gratuito. Vale, va a hacer el Corral. Va a hacer el Corral y... Este es GTA. A ver, el GTA lo puede tirar después con la Miloel. ¿Le quedan más lácandulas en el mazo? Creo que le queda uno. No le quedan dos, de hecho. No hay que ser buena a muchos. GTA lo tira. Y... El tema es que se va a llenar la mano. ¿Importa? No tiene la... Sí. No va a poder robar la de los baños en el turno de Miloel. Eso duele, sí. A ver, eso es una muy buena noticia para Rayitos, ahora mismo. ¿Esto es hauling siempre o no? Yo creo que no. Yo creo que esto es... Es Vanya. Yo creo que esto es Vanya. No, es que Vampy no la puede sacar mucho partido porque no tiene espacio en las manos. Ya, por eso. Eso es verdad. De hecho era buen turno para... Verdad. Para Rhapsody, pero tenía la mano llena. ¿Puedo meter a hauling? Simplemente por... A ver... Puedo hacer otra cosa. A ver, puedo hacer otra cosa. Que es jugar otro Bait, pero se vuelve a quemar la mano. No, juega a Vanya. ¿Has el Vampy igual? ¿Con qué? Sí. Igualmente se puede sacar murciélagos de otra forma, pero... Sí, tiene hechizo para sacar su murciélagos. Sí. Hallado una necesitas hacer la OTK, eso es algo bueno, la verdad. Ya. Porque realmente como no se cura. Es que cuando esto se roba más aún encima. Uy, otra Vampy. Ojo, ¿eh? Oye, pues esto pinta muy bien, ¿eh? Ese también lo haces entonces, ¿no? Sí. Es muy bueno, ¿eh? Sí, estás haciéndole una cantidad de daño muy bestia. Déjate 8 de daño, bastante gratis. Te vas a curar a 3 igualmente. A ver, este turno... ¡Oh! Se le ha quemado lo de los baños. ¡Qué rico! Eso es duro. Eso es muy duro. Eso es uno de los baños menos en el mazo. Y no va a poder robar este turno. Así que es un turno de Miloel muy mierda. Miloel de 4 de daño y ya está. Ya está. ¿Eh? Y además es lo mejor que puede hacer. Porque esa mesa no la puedes dejar viva. Una Baniya evolucionada no puede ser. Contra este Miloel puedes meter el Howling si quieres. Sí. De hecho, no. Si tiene... Tiene Lethal. De hecho. ¿Tiene Lethal ya? Sí, porque no puede curarse este turno. El combo de... El combo de... Bueno, a ver. Tiene Lethal. Si roba Howling. Si roba Howling. Si roba Gardet. Vale, vale. Así te entiendo. O sea... ¿Cuánto vale la pena jugársela? ¿Tiene Lethal más asegurado o no? Porque con Bumpy doble hechizo no es Lethal. ¿Por qué cuánto pegan a los murciélagos? ¿Son 6, 10, 12? Yo me curaría entero. ¿Es Lethal con Bumpy solo? Espera. Si se roba a Gardet acá, le mata seguro. Ahora, te tiene que robar Gardet. Sí, no se está poniendo en un sitio muy comprometido. No, no se lo ha robado. No se lo ha robado. Ok, igual hay forma de salir de esta. Sí, hay forma de salir de esta. Mete es el 0-2. Pero se va a quedar 10 de vida. Mete es el flautista. Mete es el flautista, te curas 3 más. Ya, pero sigue estando a 10 de vida. No, si te curas 3 más no te ha dado 10 de vida. Ah, vale, el flautista. No te entendí. Ahora se cura, ahora se cura. Ya no se va a quedar. Vale, vale, entonces sí. También otra que puede hacer en vez de flautista es meter otro de estos, pero no me gusta. No, con la vida tan baja que tiene, le puede responder con el cazador y le destruye vivo. El tema es que estamos en problema igualmente. Sí. A ver cuánto daño le puede hacer. Porque acordémonos que dejar a uno de vida al lucrat es lo mismo que ganarle. Un momento, ¿el esqueleto lo tiene en cementerio? Ahora lo recuerdo. Porque si lo tiene, le gana. Vale, si hace eso es que o no lo tiene o no se acuerda. Supongo que lo deja a dos o lo puede dejar a menos. De hecho creo que lo puede matar. Le falta un Burial. Le falta un Burial. Sí. O sea, tiene que hacer esto, matárselo. Tiene que hacer Iwen. Se lo tiene que matar. O mira, tiene doble de este. Le falta un PP. Lo dejas a uno. Con doble de ese ya es natal. Lo dejas a uno. Bueno, sí, exactamente. Le pegás ocho y lo dejas a uno. Es lo mismo que matarlo. Lo que ya te dije. Sí, sí. A ver, le puedes hacer un Hobbling para recuperarte. Pero no te gana en el turno que te hace Hobbling. Voy a asegurarlo lo más posible. No me gusta igual esto. No, a mí me parece que está perdiendo recursos. Muy. Recordemos que no tiene la de los baños en el cementerio. O sea, de ahí va a salir una mierda. Va a salir Hobbling. Hobbling. Sí. Pues a cuatro de vida puedo hacer lo que quiera contigo. A cuatro de vida... Es una gloria, hombre. A ver, ¿puede hacer algo que no sea el Hobbling ahora mismo? Acá... Acá ya no lo mata nunca. ¿14? No, no debería. No hay ningún combo, claro. No. Ya no. Si tuviera el 0-2 había algo que podía hacer, pero ya no. A ver, puede volver a intentarlo. Que es volver a intentar robarse al... No, no. No, porque no lo mata. No, porque no lo mata aunque lo robe. Ah. También te digo, la mano de KSSDL tampoco es que le esté para letal. No. Necesita restaurarse algo de vida. Hobbling se pone a nueve. Nueve igual es peligroso. O sea, no tenemos procura en aparte de Hobbling. A ver, Vampy son diez. Vampy son diez. Ya, pero no gana con eso. Y le quedan tres PP. Tiene que hacer Hobbling con algo. Sí. Algo de uno, creo, eso, para robar. Ah, porque le puede hacer daño. Entonces hay que tener que hacer Hobbling solo. Sí. El robo ya el turno que viene. Es un turno más de posibilidad que te toque el Garo Death. Aquí está. Oh, Dios. Dios, ya está. Buffo, buffo, buffo. Se acabó. Eh. No, eso no se puede evitar. No. Con el buffo estás muertísimo. Ay, muy mal esto. No haber robado el Garo. Voy a darle tal justo. Está demasiado arriesgado. También te digo, si roba el buffo te mata igual. Lo que hagas, sí que... Sí, pero es una carta entre 40. Es más probable que él se robe el Garo Death que el otro que se rompe el buffo. Estadísticamente hablando. Ya hemos visto que en la realidad no. Pero... La estadística se lleva mal con la realidad. Recordar que cuando tiráis un dado de seis caras, cada vez que lo tiráis tenéis un sexto de posibilidades de que os toque el número que queréis. No es... A la sexta me toca lo que yo quiero. No, no. No funciona así. No funciona así, sí. Bueno, a ver. Vuelve a intentarlo con Vampiro. Contra... Otra vez primero le toca a KSL. A ver. La mano que tiene rayitos es bastante buena. Y KSL se la ha arreglado bastante también. Con el arcane se puede poner a Miriam. Puede empezar a descontarla ya. Con la 1-3 se puede intentar robar a Manaria. Recordemos que es un mazo que solo tiene una copia de cada. Por lo tanto, es muy probable que se robe a Manaria o si no se va a robar a la otra. Y no tiene transformadores rayitos. Así que... Va a ir muy rápido KSL. Va a ir muy, muy rápido. ¡Oh! No se ha puesto a Miriam. Ok. ¿Eso cómo lo veis? Yo lo veo raro. Será una cosa del manual de 1. Quizás quiere jugar algo sí o sí, ¿no? Que va a ser 2-3. Pues no sé, tío. Yo la... Sí, pero Manaria la puedes jugar ahí. No sé. Pero Manaria no la quieres jugar en el turno 3, Nipper. Ya, ya. Está bien que no sepa jugar Manaria, pero tampoco te pase. Eh, cabrón. A ver, ¿qué es lo que haces? Y que está asesorado con jugar a la otra. Si se roba otra, te dejo. A ver. ¿Qué es lo que puedo hacer ahora mismo? Si se roba otra, de hecho, pierde. Si se roba otra, Manaria pierde. Bueno, ¿entendiste por qué pierde, Shuri? Hmm. Se lleva una. ¿Por eso? ¿Por deck ilegal? Por deck ilegal. A ver. Un mayordomo. Queda muy lenta la mano ahora mismo de rayitos. Y no ha jugado el 3-1 porque se lo quiere guardar para el turno de devoluciones. Pues tiene... El 3-1 lo juegas, juegas el amuleto en el mismo turno, limpias toda la mesa que te vayan por delante sí o sí. Vas a robar un montón. Y es más. ¿Estás pensando en el hechizo o en el bicho? Hechizo, sí. Uy, la amuleto. Uy, eso hace que cualquier base que te robes no sirva para nada. Mejor que ya no lo robes. Sí. A ver, con dos mayordomos va a activar sí o sí la locura en el siguiente turno si se mueren esos bichos. Entonces, ¿cómo lo hace KSL ahora? Puede fabricarse otro combatiente. O ya espera... No, es que tiene que intentar conseguir a Negrea para el siguiente turno. La mejor forma de robar que tiene es robar. Con el buffo. Tiene dos, pues le gustaría guardarse alguno. Sí, a ver. También si va a ser eso... Con que tengas uno ya ganas. Quizás si va a ser eso se genera ya la que se va descontando y ya está. Mira, mira. Miranda. Miranda. Mira aquí. Miranda, el robo este. Ahí tiene a Negrea. Y el turno que viene... El turno que viene ya tiene a Negrea. Así que le da igual el daño que le pueden hacer. Tampoco es que le puedan hacer mucho daño. Transforma eso no creo, ¿no? ¿Pueden agarrar un robo? ¿Un ping? Es que le va a tener que agarrar un robo y un ping. Es... Es apetecible, la verdad. No sé si el robo sea tan importante. Yo creo que no. Por sí creo que le molesta más. Porque si robas mucho no puedes hacer Rhapsody. Casi más vale eso. Transformarte bola, Hanna. Claro, para que resulte mejor la otra. Sí, a ver. Son dos de daño extra. Asegurado. Pues nada. Hacerse daño. A ver. También tiene una cosa bastante fácil de jugar. KSL en el turno 6. Porque tendría Manaria. Transformar. Craig. Con eso se cubra toda la vida que le hayan podido hacer. En el turno posterior va a jugar a Negrea. Y ya con eso. Tiene el hechizo de Negrea descontadísimo ya. A lo tonto le puede hacer Garo desde el turno que viene. Si quiere. Sí, sí, sí. Si estampa todos los mayordomos este turno, sí. Pues no es ninguna tontería de estamparlo. Pues no quiere hacerlo. O sea, no puede. También te digo, va a venir a... Sí, a ver. Con Negrea va a morir. Es verdad. Está el Garo. ¿Puedes curarte con el flautista? No, no puedes curarte con el flautista. Ah, metes entonces esto. A moleto. A moleto para tener la curación extra. También para quitar de mano, ¿no? Para que te entre alguna carta. Va a quemar una si te mata todo, pero bueno. Acá me estampo el 5-3, ¿no? Bueno, nada, ni eso, ¿verdad? ¿Qué sale con esto? Pensé que ya ha curado. Vale. A Negrea. A Negrea. A Negrea con... A ver. El tema es... No puede ganar el siguiente turno. Hacer howling puede ser... Puff, insuficiente, ¿no? Sí. Metele un Garo. Metele, Garo. Metele... Garo entra... Sí. Sí, ahí está el Garo. Realmente. Esto es Garo, ¿eh? Más tiene el demonio este también. Es que mira, segunda carta ya está cargado. Metele, Garo, para curarse más, está bien. Va a curar a 18. Y hay que tener en cuenta que el hechizo lo acaba de recibir ahora, así que... Aún está en la franja de no peligro. Supongo que ha confiado en que no tuviera a Craig. Sí que tiene. Sí. Esto pinta muy mal, ¿sabes? Sí. Ya con Craig, todo lo que has invertido se va al garete. Aquí Miriam. Y ya tiene el buffo cargado para después. Y tiene la pedrada también. Ay, Dios mío. Blitz. Tiene demasiadas cosas. Blitz, se transforma al Blitz, supongo. No, se cura con él. Ahí, ahora se transforma a este. Ah, se transforma a este. Y ya está todo casi listo para el turno que viene. Ahí está, y chocas a Manaria. A mí te digo, le faltan PP para jugar el turno que viene. Sí. Buffa esta mesa, entonces, ¿no? Ah, duele. Me juega esta mesa y mete pedrada. Sí, es lo mejor que puede hacer, la verdad. De hecho, la pedrada la podría guardar. La podría guardar para el turno que viene. También te digo, no creo que se cubre. Oh, pues el howling. El howling este... Hombre, el howling son cosas. Howling cubre a gastantes, sí. De mo... El... El autista. El autista. Sí. Sí, sí, sí. Eh, pues fuera coña, es que... Se puede curar 10 si quiere. Sí, se levanta entero. Quiere 10, ¿no? Se va a curar 9. Se va a curar 9. Bueno, no. Se va a curar 7. Se va a 17. Ah, 15, perdón. A 15. 15 le hace, ¿no? ¿Por qué no evolucionar ahí al diablillo? ¿Sabes que tiene el hechizo de A y Y cargado? De hecho, ¿sabes las dos cartas de la mano? Sí. Ah. Creo que debería haber hecho... Madre mía. ¿Por qué no evolucionar ese al diablillo? ¿Cuánto pega? Y encima de eso lo recupero en a Evo, ¿no? Por si le faltara, vamos. Sí. Evoluciona esta, le da un hechizo que hace daño a la cara. Que no lo puede usar en este turno. ¿Cuánto daño es esto? Ya está. Ya está. A ver, aunque hubiera evolucionado al diablillo, no sobrevivía. Queda menos 4. Pero aún así... Aunque no hubiera robado los dos misiles, y hubiera evolucionado al diablillo. Sí, sí, sí. A ver, si hubiera evolucionado al diablillo y no hubiera robado los misiles... Si quedaba uno. Es lo que te dije. Aunque hubiera evolucionado y no se hubiera robado los misiles, da igual, porque queda menos 4. Sí, sí, sí. Queda menos 4, que son los dos misiles más de Evo. Ya. Ya, exacto. Ah, muy mala suerte. O se murió. Se murió. Bueno, lo que hemos visto es que este torneo, el meta, ha definido mucho la performance. En los mazos, te atascas, te desatascas. Y ganas la partida. A ver si ahora con la nueva expansión cambia eso un poquito. Aún así, hemos visto muy buen juego. Mucha habilidad en los jugadores. No hemos visto aberraciones en ninguno de los casos. Alguna jugada sí que puede haber sido jugada con un poquito más de cautela o... Sí. La cautela es lo que ha faltado en algunas de las jugadas. Pero el resto ha pitado muy bien, en general. A ver, Rayito, no sé si está ahí o qué. Si quiere venir para el voice chat. Sí, hombre. Si está por aquí, ¿qué es importante que nos vayamos? Declaraciones. De hecho, puedo mirar si está acá. A ver. Tanto Rayito como historilla. EQR, sí, ahí está. Rayito, si quiere venir. No sé si está en el Discord del Nip, pero no. Y si no, ya está tardando. Y si no, ya está tardando. Ahí está, ya está tardando. No tardes. No, no, no está. Tengo que pasar. Tengo que mandar el Discord. Espera. Bien, spamea. Denunciar, no. ¿Cómo se va a caer esto? Denunciar. Denunciar. Invitar gente acá. Lo puse yo para la chat. Guau. Lo que le ha tocado a Nolly pinta bastante curiosa también. Le ha tocado a la Serafín del líder. Puede entrar historiado, sí. No, vos no, que vos así me... No, mentira, entra. No, no. Métete un canal cualquiera y yo te paso. Por favor, que sea uno medio bajo. Porque van y se van a generar el que te haya arriba. Sí, sí, normalmente sí. Entra cualquier canal del Discord del Nip y yo te paso. Tiene millón de canales del Nip. Tengo muchos menos de los que tienen en otros canales. Intento a comprimirlo lo máximo posible. Es que son bastantes. ¿Cuál disco? En el de Nip, cualquiera. Yo tengo que pagar el canal del Nip. Por si no estás. Por si no estás, a ver si este. Thanks for the follow, Blaine. Blaine es uno de los... Estoy reconociéndolo bien. Es uno de los admins del SVO. Es el que ha vinido a sustituir a Sunny Days. Ah, mira. Sunny Days son grandes. Le recordaremos siempre. Estoy esperando que alguien entre a cualquier canal de Discord, hijo de puta. Chantre, pero ha entrado un canal de vos. Me he entrado en un canal. ¡Hijo de puta, entró el de más abajo! Al Nip por anime. Es lo mismo, si está muy abajo. ¿Qué es eso? Y está muteado, además. Y está muteado. No, 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 no. Joder, hijo de puta. Ahí está. Me hizo comprimir 500 canales para subirlo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, bien. Un poco triste por las misplays, pero bueno. Sí, eso pasa. El problema fue el setup del Haven. Ese doble amuleto. Estabas pensando en hacer Skullfane, ¿no? A un amuleto. No, eso no me pasó en la cabeza. No lo vi eso. Yo para mí estaba bien. Estaba bien porque él te iba a hacer. Siempre miro a él. Si él te hace miro a él, te va a limpiar la mesa. Y ya el daño del pájaro ya entra. Igualmente, ¿entendés? Ya le hiciste ese daño. Él no se va a curar porque cuando hace miro a él no se puede curar. Entonces vos tenés ese espacio extra para el próximo turno hacerte... Incluso tradear el pájaro si es necesario. Sí, por eso jugué el otro amuleto. Porque creí que tenía miro a él. Sí, es verdad. Él no tenía miro a él. Así que... Pero es incluso mejor porque si no tiene miro a él, no te pasa nada. Entonces no necesitaba jugar el amuleto. Yo igualmente lo abría y no jugaba el amuleto, eso sí. Porque si no te hace miro a él, no te limpia la mesa. No te limpia la mesa, entra el golpe del tigre igualmente. Sí. ¿Entendés? Y te podés curar con un skulfen. Y si hubiera visto que podía abrir el amuleto, sí. Sería mucho mejor. Creo que habría ganado. Sí, posiblemente. Creo que incluso haces un... Como comitías muy rápido el jugar el doble amuleto de tigre. Voy a pasar al rayito. Hola. Hola. ¿Qué andás? Estamos hablando del partido de la historia. Vos ahora esperás sentado ahora. Ahora te toca a ti, dentro de poco. Te decía que haces un overcomit muy grande porque tampoco necesitabas curarte tanto. Suponiendo que viene Miruel, Miruel te iba a hacer cuatro. O siete. Mucho. No sé si se abría el amuleto. Aunque se abría el amuleto, te hacía diez. Vos estabas a más de día de vida con un amuleto. Entonces ahí ya estás safe de por sí. Y te podías guardar para el turno del combo. O sea, al final el amuleto de tigre es mejor tirarlo en el quinto espacio para si sale solamente el pájaro. El pájaro, sí. Y aunque te hiciera diez de año, va a tener doble Skullfane. Te va a dar full de vida. Solo, ¿sabes? Si no, lo matás. Que para mí creo que lo podías matar igualmente. Y después el letal que te hace con Manaria es un poco estúpido, de verdad. Sí. ¿Eh? ¿El Manaria? Habla, Nipio. Verás a hablar. Ah, que cuando lo veas en la repetición verás de que no tenía la victoria en la mano cuando comenzó el turno. O sea, es como ahora mismo en la final, lo que hemos visto. Tampoco tenía la victoria en la mano en el último turno. La fue adquiriendo a lo largo del turno. Pero sí, mayormente lo que está diciendo es ahí. Salió Romando, ¿no? En la segunda partida creo que... ¿Qué iba a hablar? Me he olvidado. No sé, no. No sé. Es que no sé por dónde puede ir lo que querés decir. ¿Que no crees que no tenías daño o qué? ¿Que no te daba el daño o que estabas con miedo de morirte? Estabas con miedo de morirme. Por eso comité dos amuletos, pero creo que no era necesario, de verdad. Yo me di cuenta que comité este más rápido. Uno lo necesitaba, sí, y estaba bien. Pero otro sí ya que fue mucho por el espacio que ocupas. De hecho, muchas listas llevan dos porque el espacio es muy grande por más que te cure. Y la cosa es que estaba muy nervioso al final también. No sé por qué. Yo jugué el primer día. Siempre dejaron pasar Haven y no perdía, ¿no? Me iba tranquilo. Y ahora me puse un poco nervioso y pasó eso. Pero bien, fue un poco de mérito del otro. No sé su nombre, pero bueno. Sí, por haber visto que tenía el borderlock. Y también por robar el ETH en la segunda partida. Después a Hichiro, no sé dónde le escondiste las cartas. Porque no se robó nada al pueblo. Se la escondiste, no sé, abajo de la mesa o algo. No se robó Manaria, no se robó... ¿Descarte eran? No me acuerdo qué le faltó. Sí, Descarte. En la segunda partida también no robé casi nada. Fue puro Topire. Sí, hubieron turnos muy tristes. Pero también por lo que estábamos diciendo. En parte es por culpa del meta. De que hay ciertos mazos que... Lo expresó bastante bien Sai durante el casteo. Que tienen que pasar por ciertos aros. Y como no pasas por uno, te estampas muy fuerte. Sobre todo Shadow. Shadow, sobre todo si va segundo. Necesita tener Metatron, Shrink y Miruel. Además de tener early game decente. Entonces es como que hay que hacer muchas cosas. Que si sales bien, pero si no... Probablemente te morís solo. Sí. Casi pasó eso. Es que en muchas partidas pasa eso. De que te morís solo, solo porque... Te faltó Metatron y vas un turno tarde. Te faltó Miruel y vas un turno tarde. Te faltó la Shrink y te falta daño. Todas esas cosas. Sí. Vamos, Rayito. De Rayito no vi la partida. Estaba haciendo mis cosas aquí. Te puedes desmudear. Te queremos escuchar. Ya puedo ver. Sí, ahora sí. Bueno, bueno. Es que no... Nada, pues bueno. Se intentó, güey. Nada más que decirte, se intentó. Ah, la partida de la final fue bastante triste, la verdad. Ah, dos veces en segundo. Dos veces en segundo es como que... Muy, muy sad. Debo más que me bañe el Shadow. Y Shadow es el único que yendo segundo, pues con Metatron puede intentar, pues... Recuperarme, ¿no? También es verdad. El único que puede sacar ventaja del segundo es Shadow. Porque Metastega, Metatron, digamos que está... Es como si fuera primero. Pero después de las partidas, a ver, contra Guilty fue bastante tranquila, ¿verdad? No hubo mucho problema. Fue demasiado tranquilo. Igual Guilty ya había repeticiones. Igual no tuvo buenas manos. O sea, sí. Estaba jugando con lo que podía. Después MemeLegends. Buena... Buen... Buen Benjans. Buen Benjans, supongo. A su casita. Se tiró un... Se tiró al TF4 cuando terminó. Y se fue hasta el... Y vi la repetición, güey. Vi cómo instantáneamente gané. O sea, vi cómo tiró su render. Instantáneamente desonecté la cámara. Lo vi, lo vi. Fue como... ¿Qué pedo? También te digo... Se tilteó demasiado para lo bien que va en la tabla. O sea, daba como 500 puntos. Le saca el segundo o que... A mí, ¿sabés qué? Me caos la risa y me voy estar tranquilo. Estaba con 35 puntos, ¿no? A mí me sacaba... Le sacaba uno al segundo y ya estaba pepe, pepe, pepe... Y este que le saca 80... Se enoja de que pierde una partida. Un poco exagerado, ¿verdad? Encima se lleva un punto gratis por tener bike. Se lleva 8 puntos para casa, tranquilos. Hombre, es un buen incentivo para hacerte un 7-0 el día 1. Te ganas 200 euros extra. encima de eso 200 200 dolarcito para el sillo y un punto gratis ya 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 después la final es que es eso las dos partidas ganadas fueron bastante tranqui la verdad y la que hiciste bien fue la contra el vengeance que tenía un briqueo de la puta madre que ni siquiera le pegaste a la cara eso igual yo creo que si hiteabas cara igual no había problema porque no sé si viste la mano la mano que tenía era literalmente fue error sí fue error porque también luego recordé en ese momento que tenía el hechizo de Vania que fue como que ahí mismo se puede poner venganza pero luego vi que no pasó vi que no pasó y fue como que ¿por qué no sucedió? o sea yo voy a vi y se descartó se descartó el hechizo sí sí y fue como que ah genial lo que iba a decir es que en ese turno no pensabas que te podía hacer 17 ¿no? no tenía no tenías ni contado ¿verdad? porque yo dije en la vida te das cuenta que tenía 17 daños la mano o sea tiene que tener un combo de 3 cartas o sea que era arca más la maron más el más el leap que eso son sí ¿no? son 17 yo dije che che que haga la jugada de cagón literalmente dije eso que haga la jugada de cagón no se muere si no se muere gana ¿sí está? metatron pasa por metatron como pueda y se intentó matarme todo fue en plan todo fue en plan para que el wey te diera su render y se desonectara aparte de su render te sorprende su render supongo ¿no? fue como ah sí sí ah bueno gracias por la win nada que yo iba a preguntar más que nada para que no estemos todo el tiempo sobre la misma cosa otro tema referente a este torneo ¿qué os ha parecido la conjunción de mazos que se han llevado al torneo y la performance que ha tenido Dracónico a lo largo de este top 8? porque es algo que yo creo que no soy el único al que le ha sorprendido que el Dracónico le haya pasado lo que ha pasado al final no sé yo me fumé todos los vagones y yo también son terroristas son terroristas el hay una plena para eso y juega Haven jo puta Haven tenés que variar Dracón te meten te meten un wall de como esto de si no te hacen OTK para empezar porque no haces nada no haces nada en 6 turnos si no te hacen OTK te meten los 3 ward y pasa dale pasa sin poder ¿cómo pasas por los ward? ¿te gastaré uno? no es una magia no pasas por los ward los revientas sin necesidad de tener que pasar con los ward ¿cómo? ¿cómo? si tu mayor daño es de Tauro ¿mayor daño es de Tauro? hay que preparar Skullframe para turno 5 para que en turno 7 te cueste 0 claro te robar todas las cosas ah si da también el hecho de que te jugaran 2 nuar antes de turno yo creo que también fue importante ah si no se si fue un tipo de Skullframe digo yo lo tenga que para otro día lo tenga mañana nunca llegó nunca llegó pero yo yo había probado a al dracónico y me salía muy mal muy mal perdía para casi todo no sé puede ser que no no maneje bien el mazo pero a mi ver creo que no era no era una de las mejores de los mejores mazos para seguir para mí si era el mejor de hecho para mí es el mejor del meta por sobrellado porque Shadow tiene eso si no te robas los Skars no haces nada también eso vale para todo eso vale para todo si no robas los Burial tampoco hace nada si no robas a Negrea no hace nada el mazo tiene mucho robo de de Haven de Skars no creo que tiene tanto así el clerical tiene muchísimo robo hay veces en las que incluso el mayor problema que veo yo es la gestión de la mano porque tienes la mano muy llena y el mayor problema es de que todos los demás mazos hacen cosas antes que tú y puede que haya por ejemplo te juega un Miguel pronto y ese Miguel va a estar pico y pala hasta que te lo quites del medio y a lo mejor ese daño que te va a hacer te gana la partida esto por ejemplo contra Vampírico puede que salga bien por el hecho de que Vampírico tiene que jugar bichos y esos bichos morir para jugar más bichos o si no tiene huecos ilimitados entonces tú ahí puedes tirar por ahí por ejemplo Imperial Imperial recordemos que tiene cartas que individualmente son muy potentes son bichos que funcionan muy bien entre sí entonces te podrían hacer mucho daño también si te limitan el daño porque te han jugado imagínate que estamos hablando del día 1 y alguien te ha jugado control Imperial también es un problema muy grande con eso porque va a tener mucho vinculo que va a ir acumulando muchos bichos jugados por turno y cuando ponga el limitador de daño directamente tú no puedes hacer nada entonces tiene bastantes problemas el mazo de Clerical aunque sea más autogestionable con los recursos que tiene por sí mismos en el momento que sea de la partida pues tiene el problema de que depende de que el rival no vaya más rápido por ejemplo uno de los vampíricos que vimos hoy que era el de el de Venganza puede pasarse por encima Venganza Venganza es un poco o sea pudiendo jugar a Grath Grath me parece bastante bueno bastante feliz desde que Grath sobreviva ¿no? a la derrotación yo sí yo estoy muy feliz o Rayito vos que lo jugaste vos también a lo mejor mejora pero ya me conformo con las 40 que ahí también te digo yo me sentí súper cómodo jugando esa cosa más o menos a mí me gustó las partidas que tuve después que muera entre comillas Shadow también ¿no? alegra sí yo me alegro yo no quiero jugar Shadow este Shadow perdón a ver lo que viene porque vemos mucho nigromancia con que se vaya la cándula con que se vaya la cándula vemos mucha nigromancia y a lo mejor este este nigromancia no está pero imagínate un nigromancia alrededor de Gremory o que le dé todo para que Gremory vuelva y pasen cosas muy locas si hacen reprint de Gremory ahí se juega si no no y ya vemos que va a venir ahora mismo han sacado ya los de nigromancia ¿no? bueno puede salir en dorada sí en dorada sí ya claro el Gremory no creo que salga ahora porque esta es una expansión más alrededor de Rago Bahamut y Gremory es original entonces ella vendrá en una mini expansión o en una expansión posterior pero todos los recursos lo está recibiendo ahora y bueno aquí tenemos la clasificación para quien a ver si la puedo quitar esto esto la clasificación vemos que Meme Legends está muy por encima pero Osaf está cerca Osaf está cerca 36 y le preocupa si ya clasificó no le van a descontar 11 puntos muy preocupado me hago un top 8 y no no tengo 25 puntos yo tengo 20 si yo era por tener 36 si yo era por tener 36 no sé a ver aquí hay algunos en este top 10 que no han hecho top 8 KSL ha llegado ahora ha ganado una final y está ahí noveno encima eso Meme Legends entró con 8 puntos solo porque ninguno de los otros 9 ninguno top no ninguno KSL KSL que se metió ahí con 25 recién una duda que tengo Meme Legends el buy le cuenta como 2 puntos cuenta como 1 cuenta como 1 la win en el segundo día son 1 punto o sea está teniendo 8 puntos por este torneo 8 este torneo 8 puntos joder facilito cuando la media de puntos por torneo es 5 ya ves 25 25 25 por torneo es 5 y se queja de tener 8 ya me gustaría a mí quejarme pero bueno básicamente llegan al lado final este meta lo doblamos le hacemos un rollito lo tiramos a la mierda y vamos al siguiente me parece perfecto y se acuerda vamos a hacer como que esta pasión no existió ¿da? si si dios mío tuve un día y hice 2-5 ¿no? si tuve un ese que hice 2-5 y fue 2-5 yo te iba a decir yo te iba a decir yo tuve un 3-4 con 2-5 y veo que me ganaste ostras me ganaste yo te digo 3-4 y con 2-5 si yo en 7 años solo he tenido 1-5 cabrón para que te toquen 2-5 es complicado tienes que ir como 0-3 si vas 0-3 ahí ya te encontrará algún tienes que ir 0-3 y que todos los demás que vayan 0-3 dropen estaba horrible el meta fue un poco antes de la mini no logré jugar bien a ver a mí el meta me ha gustado lo que pasa que de cara a torneo es un meta bastante jodido porque no se destaca tanto la habilidad de los jugadores como la suerte pero divertido a mí me parece para el jugador habitual para jugar en ladder ranked el problema es el torneo que incluso a la hora de baneos no es como piedra, papel, tijeras que hemos visto en otras metas aquí es de uno de esos demonios literal no quiero jugar contra esto exacto tengo miedo a clerical ¿por qué? porque no lo juego yo cosas así no es piedra, papel, tijeras de hago esto de juegos mentales él va a banearme esto no aquí es de eso no me gusta nadie quería jugar en mi rolo de show tipo nadie literalmente nadie quería incluso mi rolo de clerical no hemos visto tampoco ha habido baneo a clerical sí, yo ponía porque ayer jugué contra Japón y fue horrible 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 ¿todos hemos jugado contra Japón ayer o es cosa mía? ¿cuántas rotas fue Japón? creo que sí tengo que metarlo a Japón un día ¿sabe español Japón o no? no sé no sé creo que sabe solo inglés ¿no? inglés sabe bueno y portugués imagino sí espero bueno yo en gallego le puedo ayudar un poquito bueno y se aprende portugués para el Japón no pasa nada que aprenda español que más fácil comunicarse con el resto del mundo bueno y aquí mostrando el BM que hizo Rayitos ¿qué os parece? bueno pues muchas gracias por pasaros ha sido un torneo bastante interesante de ver hemos alcanzado números bastante espectaculares gracias a todos los follows que hemos tenido hoy que ha sido una cantidad que no me esperaba tan grande la verdad y ya nos vemos a ver si mañana tenemos todas las cartas las podremos ver junto con con Yori Tom en su canal y se pasará Sai y seguramente alguno que también tenga así conociéndose avanzados a ver si se quiere pasar y si nos traemos ahí en el chat para que compartir todas las opiniones vuestras y el editor y crafting de cara a la siguiente expansión que sabemos que siempre es al revés de todo lo que pensamos o al menos se parte poquito la maldición del caster supongo es lo bonito es lo bonito ¿al horario? ¿pretiene hacer eso? ¿a la tarde o noche? realmente cuando están las cartas normalmente normalmente a las 9 9 9 10 9 10 9 días de la noche aquí en España si empieza un poco antes ¿no revelaron cartas en el SEO? las cartas salen mañana no 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 hoy no no es es que si no están todas las cartas yo creo que se me analice igual porque si sale el martel de expansión es tontería porque si no no se hace y las legendas y doradas van a estar así que nada sí hacia acabo lo importante bueno señores pues nada encantados de haber pasado esta noche con vosotros y nos vemos mañana en el canal de Ori si todo va bien y si no nos tendréis en nuestros discords nuestros twitter nuestros tweets nuestros canales de youtube y no hay excusa para poder hablar de shadow bears con la comunidad española que para eso estamos aquí hasta luego hasta otra a ver si se corta bien esto chau chau chau